En busca de la China moderna Jonathan de Spence. Primera parte conquista y consolidación. En las postrimerías del siglo XVI la dinastía Ming parecía estar en la cumbre de su gloria. Sus logros culturales y artísticos eran notables, la vida urbana y comercial extendía nuevos niveles de prosperidad a la vez que las técnicas chinas en la imprenta y la manufacturación de porcelana y seta superaban todo lo que podía encontrarse entonces en Europa. Pero aunque es corriente ver este periodo como el nacimiento de la Europa moderna, es menos fácil verlo como el obvio punto de partida de una China moderna. Mientras que Occidente era a la sazón el centro del que partían exploraciones que le proporcionaban extensos conocimientos del mundo en su totalidad, los gobernantes Ming no solo se habían retirado de las empresas ultramarinas y perdido el conocimiento que hubieran podido sacar de ellas, sino que, además, habían iniciado una pauta de comportamiento contraproducente que causaría el fin violento de su dinastía antes de que transcurrieran 50 años. El tejido poco tupido del Estado y la economía de la China de los últimos Ming empezó a deshacerse por muchos puntos. La caída de la recaudación tributaria impedía pagar puntualmente al ejército. Las deserciones de soldados facilitaban la penetración de tribus hostiles por las fronteras. Una afluencia de plata desde Occidente causó tensiones inesperadas en la economía china. La deficiente supervisión estatal de los graneros y las duras condiciones climáticas llevaron a la desnutrición y a la vulnerabilidad a la peste de los habitantes de las zonas rurales. Bandas errantes de gentes desafetas se unieron para formar ejércitos cuya única ideología era la supervivencia. En 1644 todos estos elementos estaban ya combinados de forma tan virulenta que el último emperador Ming se suicidó. Los que pusieron orden en este caos no fueron ni rebeldes campesinos ni letrados funcionarios descontentos, sino las tribus Hurchen del otro lado de las fronteras del norte de China, que se llamaban a sí mismas Manchúes. Su victoria se basó en el éxito de la formación de un sistema de unidades militares y administrativas, y del núcleo de una burocracia mucho antes de que estuvieran preparados para conquistar China. Con estas instituciones en funcionamiento y con un gran número de chinos que se habían rendido o que habían sido capturados y ahora servían a estas tribus en calidad de asesores políticos, soldados, artesanos y agricultores, los Manchúes estuvieron en condiciones de aprovechar la oportunidad de invadir China que se presentó en 1644. El movimiento de estos centenares de miles de soldados por toda China puede servir para mostrarnos, como mostró a los Manchúes, los rasgos generales de este territorio. Los rebeldes campesinos indígenas de China y diversos supervivientes Ming escogieron zonas diferentes del país para instalar las bases de sus intentos de oponer resistencia a la invasión Manchú. La evolución del avance Manchú de norte a sur y de este a oeste siguió la lógica del terreno y la necesidad de incorporar firmemente zonas de gran importancia política y económica. a las estructuras del nuevo estado. Tanto el momento como la dirección del avance Manchú se repitieron sorprendentemente cuando los comunistas unieron China en 1949, después del largo periodo de fragmentación del país en el siglo XX. Conquistar un país tan vasto como China solo era posible incorporando millones de partidarios chinos a las filas Manchúes y recurriendo a administradores chinos para que gobernasen en nombre de los Manchúes. Si bien algunos descendientes de la dinastía Ming siguieron luchando tenazmente, la mayoría de los chinos aceptó a los nuevos gobernantes porque los Manchúes prometieron, con solo unas cuantas excepciones, respetar las tradicionales creencias y estructuras sociales de China. Si la conquista Manchú había creado en algún momento la posibilidad de agitación social, ésta se desvaneció pronto y la recién fundada dinastía Qing de los Manchúes, firmemente instalada, estaba destinada de gobernar China hasta 1912. La consolidación del estado chino requirió, en el caso de los Qing igual que en el de sus predecesores y en el de sus sucesores, que se prestara atención a gran número de necesidades estratégicas, económicas y políticas. El principal arquitecto de la consolidación QJNG fue el emperador Kangxi, que reinó de 1661 a 1722. Poco a poco fortificó las fronteras del sur, el este, el norte y el noroeste de China, y también reforzó las instituciones de gobierno que sus antecesores Manchúes habían ideado provisionalmente antes de la conquista. Kangxi se concentró especialmente en restaurar un eficaz sistema nacional de inspecciones, mejorar la circulación de la información estatal por medio de canales de comunicación fiables y secretos, granjearse el apoyo de letrados potencialmente disidentes por medio de proyectos patrocinados por el estado y reducir las tensiones latentes entre Manchúes y chinos étnicos, tanto en los puestos del gobierno como en la sociedad en general. En el campo de la economía, Kangxi tuvo menos éxito. Aunque tanto el comercio como la agricultura florecieron durante su reinado, no estaban sometidos a una tributación apropiada, lo que se convirtió en un defecto permanente de la dinastía. El hijo de Kangxi forcejeó de manera inteligente con algunos aspectos de este legado y prestó especial atención a la reforma del sistema tributario, la organización de la vida cultural, la eliminación de ciertas desigualdades sociales y el fortalecimiento de la burocracia central. Pero el crecimiento espectacular de la población china a finales del siglo XVIII y las nuevas presiones a las que se vio sometido el campo provocaron graves conflictos sociales y la moralidad del centro empezó a resquebrajarse. La ineficiencia y la corrupción debilitaron las respuestas del estado, que eludió estos problemas internos en vez de afrontarlos. En el campo de las relaciones exteriores, las instituciones chinas encargadas de tratar con los extranjeros también comenzaron a ser objeto de nuevos desafíos cuando agresivos comerciantes occidentales llevaron sus barcos a las costas chinas y pusieron a prueba las restricciones que China les imponía. También en este caso la respuesta del estado QJNG fue lenta y en gran parte ineficaz, y su incapacidad de adaptarse de manera creativa, en este campo y en otros, echó los cimientos de los acontecimientos catastróficos del siglo XIX. Los escritores y filósofos políticos occidentales del siglo XVI, que durante cierto tiempo se habían visto atrapados en un ciclo de admiración por China, empezaron a estudiar sus puntos débiles con ojos más penetrantes y coligieron que si los chinos no podían adaptarse a vivir en el mundo, había una posibilidad real de que su país fuese destruido. Uno los últimos miga gloria de los Ming en el año 1600 DC. El imperio chino era el mayor y más avanzado de todos los reinos unificados de la tierra. La extensión de sus dominios territoriales no tenía parangón en una época en la que Rusia sólo empezaba a unirse como país, India estaba dividida entre gobernantes mongoles e hindúes, y una nefasta combinación de enfermedades infecciosas y conquistadores españoles había derribado los utrol a grandes imperios de México y Perú. Y la población de China, unos 120 millones, era mucho mayor que la suma de la de todos los países europeos. Había ciertamente pompa y ritual majestuoso en capitales como Quiero o Prada, Delío o París, pero ninguna de estas ciudades podía alardear de un complejo palaciego como el de Pekín, donde, enclavada detrás de murallas inmensas, los relucientes tejados amarillos y los espaciosos patios de mármol de la ciudad prohibida simbolizaban la majestad del emperador chino. Trazadas de acuerdo con un meticuloso orden geométrico, las grandes escaleras y las imponentes puertas de los sucesivos palacios y salones del trono se alineaban exactamente con los arcos por los que se salía de Pekín al sur y mostraban a todos los visitantes la relación entre las cosas que personificaba el hombre al que los chinos llamaban el hijo del cielo. Gobernantes de Europa, India, Japón, Rusia y el Imperio Otomano se esforzaban a la sazón por crear sistemas burocráticos que expandieran su sistema tributario y administrasen con eficiencia sus territorios, que eran cada vez más extensos, amén de atraer a los nuevos centros de poder de la corona los recursos de la agricultura y el comercio. Pero la inmensa burocracia china ya estaba muy arraigada, armonizada por un milenio de tradición y unida por un vasto conjunto de leyes y disposiciones estatutarias que, al menos en teoría, podían ofrecer consejos pertinentes sobre cualquier problema que pudiera presentarse en la vida cotidiana del pueblo chino. Un sector de esta burocracia vivía en Pekín y servía al emperador mediante una compleja jerarquía que dividía los asuntos del país en seis ministerios, encargados, respectivamente, de las finanzas, el personal, los rituales, las leyes, los asuntos militares y las obras públicas. También en Pekín estaban los letrados y funcionarios superiores que asesoraban al emperador en cuestiones de ritual, escribían la historia oficial y supervisaban la educación de sus hijos. Esta plétora de funcionarios oficiales trabajaba en incómoda proximidad con el abundante personal de palacio que atendía las necesidades más personales del emperador, las mujeres de la corte y los eunucos que las vigilaban, los hijos del emperador y sus nimberas, la guardia personal de élite, el personal de los salones de banquetes y las cocinas, los lacayos, los barrenderos y los aguadores. El otro sector de la burocracia china lo formaban los que ocupaban puestos en las quince provincias principales en las que estaba dividido el país durante la dinastía Ming. Estos puestos también se hallaban organizados de acuerdo con complejas jerarquías, que iban del gobernador provincial, en la cúspide, a los prefectos de las ciudades importantes y los magistrados en los condados. Debajo de los magistrados estaban los policías, los mensajeros, los milicianos y los recaudadores de impuestos, que extraían un flujo regular de ingresos de los agricultores chinos. Un grupo de funcionarios llamados censores vigilaba la integridad de la burocracia, tanto en Pekín como en las provincias. Las poblaciones y ciudades chinas no mostraban, en la mayoría de los casos, la imponente solidez en piedra y ladrillo de los grandes centros urbanos de la Europa posrenacentista. Tampoco, con la excepción de unas cuantas pagodas famosas, se alzaban en los cielos de China torres tan elevadas como las de las mayores catedrales cristianas o los minareces de las ciudades musulmás. Este bajo perfil arquitectónico no significaba falta de riqueza o indiferencia religiosa, pues había en China muchos templos budistas prósperos, así como templos taoístas dedicados a las fuerzas naturales del cosmos, templos ancestrales y santuarios dedicados a conflicio, el fundador del sistema ético de China en el siglo V. También había unas cuantas mezquitas en algunas ciudades del este, y en las zonas más occidentales, donde vivía la mayor parte de los musulmanes de China, algunas sinagogas, donde todavía se congregaban los descendientes de los antiguos viajeros judíos, y pequeños grupos dispersos con vagos recuerdos de las enseñanzas del cristianismo nestoriano, que habían llegado a China un milenio antes. La menor grandiosidad de la arquitectura urbana y de los centros religiosos de China no reflejaba falta de orgullo cívico ni desinterés religioso, sino más bien un hecho político. El Estado chino se hallaba centralizado más eficazmente que los del resto del mundo. Sus religiones se controlaban con mayor eficiencia. Y un gobierno vigilante que no toleraba centros de autoridad rivales impedía el crecimiento de ciudades poderosas e independientes. Con la perspectiva que da el tiempo podemos ver que la dinastía Ming, cuyos emperadores venían gobernando China desde 1368, ya había dejado atrás su apogeo político a comienzos del siglo XVII. Sin embargo, alrededor de 1600 la vida cultural china mostraba una increscencia que pocos países podían igualar, por no decir ninguno. Si señalamos las figuras de excepcional brillantez o perspicacia de la sociedad europea de finales del siglo XVI, es fácil encontrar sus equivalentes en la China de la misma época. No había ningún dramaturgo chino comparable con Shakespeare, pero en el decenio de 1590 Tan Shianfu escribió obras sobre amores juveniles frustrados, tramas de familia y discordia social que eran tan ricas y complejas como el sueño de una noche de verano Romeo y Futie barra A. Y aunque tampoco había nadie que pudiera compararse con Miguel de Cervantes, cuyo Don Quijote se convertiría en una obra central de la cultura occidental, fue en el decenio de 1590 cuando se publicó la novela de búsqueda religiosa y aventuras picarescas más querida de China, Viaje hacia Occidente. El héroe principal de esta novela, un monotravieso con rasgos humanos que acompaña al monje protagonista en sus viajes llenos de acción a India en busca de escritos sagrados budistas, continúa siendo hoy día una parte fundamental de la cultura popular china. Sin ir más lejos en busca de otros paralelismos, dentro de este mismo periodo ensayistas, filósofos, poetas de la naturaleza, paisajistas, teólogos, historiadores y estudiosos de la medicina produjeron en China numerosas obras relevantes, muchas de las cuales se consideran hoy clásicos de la civilización. Tal vez entre toda esta profusión, las obras de los autores de relatos cortos y los novelistas populares sean el mejor reflejo de la vitalidad de la sociedad Ming, porque indican la existencia de nuevos lectores en las ciudades y nuevos niveles de alfabetización, y una atención igualmente nueva a los detalles de la vida cotidiana. En una sociedad dominada en gran parte por los hombres, también muestran un aumento del público formado por mujeres que sabían leer y escribir. Las consecuencias más amplias del aumento de la alfabetización femenina en China se sugirieron en los escritos de los teóricos sociales de finales del periodo Ming, que arguyeron que educara a las mujeres a aumentarla la calidad de vida de la sociedad en general porque mejoraría la moral, la crianza de los hijos y la administración doméstica. Los críticos respendieron que demasiada independencia para las mujeres era perjudicial y amenazaba con corroer el buen orden de la sociedad y la familia. Todos estos temas aparecen juntos en otra de las más grandes novelas chinas, El Loto de Oro, que se publicó anónimamente a comienzos del siglo XVI. En este relato socialmente muy elaborado y sexualmente explícito, se analiza al protagonista, que obtiene sus ingresos del comercio y de sus contactos con las esferas oficiales, a través de sus relaciones con sus cinco consortes, cada una de las cuales expresa una faceta diferente de la naturaleza humana. En muchos sentidos, El Loto de Oro puede verse como una alegoría, como una fábula moral sobre cómo la codicia y el egoísmo destruyen a quienes más oportunidades tienen de ser felices. No obstante, también tiene una vertiente profundamente realista y arroja luz sobre las tensiones y crueldades de la vida de familia de la elite china como pocas obras lo han hecho. Novelas, lienzos, obras de teatro, junto con los compendios imperiales de la vida cortesana y la práctica burocrática, dan una idea de los esplendores, e para los ricos, de China en las postrimerías del periodo Ming. Los ricos, que vivían principalmente en las grandes ciudades comerciales en vez de en el campo, estaban unidos por medio de complicadas organizaciones de clanes o linajes basadas en la ascendencia familiar por vía paterna. Estos linajes poseían a menudo grandes expunto tensiones de tierra que proporcionaban ingresos para sostener sus propias escuelas, calidad para los que pasaban por un mal momento y el mantenimiento de las casas solariegas en las cuales los miembros de la familia ofrecían sacrificios a los muertos. En los espaciosos recintos de los pudientes, protegidos por puertas enormes y muros elevados, solía haber jardines extensos y cuidados que no cumplían sólo funciones decorativas y recreativas, sino que también producían fruta, otros alimentos y flores para los propietarios y sus familias. Los hogares de los ricos estaban llenos de creaciones de los artesanos chinos, que a veces eran empleados de manufacturas dirigidas por el Estado pero que más a menudo se agrupaban en talleres gremiales. Las sedas bordadas que realzaban las formas femeninas gozaban siempre de mucha demanda entre los pudientes, al igual que la exquisita porcelana blanquiazul que adornaba las cenas elegantes a las que tanta afición había entonces. Laca brillante, jade ornamental, finas celosías, marfil delicado, esmalte y relucientes muebles de palisandro Adán de los domicilios de los ricos lugares colmados de belleza. Y los soportes de madera o piedra primorosamente labrada para pinceles, el papel de lujo, incluso las barritas de tinta y las piedras en las que se frotaban y mezclaban con agua para producir la tinta mejor y más negra, todas estas cosas se combinaban para hacer que el escritorio de todo letrado fuese un espacio ritual y estético antes de que escribiese siquiera una palabra. En los últimos años de los MIG había surgido un complejo sistema de perritación alrededor de tales objetos y los nuevos ricos buscaban a prestigiosos marchantes de arte para que les ayudasen a llenar sus hogares de manera apropiada. Como es lógico, esto generó un sistema clandestino de falsificaciones y atribuciones fraudulentas que engañaba a los incautos. Complementando la decoración doméstica, los alimentos y las bebidas de los chinos ricos eran una delicia sin fin. Queso de soja de sabor acre hecho con gambas y alubias, pato crujiente y castañas de agua, dulces, desclaros, alcohol suave elaborado con cereales o uva, frutas y zumos frescos y en conserva. Todos estos manjares se sucedían en majestuosa secuencia en los banquetes, durante los cuales se hablaba de literatura, religión y poesía. Después del agape, mientras el vino seguía corriendo, tal vez se sacaban rollos pintados de la colección familiar y los ágiles pinceles de los comensales embriagados creaban nuevas obras de arte que trataban de captar la esencia de algún maestro antiguo. En sus niveles sociales y económicos superiores, esta era una sociedad sumamente culta, unida intelectualmente por un grupo común de textos que se remontaban a antes de la época de Confucio, a los primeros tiempos de la unificación de un estado chino en el norte en el segundo milenio antes de Cristo. Mientras los teóricos debatían su mérito para las mujeres, la educación era rigurosa y prolongada para los muchachos de las familias acaudaladas, a los que se enseñaba las cadencias del chino clásico cuando tenían unos seis años de edad. Luego seguían sus estudios en la escuela o con preceptores particulares todos los días, y aprendían de memoria, reducían y practicaban hasta que, alrededor de los 30 años, estuvieran preparados para presentarse a los exámenes de estado. El éxito en estos exámenes, cuya dificultad crecía desde los que se convocaban localmente hasta los que tenían lugar en la capital, Pekín, supuestamente bajo la supervisión del propio emperador, daba acceso a lucrativos cargos burocráticos y proporcionaba un inmenso prestigio social. Las mujeres tenían prohibido por ley presentarse a los exámenes estatales, pero las de buena familia solían aprender a escribir poesía clásica de sus padres o hermanos y las cortesanas de los barrios de placer de las ciudades frecuentemente habían estudiado poesía y canto, habilidades que aumentaban sus encantos a ojos de sus cultos clientes masculinos. Las mujeres de las familias de la élite también podían escoger preceptoras particulares y dedicarse a una variada vida intelectual con otras mujeres por medio de la correspondencia, el intercambio de poemas y las visitas de sociedad, con frecuencia a gran distancia. Como la impresión de libros con tipos de madera había empezado en China en el siglo X, era posible mantener grandes bibliotecas particulares y se daba por sentado la difusión generalizada de obras de filosofía, poesía, historia y exhortación moral. Aunque algunos puristas la veían con malos ojos, la difusión de obras populares de entretenimiento también iba en aumento a finales del siglo XVI y contribuía a crear una rica y compleja mezcla cultural. Los habitantes de las ciudades disponían ahora de nuevas imágenes de la naturaleza conquistada por el hombre para contrastarlas con el ruido y el ajetreo de su propio entorno y hallar una sensación de orden en obras de arte que interpretaban el mundo para ellos. Las posibilidades de esta sensación de satisfacción fueron captadas a la perfección por el dramaturgo Tan Shianzu en su obra El pabellón de las peonías, de 1598. Tan Shianzu pone sus palabras en boca de un letrado y burócrata oriental llamado Dubao. Parte de la felicidad de Dubao se debe a que los asuntos administrativos marchan sobre ruedas. Las montañas están más bellas que nunca y disminuyen los juicios, los pájaros que vi partir al amanecer veo regresar cuando anochece, pétalos del florero cubren mi caja de sellos, las cortinas cuelgan sin que nada las perturbe. Esta sensación de paz y orden, a su vez, provoca una respuesta más directa a la naturaleza cuando es posible dejar a un lado las obligaciones oficiales, olvidar el componente literario y disfrutar de la naturaleza y los placeres sencillos tal como son. Rosa de almendra totalmente abierta, hojas de lirio sin descubrir, campos primaverales calentándose con la vida de la estación. Sobrechoza con techo de paja junto a la valla de bambú se alza una bandera de taberna, amaina la lluvia y el humo sale en espiral de los fogones de la cocina era una bella visión y para muchos aquellos días eran en verdad gloriosos. Mientras las fronteras del país siguieran tranquilas, mientras la burocracia trabajase sin contratiempos, mientras los campesinos que hacían el trabajo duro en los campos y los artesanos que creaban todos los objetos hermosos siguieran contentos con su suerte, entonces tal vez los esplendores de los Ming perdurarían. Ciudad y granja las poblaciones y ciudades de la China de los Ming, especialmente en la parte oriental del país, que estaba más densamente poblada, presentaban un aspecto de prosperidad y movimiento. Algunas eran concurridos centros burocráticos donde los funcionarios provinciales tenían sus oficinas y se ocupaban de la recaudación de impuestos y las tareas administrativas. Otras eran centros puramente mercantiles, donde el comercio y los mercados dictaban las pautas de la vida cotidiana. La mayoría estaban amuralladas, cerraban sus puertas de noche e imponían algún tipo de toque de queda. Al igual que las poblaciones y ciudades de otras partes del mundo, las de China podían distinguirse por sus servicios y sus niveles de especialización. Las poblaciones con mercado, por ejemplo, eran las bases de los fabricantes de ataúdes, los trabajadores del hierro, los astres y los fabricantes de fideos. Sus comercios de venta al por menor expendían género semi-especializado, como herramientas, vino, tocados y artículos religiosos, entre ellos incienso, velas y papel moneda especial para quemarlo en los sacrificios. Estas poblaciones con mercado ofrecían también tabernas para solaz de los clientes. Las mayores, que atraían a comerciantes y compradores ricos de una región más extensa, podían sostener establecimientos dedicados a tenir tejidos, talleres de zapateros, fundiciones de hierro, fábricas de petardos y comercios dedicados a la venta de bambú, tejidos finos y tes. Los viajeros también encontraban en ellas casas de baños y posadas, y podían comprar los servicios de prostitutas. En una jerarquía superior estaban las ciudades que coordinaban el comercio de varias poblaciones con mercados regionales, en las que había tiendas que ofrecían material de papelería caro, marroquinería, faroles de adorno, tallas para los altares, harina y los servicios de hojaláteros, cortadores de sellos y vendedores de objetos de laca. También aquí los visitantes podían encontrar casas de empeños y bancos locales que se encargaban de las transacciones monetarias, el alquiler de sillas de manos y las visitas a un burdel bien equipado cuando crecieron las ciudades y se enriqueció su clientela. Fue posible encontrar artículos y servicios de dujo cada vez más especializados, junto con los tipos de ambiente en los que la riqueza se acercaba, a veces de forma espectacular, a veces discretamente, a los dominios de la decadencia, el esnovismo y la explotación. En la base de la jerarquía urbana, debajo de las poblaciones con mercado, se aflaban los pequeños municipios cuyos habitantes, demasiado pobres y dispersos, no podían mantener muchos comercios y artesanos, y donde la mayoría de los artículos sólo podían obtenerse a través de vendedores ambulantes en mercados que se celebraban periódicamente. En estos municipios no vivían ricos ni funcionarios del gobierno. Como consecuencia de ello, el único lugar de asueto era una modesta casa de té, o tal vez un tenderete a la vera del camino o una feria ocasional en un templo fuera el único lugar de descanso. No obstante, estos municipios pequeños cumplían numerosas funciones importantes, ya que servían como bases para intercambiar noticias y chismoreos, concertar matrimonios, impartir una enseñanza básica, celebrar festejos religiosos, dar funciones de teatro a cargo de cómicos ambulantes, recaudar impuestos y socorrer a los perjudicados por las hambrunas. Del mismo modo que las poblaciones y ciudades de la China de los Ming constituían todo un espectro de mercancías y servicios, arquitectura, niveles de elegancia y de personal administrativo, debido a lo cual toda generalización sencilla sobre ellas es arriesgada, también en el campo había una variedad aparentemente infinita. De hecho, la distinción entre la ciudad y el campo era poco clara en China, dado que había zonas dedicadas a la agricultura intensiva a poca distancia de las murallas de las ciudades y a veces incluso dentro de ellas, y podía ser que los artesanos trabajaran en las granjas durante los periodos de mayor actividad o que los agricultores trabajasen temporalmente en las poblaciones durante las épocas de escasez. La región situada al sur del río Huay, que atraviesa China entre el río Amarillo y el Yangtze, era la más próspera del país porque la combinación del clima y el suelo permitía el cultivo intensivo de arroz. Una mirillada de ríos, canales y acequías de riego cruzaba la región y alimentaba oberlimos huertos y arrozales en los cuales crecían los tallos del arroz, o desembocaba en lagos y estanques donde se criaban peces y patos. Las inundaciones estacionales de los arrozales devolvían los nutrientes que necesitaba la tierra. En las regiones situadas justo al sur del río Yangtze los agricultores cultivaban moreras para alimentar con sus hojas los gusanos de seda, así como arbustos de té y multitud de productos que proporcionaban recursos adicionales y hacían posible que la economía rural estuviera muy diversificada. Más al sur, la caña de azúcar y los cítricos se sumaban a los cultivos básicos, y en el montañoso sudoeste, los bosques de bambú y la valiosa madera noble proporcionaban ingresos complementarios. El transporte fluvial era rápido, fácil y barato en el sur de China, cuyos poblados contaban con sólidas organizaciones de linaje que contribuían a enlazar las localidades. Aunque había muchos poblados agrícolas prósperos al norte del río Huay, la vida aquí era más dura. En invierno el frío era extremo a causa de los vientos gélidos que llegaban de Mongolia y erosionaban la tierra, llenaban los ríos de loes y levantaban un polvo fino que se metía en los ojos y la nariz de los que no podían refugiarse en sus casas. Los cultivos principales eran el trigo y el mijo, que obligaban a hacer un gran esfuerzo en una tierra explotada en exceso que las dispersas comunidades agrícolas abonaban laboriosamente con todos los residuos humanos y animales que pudieran aprovechar. Árboles frutales como el manzano y el peral crecían bien, al igual que la soja y el algodón. Pero a finales del siglo XVI gran parte de la tierra había sido deforestada y el río amarillo se había convertido en un elemento imprevisible cuyas aguas llenas de loes serpenteaban a través de las grandes llanuras hasta el mar. Como no existían diques, arrozales y canales que obstaculizaran sus movimientos, como ocurría en el sur, los ejércitos de bandidos podían trasladar fácilmente hombres y pertrechos en el norte, a la vez que la caballería podía adelantarse a explorar los flancos y volver para avisar a los soldados de a pie de cualquier peligro que representaran fuerzas enemigas o procedentes de las poblaciones con guarnición. Las organizaciones de linaje eran más débiles aquí, los poblados estaban más aislados, la vida social era a menudo más fragmentaria y el tenaz cultivador propietario que vivía sin sobrepasar mucho el nivel de subsistencia era más común que el terrateniente próspero o el arrendatario. La diversidad rural de China significaba que los terratenientes no podían distinguirse totalmente de los campesinos. Por cada terrateniente absentista rico que vivía en una de las grandes poblaciones, por ejemplo, podía haber muchos terratenientes locales más modestos que vivían en el campo y tal vez arrendaban parte de su tierra o contrataban mano de obra ocasional para que la trabajase. De modo parecido, había millones de propietarios campesinos que poseían un poco más de tierra de la que necesitaban para subsistir y que quizá la cultivaban con la ayuda de algunos peones temporeros. Otros que poseían un poco menos de tierra de la necesaria para la subsistencia tal vez arrendaban una poca más o se empleaban como mano de obra eventual en las temporadas de mucho trabajo. Además, en la mayoría de los hogares campesinos había algún tipo de industria artesanal que conectaba la familia rural con alguna red comercial. Otro factor que complicaba la estructura social era la desconcertante variedad de acuerdos para la venta de tierras y contratos de arrendamiento que se usaban en China. Mientras que el Estado procuraba obtener ingresos adicionales cobrando un impuesto sobre cada transacción al área, a cambio de cual otorgaba un contrato oficial con un sello rojo, muchos agricultores, como cabía esperar, trataban de evitar estos recargos redactando sus propios contratos extraoficiales. La definición de una venta de tierras era además sumamente ambigua. La mayoría de las ventas de tierras se llevaban a cabo en el bien entendido de que vendedor podía en alguna fecha posterior reclamar la tierra vendida pagando el precio de compra original, o que el vendedor conservaba derechos de subsuperficie sobre el suelo mientras que el comprador podía cultivar la tierra durante un período especificado. Si la tierra subía de precio, dejaba de cultivarse, se negaba o se edificaba en ella, e. resultado era un laberinto de problemas jurídicos y económicos que con frecuencia provocaban disputas duraderas y hasta asesinatos entre familias. Durante siglos, tanto en el norte como en el sur, el campesinado chino había demostrado su capacidad de trabajar con ahínco y de sobrevivir incluso cuando súbitas calamidades naturales causaban privaciones extremas. En tiempos de sequía o inundaciones había varios tipos de ayuda mutua, préstamos o suministros de cereales para ayudar a los campesinos y sus familias. Tal vez podía encontrarse algún tipo de trabajo ocasional, como porteador, trabajador en el sistema de regadío o gabarrero. Era posible poner a los niños a trabajar, con contratos a corto o largo plazo, como criados de los ricos. Las niñas podían venderse en las ciudades y, aunque terminasen en algún burdel, al menos estaban vivas y la familia tenía una boca menos que alimentar. Pero si además de estas dificultades, el tejido de orden público interno de la sociedad empezaba a deshacerse por entero, entonces la situación pasaba a ser verdaderamente desesperada. Si las poblaciones con mercado cerraban sus puertas, si bandas de hombres desesperados empezaban a vagar por el campo y se apoderaban de las pocas provisiones que las familias rurales tenían para combatir el frío del invierno que se avecinaba o robaban las últimas semillas guardadas cuidadosamente para plantarlas cuando llegara la primavera, entonces los agricultores pobres no tenían más remedio que abandonar sus campos, tanto si la tierra era arrendada como si era de propiedad privada, y engrosar los ejércitos de vagabundos sin hogar. A principios del siglo XVI, a pesar de la aparente prosperidad de la élite rica, había indicios de que esta peligrosa desintegración podía estar cerca. Sin trabajo ni ayuda estatal para sus propios habitantes necesitados, las mismas poblaciones que cerraban sus puertas a los pobres del campo podían estallar desde dentro. Empujados hasta la desesperación por los elevados impuestos y las inciertas perspectivas de encontrar trabajo, miles de tejedores de seda de la ciudad de Suzhou, en el delta de Yangtze, se declararon en huelga en 1601, incendiaron casas y lincharon a odiados tiranos locales. Aquel mismo año, al sudoeste de Suzhou, en la ciudad manufacturera de porcelana de Ingresen, en la provincia de Yangtze, miles de obreros se amotinaron a causa de los bajos salarios y la exigencia de la corte de los Ming de que cumplieran los cupos de producción, que habían sido incrementados, de las exquisitas tazas decoradas con dragones que se usaban en palacio. Un alfarero se arrojó a un horno encendido y pereció para subrayar la difícil situación de sus compañeros. En muchas ciudades y poblaciones hubo también algún tipo de protesta social y económica durante el mismo periodo. La inestabilidad del mundo urbano corría parejas con la del campo. Hubo incidentes de protesta rural a finales del periodo Ming, como en épocas anteriores, en los que se advierten elementos inherentes a la lucha de clases. Estos incidentes, que frecuentemente iban acompañados de violencia, eran de dos tipos principales. Protestas de peones contratados a largo plazo, o esclavos, contra sus amos, en un intento de recuperar su condición de agricultores libres. Y huelgas de arrendatarios que se negaban a pagar a sus arrendadores unas rentas que consideraban injustas. Aunque no fueran comunes, el número de incidentes de esta clase fue suficiente para constituir una advertencia seria a los chinos ricos. En la misma obra, El pabellán de las peonías, en la cual habla con entusiasmo de los placeres de la vida del funcionario, Tan Xianzu se burla discretamente de los rústicos de China y expresa con versos deliberadamente faltos de elegancia al tosco trabajo de sus días. Bárbaro es baladizo, sordo chapoteo, rastrillo corto, arado largo, agárralos cuando se escurren. Tras la noche lluviosa siembra arroz y cáñamo, cuando el cielo se despeja saca el estiércol, entonces un hedor como de pescado pasado flota en la grisa. J. Los versos resultaban graciosos. Pero el público de Tan Xianzu aún no había empezado a pensar detenidamente en las consecuencias de lo que podría suceder cuando los que trabajaban en semejantes condiciones pretendieran derribar a sus amos. Corrupción y penuria en medio de la rica vida cultural y económica de las postrimerías de la época Ming, por tanto, había indicios peligrosos de debilidad en la estructura social. Parte del problema surgía del centro mismo del estado. El emperador Wanli, cuyo largo reinado abarcó el periodo 1572-1620, había empezado como gobernante joven y responsable, guiado por asesores inteligentes y experimentados. Pero a partir del decenio de 1580, el emperador Wanli comenzó a pasar cada vez más tiempo en lo más recóndito de la ciudad prohibida. Le habían sacado de quicio las peleas con los burócratas sobre a cual de sus hijos debía nombrar heredero forzoso del trono. Cortesanos demasiado empeñados en protegerle le habían impedido cumplir su deseo de viajar mucho y mandar personalmente sus tropas y le hastiaban las constantes discusiones entre sus principales asesores. Durante muchos años no celebró audiencias en la corte para hablar de asuntos políticos clave, dejó de estudiar los textos históricos y filosóficos que constituían la esencia del saber confuciano, se negó a leer los documentos de estado e incluso dejó de cubrir las vacantes que se producían en los niveles superiores del funcionariado. El resultado fue que los eunucos de la corte, varones castrados cuyo cometido oficial era supervisar los asuntos cotidianos de palacio, acumularon un poder considerable. La costumbre de utilizar eunucos en la corte china existía desde Ada más de 2.000 años, pero los gobernantes Min emplearon a muchos más que sus predecesores y en tiempos de Wanli ya había más de 10.000 en la capital. Debido a que el emperador no quería salir de 10 más recóndito de la ciudad prohibida, que estaba cerrada a todos salvo a la familia imperial y sus sirvientes personales, los eunucos se convirtieron en intermediarios esenciales entre el mundo burocrático exterior y el mundo imperial interior. Todo alto funcionario que tuviera entre manos algún asunto que requiriese la atención del emperador debía persuadir a algún eunuco para que transmitiese su mensaje. Los eunucos, naturalmente, pedían unos honorarios a cambio de tal servicio y pronto los más poderosos empezaron a recibir halagos y sobornos de funcionarios ambiciosos. En el decenio de 1590, los eunucos, muchos de los cuales se identificaban con ciertas facciones de la corte, empezaron a desempeñar un papel fundamental en la vida política del país. Su influencia creció cuando el emperador Wanli les encomendó el cobro de rentas en las provincias. En muchos casos actuaban de forma arbitraria y tiranizaban a las familias acaudaladas de las provincias ricas y se valían de un grupo de guardias militares de élite para imponer su voluntad y encarcelar, e incluso torturar y matar, a sus enemigos políticos. El ejemplo más flagrante de estos abusos diez tenemos en la persona del eunuco Weizong Xi'an, que ascendió hábilmente al poder gracias a haber obtenido el puesto de proveedor de alimentos de la concubina del hijo del emperador Wanli. Más adelante, en el decenio de 1620, dominó la vida de la corte del nieto de Wanli. En el punto culminante de su influencia, Weizong Xi'an pudo publicar obras de historia que denigraban a sus enemigos burocráticos y ordenar que se erigiesen templos en su honor en toda China. Aunque siempre era peligroso criticar al emperador y a sus favoritos, ciertos funcionarios y letrados prominentes veían esta situación con onda inquietud. Como era de esperar tratándose de letrados, buscaron una causa teórica del problema. Muchos de ellos concluyeron que la corrupción provenía de un desmoronamiento de los valores éticos generales, de defectos del sistema educativo y del crecimiento desenfrenado del individualismo. El malo, para muchos de estos críticos, era el filósofo de la época Mi Wan Jiangmin, que había arguido en sus escritos que las claves de la interpretación ética se hallaban en nuestra propia naturaleza moral y, por ende, que cualquier persona tenía la facultad, por medio del conocimiento innato, de comprender el sentido de la existencia. Tal como Diez expresó Wan en una carta a un amigo. El conocimiento innato es idéntico al camino. Que está presente en la mente es verdad no sólo en los casos de los sabios y las personas ilustres, sino incluso en el de la gente corriente. Cuando uno está libre de la fuerza impulsora y las observaciones de los deseos materiales, y sencillamente sigue el conocimiento innato y deja que continúe funcionando y obrando, todo estará de acuerdo con el camino. Aprender, añadió Wan Jiangmin, significa simplemente aprender a seguir el conocimiento innato pero el filósofo también abogaba por una mezcla creativa de conocimiento y acción, y en las enseñanzas y la práctica de algunos de sus seguidores más extremistas la doctrina de Wan conducía al comportamiento excéntrico, el rechazo de las formas de educación normativas y la exigencia de un igualitansmo nuevo. Para combatir estas tendencias, ciertos letrados de finales del siglo XVI que tenían una visión rigurosamente moral del significado del pensamiento confuciano empezaron a juntarse en sociedades filosóficas. En ellas se preparaban para los exámenes de estado y escuchaban conferencias sobre ética. De la ética, sus debates pasaron inevitablemente a la política, y el debate político, a su vez, empezó a generar deseos de reforma política. En 1611 la más famosa de estas sociedades, fundada en 1604 y llamada Sociedad de Dunglin, ya se había convertido en un elemento importante en política. Sus partidarios utilizaron toda su influencia para que los funcionarios corruptos fueran desposeídos de sus puestos en Pekín. Su prestigio aumentó enormemente después de la muerte del emperador Wanli en 1620, cuando muchos de ellos fueron llamados a servir en la burocracia bajo el hijo y el nieto de Wanli. Su tarea consistía en poner en práctica sus premisas morales y reforzar la defensa de las fronteras de China y la economía interna. Pero sus constantes exhortaciones morales cansaron al nuevo emperador. Un líder de la sociedad de Dunglin criticó al más célebre de los eunucos, Wei Zong Xi'an, y éste respondió ordenando matar a palos a un alto oficial de la corte, sin que el emperador lo censurase por ello. Embalentonados por la adquiescencia tácita del emperador, entre 1624 y 1627 Wei Zong Xi'an y un grupo de funcionarios de la corte dirigieron una campaña de terror contra los miembros de la sociedad de Dunglin, muchos de los cuales fueron asesinados o empujados al suicidio. Si bien el propio Wei Zong Xi'an acabó siendo condenado y se quitó la vida en 1627, el daño que había sufrido el prestigio del Estado era grave y tal vez irreparable. Cuando uno de los líderes de la sociedad de Dunglin supo que guardias montados del círculo más allegado al eunuco habían venido a prenderle, lo cual sólo podía significar la muerte, escribió en una carta de despedida a sus amigos. Antes yo era un gran ministro y cuando un gran ministro aceptaba deshonra, el Estado también sufre deshonra. Toda esta agitación intelectual y política exacerbó una situación que ya era peligrosa en los campos de la política exterior y la economía. China había hecho frente a varias amenazas durante el siglo XVI, principalmente de las tribus nómadas de mongoles que criaban sus caballos y rebaños de ovejas en las estepas situadas al norte y al noroeste de Pekín, así como de los piratas en la costa del sur. Las fuerzas mongolas, a las que tiempo atrás la dinastía había frenado por medio del comercio y la diplomacia, ahora hacían incursiones regulares en China. En una ocasión capturaron a un emperador Ming que había emprendido una campaña contra ellas y en otra casi llegaron a las puertas de Pekín. A finales del siglo XVI, a pesar de los intentos imperiales de reforzar la gran muralla y sus guarniciones militares, los chinos sólo lograron contener las correrías de los mongoles pagándole subvenciones con regularidad. En la costa del sudeste las ciudades chinas eran asoladas por grupos de piratas que a veces se contaban por centenares e incluían muchos japoneses, además de chinos fugitivos y hasta esclavos negros que se habían escapado de la colonia portuguesa de Macao. Estos grupos saqueaban casi a su antojo y secuestraban a hombres y mujeres para pedir rescate por ellos. Aunque en el decenio de 1570 ya se había puesto coto a los peores ataques de los piratas, el poderío militar japonés iba en aumento y en el decenio de 1590 un gran ejército japonés invadió Corea. La lucha fue encarnizada, y como los Ming consideraban a Corea un aliado fiel y dependiente al que había que proteger a toda costa, enviaron numerosas fuerzas para ayudar a los coreanos en apuros. La guerra tal vez hubiera continuado, con pérdidas terribles para los tres países, si la agitación interior en Japón y el corte de las líneas de abastecimiento japonesas por la marina coreana no hubieran obligado a las tropas japonesas a retirarse de Corea en 1598. Macao también representaba un nuevo tipo de problema para China. Esta ciudad, situada en el extremo de una península al sudoeste de Canton, la habían ocupado los portugueses, con el consentimiento tácito de China, en el decenio de 1550. En el decenio de 1660, después de que el emperador prohibiera a los mercaderes chinos comercial directamente con el belicoso Japón, los portugueses ya habían penetrado en el vacío comercial resultante alta prohibición y se dedicaban a hacer de intermediarios. Amasaron fortunas comprando seta china en los mercados locales y enviándola a Japón, donde la cambiaban por plata de las minas japonesas. Con esta plata, que se valoraba más en China que en Japón, los portugueses volvían y compraban cantidades mayores de seta china. La plata que los portugueses traían de forma ininterrumpida a China no era más que uno de los elementos de una pauta comercial más amplia de envíos de este metal precioso que tuvieron importantes efectos económicos en todo el mundo en el siglo XVI. En el centro de esta red mundial se encontraban las fantásticas riquezas de las minas de plata de México y Perú, que los conquistadores españoles de aquellos territorios explotaban bajo licencia real. La plata de América empezó a llegar a China en el decenio de 1570, cuando España fundó una nueva base en Manila, en Filipinas. Miles de comerciantes chinos que ansiaban beneficiarse a esta nueva fuente de plata, empezaron a congregarse en Manila, donde vendían paño y seda en grandes cantidades y aceleraban el flujo de dinero a su país de origen. Al aumentar la circulación de plata, aumentó también la actividad comercial, más y más occidentales participaron en el provechoso comercio con China y los depósitos de plata en barras del emperador Wanli crecieron de forma impresionante. Al mismo tiempo, sin embargo, la entrada masiva de plata en China no solo trajo una riqueza insólita a los mercaderes chinos, sino que también creó una serie de problemas, como la inflación y un crecimiento económico irregular en ciertas ciudades que perturbó las pautas económicas tradicionales. Los intentos de los últimos Min de estabilizar la moneda no tuvieron éxito. Así pues, antes de que el reinado de Wanli terminara con su muerte en 1620, China ya había empezado a sufrir un complicado declive económico. El mundo próspero de los mercaderes de la época Min, que había permitido la distribución eficiente de artículos de lujo en todo el país, además de dar origen a un eficaz sistema protobancario basado en las letras de cambio, se resintió de los reveses militares de la época. Además, el comercio de China, aunque nunca fue grabado eficazmente por el Estado, que se concentraba principalmente en el sector agrícola, era sumamente vulnerable a la extorsión y a la confiscación por parte de eunucos corruptos que ejercían de comisarios en las provincias, o de sus representantes. El gobierno fue incapaz de controlar las inundaciones y paliar las hambrunas, lo cual causó más crisis locales y éstas, a su vez, redujeron la cantidad de tierra productiva que podía grabarse con eficacia. Durante los últimos años del reinado del emperador Wang Li y bajo sus sucesores, la situación de los campesinos chinos se hizo crítica. Las pautas del comercio internacional cambiaron cuando dos naciones protestantes, Holanda y Gran Bretaña, quisieron expandir sus propios imperios comerciales destruyéndolos de dos naciones católicas, España y Portugal. El resultado fue una caída de las importaciones de plata en China, lo cual fomentó el acaparamiento y el descenso de la proporción entre el cobre y la plata. Unas harta de mil monedas pequeñas de cobre cuyo valor había sido de alrededor de una onza de plata en el decenio de 1630 valia media onza en 1640 y quizás un tercio de onza en 1643. El efecto en los campesinos fue desastroso, ya que tenían que pagar sus impuestos en plata, pero utilizaban monedas de cobre en sus transacciones comerciales locales y en la venta de sus propias cosechas. Las hambrunas pasaron a ser comunes, especialmente en el norte de China, agravadas por un tiempo insólitamente frío y seco que acortó en dos semanas la temporada de crecimiento de los cultivos. La llamada en ocasiones pequeña glaciación del siglo XVII, surtió efectos parecidos en las zonas agrícolas de todo el mundo durante este periodo. Cuando estos desastres naturales y los incrementos tributarios se sumaron a las tensiones constantes del reclutamiento militar y las deserciones, el declive del sistema de socorro a los indigentes y el abandono de prácticamente todos los grandes proyectos de regadío y de control de las inundaciones, no es difícil imaginar las presiones que sufrió el campo y los conflictos que generaron. Y, como pronto resultó obvio, ni la corte ni la burocracia de Pekín o el campo parecían poseer la capacidad, los recursos o la voluntad que se necesitaban para remediar estos problemas, la caída de los Ming en los primeros decenios del siglo XVII la corte de los Ming perdió poco a poco el control de su burocracia rural y, por ende, de su estructura tributaria. Acuciada simultáneamente por la necesidad de más dinero para pagar y pertrechar a las tropas que debían hacer frente a los ataques de las tribus Hurchen, que eran cada vez más poderosas y conquistaban grandes extensiones de tierra en Manchuria, la corte aumentó los impuestos adicionales en las zonas pobladas que seguían bajo su dominio y a la vez despidió a muchos empleados en el noroeste, donde el peligro para el Estado parecía menos grave. Uno de los afectados por esta medida para reducir gastos fue un hombre que trabajaba en una posta, pertenecía a una familia rural y se llamaba Li Zichen. Li Zichen había trabajado anteriormente en una bodega y como aprendiz de trabajador del hierro, y era un ejemplo típico de los hombres desaraigados y violentos que a la sazón vivían en la provincia de Shaanxi. Esta era una provincia árida del noroeste de China que abarcaba la zona comprendida dentro del gran meandro del río Amarillo y se extendía a través de terrenos inhóspitos y montañosos hasta la gran muralla. Más o menos tan alejada de Pekín como Viena de París, pero rodeada de montañas que dificultaban el acceso a ella, la provincia de Shaanxi ya había demostrado ser un bastión natural donde grupos de rebeldes habían concentrado sus fuerzas antes de atacar las tierras más ricas y pobladas que quedaban al este y al sur. En 1630 Li Zichen se alistó en una unidad militar en el oeste de Shaanxi, pero una vez más el gobierno le defraudó. Privados de los pertrechos que les habían prometido, Li Zichen y otros soldados se emotinaron y, durante los años siguientes, Li Zichen se perfiló como líder mato de un grupo de hombres sin raíces que se contaban por miles y demostró ser un estratega dotado de habilidad intuitiva. En 1634 fue capturado cerca de la frontera del sur de Shaanxi por un competente general de los Ming que acorraló a las fuerzas rebeldes en una garganta. Li Zichen fue puesto en libertad tras prometer que volvería con sus tropas a la árida parte septentrional de la provincia, pero el acuerdo se deshizo después de que un magistrado local ordenara ejecutar a 36 de los rebeldes que se habían rendido. Li Zichen y sus hombres se vengaron matando a los funcionarios locales y echándose de nuevo a las montañas. En 1635 era ya más poderoso que nunca y fue un representante destacado en un conclave extraordinario de cabecillas rebeldes que tuvo lugar en la población de Rongian, en el centro de la provincia de Henan, justo al sur del río Amarillo. En el conclave algunos de los jefes rebeldes más poderosos asignaron diferentes regiones del norte de China a sus ejércitos e intentaron coordinar un ataque contra la capital de los Ming, Pekín. Pero coordinar las actividades militares resultó difícil al tratarse de fuerzas muy heterogéneas e indisciplinadas. Al finalizar el año la alianza ya se estaba deshaciendo, aunque no sin antes tomar y saquear algunos de los cementerios imperiales de los Ming en las afueras de la capital y hacer prisioneros a los empleados que trabajaban en ellos. El emperador que ahora se sentaba en el trono, Chongzen, nieto de Wangli, respondió vistiéndose de luto, pidiendo perdón a sus antepasados en ceremonias especiales celebradas en los templos, arrestando a varios de sus comandantes y ejecutando al eunuco encargado de vigilar las tumbas reales. Por su parte, en una fuerte disputa que demostró cuán rápidamente estallaba la violencia y cuán fácilmente podía romperse la alianza, Lee Zichen exigió a los demás rebeldes que le entregaran a José eunucos músicos que habían capturado y cuyo cometido consistía en interpretar música ritual en las tumbas. El jefe rebelde que tenía a los músicos en su poder, Zan Shialzong, accedió a regañadientes, pero antes destrozó todos los instrumentos musicales. Luego, Lee Zichen mató a los desgraciados músicos. Durante varios años los ejércitos de estos dos líderes, Lee Zichen y Zan Shialzong, recorrieron gran parte del norte y el centro de China, yendo de una base a otra, cooperando ocasionalmente, pero, más a menudo, peleándose porque competían tanto con los Ming como con otras bandas rebeldes en busca de terreno y partidarios. A principios del decenio de 1640 los dos ya se habían apoderado de una zona que les servía de base. Zan Shialzong, que, al igual que Lee Zichen, había servido en otro tiempo en las fuerzas de los Ming en Shaanxi antes de desertar, estaba en la ciudad de Chengdu, en la próspera parte central de la provincia de Sichuan, muy en el interior, a orillas del río Yangzi. Lee Zichen se había establecido en Hubei, pero su territorio incluía también la mayor parte de las provincias de Shaanxi y Enan. Los estragos que causaban los ejércitos de Lee Zichen y Zan Shialzong se vieron incrementados por epidemias que al mismo tiempo azotaron China. Algunas estimaciones de observadores chinos inducen a pensar que estas epidemias causaron la pérdida de la mitad o más de los habitantes de muchas comunidades. Refiriéndose a Zhejiang, un letrado escribió en 1642 que los síntomas de peste aparecieron de nuevo a gran escala, afectando a 8 o 9 de cada 10 familias. Incluso se llegó al extremo de que en una familia de 10 o 20 personas no podía encontrarse ni una sola que no estuviera infectada, o de que en una de estas familias no se salvaba nadie. En consecuencia, los cadáveres se enterraban en ataudes al principio, luego envueltos en hierba y finalmente se dejaban en las camas. En una gran ciudad de la provincia de Enan un observador comentó en el verano de 1643 que había pocas señales de vida humana en las calles y lo único que se oía era el zumbido de las moscas. Tan grave era la pérdida de vidas, que motivó un replanteamiento de las teorías chinas tradicionales sobre la medicina y, aunque no se encontró ninguna solución, los libros de medicina de la época empezaron a formular una nueva teoría sobre las epidemias. Un médico que vivía cerca del delta de Jiangxi escribió en 1642 que era obvio que China se veía afectada no sólo por variantes climáticas o de temperatura, sino también por un cambio en el equilibrio entre el cielo y la tierra causado por QJ aberrantes. Las QJ eran las fuerzas normalmente neutrales de la naturaleza. Escribió que estas QJ aberrantes se manifiestan principalmente en años de guerra y hambruna. Sin ser vistas ni oídas, parecían atacar a voluntad. Toda respuesta humana era inútil. Si la gente choca con ellas, producen las diversas enfermedades, cada una de acuerdo con su naturaleza. En cuanto a las enfermedades que producen, a veces todo el mundo tiene las glándulas del cuello hinchadas y a veces se hinchan la cara y la cabeza de todo el mundo, a veces todo el mundo sufre diarrea y fiebre intermitente. O puede que sean calambres, o pústulas, o una erupción, o costras que causan hinchazón o forúnculos. El peso de las descripciones y los análisis hace pensar que China sufrió algún tipo de peste durante el decenio de 1640, aunque su naturaleza exacta no puede determinarse. Posiblemente las tribus Hurchen, a las que ahora llamaban, manchúes, introdujeron en sus primeras incursiones microorganismos para los cuales los chinos no tenían anticuerpos naturales, lo cual provocó una catastrófica pérdida de vidas parecida a la que causaron los europeos al propagar el sarampión o la viruela entre la población indígena de América del Norte. La dinastía Ming, durante estos últimos años, no carecía totalmente de recursos. Había generales leales que mandaban sus tropas contra los rebeldes y los derrotaban de vez en cuando, o al menos los obligaban a retirarse o a rendirse temporalmente. Había también jefes navales y militares semi-independientes, con bases en Shandonon y islas cercanas a la costa, que lanzaban ataques que hacían mucho daño a las fuerzas manchúes en Liaodón. Y en muchas zonas las élites acaudaladas reclutaban y armaban sus propias milicias para defender sus fincas y poblaciones natales de los ataques rebeldes. El propio emperador Chongce intentó poner un poco de orden en el gobierno de Pekín. Trató de reprimir los peores excesos de los eunucos y, a diferencia de su abuelo, Wang Li, se reunía regularmente con sus ministros. Pero gran parte de su atención se centraba en Manchuria, donde el cabecilla manchú Hurchen Norazi y su hijo habían incrementado sin cesar su bastión de popularidad, se habían adueñado de Shenyang, Mukden, en 1625, habían tomado gran parte de Mongolia interior en 1632 y sometieron Corea en 1638. Durante este periodo China produjo algunos generales notables que lucharon valerosamente en Manchuria, en especial a mediados del decenio de 1620, infligieron grandes pérdidas a las fuerzas manchúes y reconquistaron varias ciudades. Pero las luchas entre facciones en Pekín y la constante escasez de fondos perjudicaron la causa de los Ming. Entre los generales de los Ming destacaba Yuan Chongguan, cuya trayectoria puede verse como ejemplo de algunas de estas tensiones de las postrimerías del periodo Ming. Letrado de formación clásica procedente del sur de China, Yuan Chongguan entró en la burocracia de Pekín cuando era joven. En 1622 hizo un viaje de inspección por el sur de Manchuria y se convenció de que podría defender los pasos cruciales que llevaban a Pekín. Como miembro del Ministerio de la Guerra, con un buen conocimiento de las armas de fuego europeas que, al parecer, había adquirido de su cocinero, que conocía a algunos occidentales, Yuan Chongguan logró defender el río Liao de los ataques de Nurazi. En 1628 fue nombrado mariscal de campo de todas las fuerzas del nordeste, pero los celos le empujaron a ejecutar a uno de sus subordinados de más talento al año siguiente. Cuando, en 1630, grupos de ataque ronanchúes aparecieron cerca de Pekín, Yuan Chongguan fue acusado falsamente de actuar en colusión con ellos y juzgado bajo cargos amañados de traición, con cortesanos hostiles, amigos del hombre al que había ejecutado, y grupos de eunucos dispuestos contra él, Yuan Chongguan no tuvo ninguna oportunidad de probar su inocencia. Más aún, fue condenado a muerte y se le aplicó el castigo público más humillante y doloroso que permitía el código penal chino. Ser despedazado en la plaza del mercado de Pekín, letrados posteriores le lloraron como uno de los generales más grandes de China. No le sucedió nadie con tanto talento como él. Al contrario, si bien algunos generales del norte continuaron siendo leales a la causa de los Ming después de la muerte de Yuan Chongguan, muchos empezaron a rendirse ante los manchúes y se pasaron con sus tropas al, enemigo. Los cargos falsos formulados contra Yuan Chongguan empezaban ahora a hacerse reales. Finalmente no fueron los manchúes, sino el rebelde Li Zichen quien derribó la dinastía Ming. En 1644 Li Zichen lanzó un ataque a gran escala contra Pekín, atravesó el norte de China con centenares de miles de soldados, saqueó las poblaciones que oponían en resistencia e incorporó a su propio ejército las fuerzas que se rendían. Hizo una hábil guerra de propaganda en la que incidió en los excesos y las crueldades del régimen Ming y prometió una nueva era de paz y prosperidad al agotado pueblo chino. En abril de 1644 sus ejércitos entraron en Pekín sin luchar porque algún traidor les había abierto las puertas de la ciudad. Según las crónicas, el emperador Chongxen, al enterarse de que los rebeldes habían entrado en la ciudad, visa sonar una campana para convocar a sus ministros con el fin de recabar su consejo o ayuda. Como no compareció ninguno de ellos, el emperador salió al jardín imperial, que estaba a poca distancia de las murallas de la ciudad prohibida. En este jardín había una colina desde cuya cima el emperador y sus consortes solían contemplar el panorama de Pekín. Esta vez el emperador no subió a la colina, sino que ató una cuerda a un árbol que estaba a los pies de ella y se ahorcó. Así murió el último miembro de una dinastía que, para bien o para mal, había gobernado China desde 1368. 2 La conquista Manchú La ascensión de los Qin mientras la dinastía Ming se deslizaba hacia su declive final, su futura sucesora ascendía en el nordeste. El pueblo que ahora conocemos con el nombre de Manchúes lo formaban en sus orígenes tribus de estirpe Hurchen que vivían en las zonas que actualmente constituyen las provincias de Ilongjiang y Jilin. En el pasado lejano, entre 1122 y 1234 de Xi, los Hurchen habían conquistado el norte de Qi, Na y Diez habían incorporado a su propio territorio con el nombre de Dinastía Jin, o de Oro, después de su derrota en 1234 se habían retirado hacia el norte, a la región del río Sungadi, pero a finales del período Ming ya volvían a ejercer presión sobre las fronteras de China y Corea. La política que seguían los Ming consistía en controlar a los Hurchen definiendo oficialmente su territorio como parte del sistema defensivo de las fronteras de China, ofreciéndoles títulos honoríficos y concediéndoles privilegios comerciales. A finales del siglo XVI los Hurchen ya habían seguido varios caminos. Algunos se habían quedado en la región del Sungari y vivían principalmente de la pesca y la caza. Otros habían establecido una base firme junto a la frontera norte de Corea, en la región de la Changbaishan, Larga Sierra Blanca, donde crearon una economía mixta basada en la agricultura y la caza. Y otros se habían trasladado a tierras más fértiles y abiertas al este del río Liao, donde se mezclaron con inmigrantes chinos y se dedicaron a la agricultura de labranza estable o prosperaron comerciando con pieles, caballos y artículos de lujo. Los de este tercer grupo habían sido en esencia destribalizados. Adoptaron en gran parte las costumbres chinas, aunque las poblaciones en las que prosperaban, tales como Fusun y Shenzhen, se encontraban en el centro mismo del antiguo imperio Jin. Nurazi, que echaría los cimientos de la conquista Manchu de la China de los Min, nació en 1559 en el seno de una familia noble del grupo de Hurchen de la larga Sierra Blanca. De joven viajó a Pekín para rendir el homenaje ritual a los gobernantes Min, comercial y recibir títulos honoríficos de los Min a cambio de su ofrecimiento de ayuda en la lucha contra los japoneses en Corea. Pero alrededor de 1610 rompió sus relaciones con los Min alegando que habían atacado y humillado miembros de su familia, y que habían tratado de destruir la base económica del propio Nurazi. Un enviado diplomático coreano que visitó el campamento base de Nurazi en esta época observó la tosca sencillez de las armas y las empalizadas defensivas de los Hurchen, los modales bruscos, el peinado y el atuendo distintivos del propio Nurazi, y los enormes pendientes de plata que lucían algunos de sus generales. Pero si al principio Nurazi parecía ordinario al visitante, pronto mostraba sus capacidades. Entre 1610 y 1620 aumentó ininterrumpidamente su poder a costa de las vecinas tribus Hurchen y mongolas, ya fuera dominándolas por medio de la guerra o aliándose con ellas mediante contratos matrimoniales. Organizó sus tropas y las familias de estas en ocho grupos diferentes de banderas, que se distinguían por su color, amarillo, rojo, azul y blanco. Cuatro sin adornos y cuatro con orlas. Las banderas servían para identificarse en el campo de batalla y la pertenencia a una de ellas se usaba como base para el empadronamiento en la vida cotidiana. También reunió gran número de artesanos que fabricaban armas y armaduras e ideó un sistema de escritura para transcribir la lengua Hurchen. En 1616 dio un importante paso simbólico proclamándose Han a gobernante de una segunda dinastía Yin, evocando así la gloria pasada del pueblo Hurchen y desafiando al estado de los Ming. Dos años más tarde lanzó una serie de demoledores golpes militares contra los asentamientos mixtos de chinos y Hurchen destribalizados al este del río Liao, en la región llamada Liao Dong los gobernantes Ming habían considerado que Liao Dong era territorio esencialmente chino y habían mantenido en él guarniciones fuertes al mando de sus propios generales. Pero Nurazi recurrió a una mezcla de amenazas y zalamerías para inducir a los comandantes de las guarniciones a rendirse, enviándoles mensajes complicados que le escribían asesores chinos a su servicio, tal como hizo con el oficial chino que mandaba en Fusun, por ejemplo. Aunque luches, ciertamente no vencerás, si no luchas y en vez de ello te rindes, dejaré que conserves tu antiguo cargo y te trataré con benevolencia. Pero si luchas, ¿cómo pueden nuestras flechas saber quién eres? Nurazi también intentó debilitar la influencia de los Ming en Liao Dong y con tal fin se presentó como gobernante deformista que había llegado para traer una vida mejor a los chinos e instó a los que vivían al oeste del río Liao a unirse a él en su nuevo reino. No penséis que la tierra y las casas no serían vuestras, que pertenecerán a un amo, escribió en otro mensaje que se difundió por el campo. Todos seréis igualmente súbditos del Han y viviréis y trabajaréis los campos en pie de igualdad. En otras ocasiones Nurazi afirmó que asumiría las funciones caritativas del gobernante ideal que tan palmariamente había descuidado Han Li en sus años de decadencia y que nunca permitiría que los ricos acumularan sus cereales y dejaran que se pudrieran, sino que nutriría a los pobres que mendigaban. Nurazi imponía una disciplina rígida a sus tropas y trataba de impedir todo saqueo o daño a la población civil de Liao Dong, por lo cual castigaba públicamente a los soldados culpables. A los chinos cultos que se rendían les ofrecía la oportunidad de servir en la creciente burocracia Hurchen y a los altos funcionarios chinos que se pasaban a su bando les brindaba la oportunidad de entrar en su familia por medio del matrimonio, así como títulos honoríficos y cargos importantes. Shenyang y Liao Yang cayeron en poder de sus tropas en 1621, y en 1625 hizo de Shenyang, actual Mukden, su capital. Pronto todo el territorio situado al este del río Liao y parte del que quedaba al oeste del río estuvieron en su poder. Pese a haber ordenado que los varones que se le rindieran debían imitar la costumbre Hurchen de afeitarse la frente y trenzarse el pelo en una coleta larga, al principio Nurazi encontró poca oposición por parte de los colonos chinos vencidos, aunque las acogidas fueron con frecuencia dispares. Si bien algunos chinos dieron la bienvenida a los Hurchen con flautas y tambores, otros envenenaron los pozos en un intento desesperado de matar a las tropas de Nurazi. Tampoco es fácil determinar la suerte que corrieron los chinos o los Hurchen destribalizados que ahora estaban en poder de Nurazi. Algunos fueron recompensados de acuerdo con lo prometido, otros fueron desalojados de sus hogares en la ciudad y obligados a trabajar la tierra para los Hurchen. Algunos fueron esclavizados o forzados a trabajar bajo contrato, otros, sobre todo los que tenían conocimientos de artillería, fueron adscritos a nuevas unidades militares e incorporados como unidad de una bandera marcial china. Aunque todavía se hallaban en estado embrionario, estas unidades de artillería desempeñarían más adelante un papel decisivo en lís victorias de los manchúes. Ya en 1622 Murazi había expresado su intención de atacar China enviando un ejército que atravesaría el paso estratégico de Sharaiguan, donde termina la gran muralla en el Golfo de Boari, Mar Amarillo. Es muy posible que lo hubiera hecho al año siguiente de no haber estallado una grave rebelión contra su gobierno entre los chinos de Liaodón. Las causas del levantamiento no se conocen, pero había muchas posibles. Con la llegada de numerosas tropas Hurchen a Liaodón y la tierra de labranza disponible se vio sometida a una gran tensión. La escasez de cereales y sal alcanzó proporciones de crisis y hubo hambrunas en algunas zonas. Se introdujo el racionamiento obligatorio de cereales y los chinos que se hallaban bajo el dominio de los Hurchen tenían que dedicar parte de su tiempo a trabajar sin ser remunerados para sus amos, en grupos de tres y en parcelas especialmente designadas cuya extensión era de unas dos hectáreas. En muchas zonas de Liaodón, en parte como medida de control y en parte debido a la escasez de viviendas, los Hurchen se instalaron en los hogares de los chinos para vivir y comer como coinquilinos. Los chinos respondieron provocando incendios, envenenando pozos una vez más, matando a mujeres y niños Hurchen, ocultando sus cereales y huyendo a las montañas. Algunos chinos mataron a guardias fronterizos y trataron de escapar al sur. Los Hurchen mataban a los que atrapaban. Sin embargo, la corte de los Ming no intentó sacar partido del levantamiento, que pronto fue sofocado por las tropas de Nuraci. Se aconsejó a los Hurchen que estuvieran en guardia día y noche y que no se relacionaran con los chinos de los poblados. Se alojaban ahora en varios separados y hasta se les prohibió que transitaran por las calles chinas o visitaran domicilios chinos. También se les ordenó que portaran armas siempre, al tiempo que se declaraba ilegal la tenencia de armas por los chinos. Nuraci instó a tener clemencia con todos los Hurchen en las causas criminales y a que se tratara con el máximo rigor a los chinos a los que se declarase culpables, incluyendo la pena de muerte para ellos y sus familias en los casos de robo. En 1625 tuvo lugar una segunda revuelta de los chinos y fue reprimida de forma todavía más salvaje. Los generales de los Ming no habían respondido a ninguno de estos levantamientos, pero a finales de 1625 iniciaron una serie de contraataques vigorosos y obtuvieron sus primeras victorias importantes sobre Nuraci en 1626. Aquel mismo año Nuraci murió. De acuerdo con la costumbre Hurchen, que tenía su origen en los mongoles de Asia Central, no había dejado sus dominios y el título de Han a un solo hombre, sino que había ordenado dividirlos entre sus hijos y sobrinos más capacitados. Como cabía esperar, empezó entonces una larga lucha por el poder. El vendedor fue el octavo hijo de Nuraci, Hon Taigi, que había sido el general al mando de las banderas amarillas sin adornos y con orlas. Subió al poder con la ayuda de asesores chinos y correspondió adoptando una actitud más favorable que la de su padre ante los chinos y sus instituciones tradicionales. Se crearon seis ministerios, a imitación exacta de los de la corte de los Ming, y se emplearon chinos en todos los ámbitos de esta nueva burocracia. Nominalmente todos los ministros principales eran notables Hurchen, pero a menudo estos se ausentaban por motivos militares o de otra índole y dejaban la gestión práctica de los asuntos en manos de sus subordinados chinos. Aduciendo que era punitivo para los chinos, Hon Li Aiji abolió el sistema de empadronamiento que instituyera Nuraci. También dispuso que se convocaran oposiciones para entrar en el funcionariado en Liaodong, siguiendo de nuevo el modelo tradicional chino. Y ordenó reformar el lenguaje escrito de los Hurchen para que fuese más práctico en una nueva era de empadronamiento, confección de censos y recaudación de impuestos. Un número cada vez mayor de chinos que desertaban de la causa de los Ming, muchos de ellos oficiales que se habían traído sus tropas, quería ponerse al servicio del nuevo Han, que respondió generosamente, demasiado generosamente, en opinión de algunos de sus asesores, que protestaron diciendo que patanes chinos sin carácter estaban llenando la corte. Patanes o no, la defección de los generales de categoría superior a quienes los Ming habían encomendado la defensa de la zona próxima a la desembocadura del río Yang, así como del norte de la provincia de Shandong, acrecentó el poder de Hon Taiji. En 1637 creó dos banderas chinas completas basándose en el sistema de Nuraci, aumentó su número a cuatro en 1639 y a ocho en 1642. Existía ya una estructura paralela consistente en ocho banderas formadas en 1635 con mongoles que se volvieron contra los Ming y se pusieron al servicio de Hon Taiji. Así que a comienzos del decenio de 1640 el líder Hurchen ya había edificado una estructura militar y administrativa completa que servía para proporcionar soldados que combatirían de acuerdo con un sistema de rotación, para empadronar y proteger a las esposas e hijos de estos y para supervisar las faenas agrícolas. Incluso antes de esto, en 1636, Hon Taiji había dado un paso simbólico que fue más allá del que diera Nuraci al fundar la dinastía Jin en 1616. Hon Taiji decidió suprimir el vínculo entre el estado que acababa de formar y el pasado tribal que el nombre de Hurchen evocaba junto con los recuerdos de su gestión a la dinastía Ming. Proclamó la formación de una dinastía nueva llamada Qin, que en lo sucesivo gobernaría a los Manchúes y a los pueblos vecinos, y tendría más poder y un mandato más amplio que la de los Qin. Q-J-NG, que se pronuncia Qin, significa literalmente puro o claro y, desde 1636 hasta la abdicación final de los Manchúes en 1912, se usó como denominación dinástica para los sucesivos gobernantes Manchúes y para la China que gobernaban. En lugar de Hurchen, el pueblo de Hon Taiji se llamaría ahora Manchú. Manchú era una palabra nueva. Aunque su significado exacto no se conoce, probablemente se tomó de un término budista que significa buena fortuna grande, llevaba implícito cierto grado de nueva universalidad para el estado Q-J-NG. Hon Taiji parecía preparado ahora para mayores victorias. Había conquistado Corea en 1638 y obligado a su rey a renunciar a su lealtad a los Ming y a entregar a sus hijos a los Manchúes en calidad de rehenes. En China los fracasos de los Ming se hacían evidentes por doquier y los rebeldes Li Zicheng y Zang Shianzong controlaban gran parte del oeste y el norte del país. Grupos de ataque Manchúes habían cruzado la gran muralla al norte de Pekín y saquearon la zona cercana a la capital, además de grandes zonas de la provincia de Shandong. Se apoderaban de mujeres y niños, animales de tiro, seda y plata, y dejaban tras ellos ciudades calcinadas y devastadas. Al mismo tiempo, sin embargo, había evidencias inquietantes de que los Manchúes, a pesar de su nuevo nombre y con sus grandes pretensiones, también se estaban ablandando. Algunos empezaban a estar cansados de la guerra y preferían los placeres de la vida urbana en Liaodon. Rodeados de lujos que nunca habían conocido, la agricultura decaía porque los hombres de armas, aunque no luchaban tan bien como antes, todavía no se dignaban a trabajar los campos. A los jóvenes ya ni siquiera les gustaba ir de caza, se lamentó Hong Taiji, y en vez de ello holgazanean en los mercados y no hacen más que divertirse. Si se les llamaba a combatir, dos soldados se quedan en el campamento y sencillamente dejan que vayan los lacayos. La caída en poder de los Manchúes de la estratégica ciudad de Hinshou, al sur del río Daling, en 1642 no tuvo lugar hasta después de 10 años de aserios esporádicos, en el transcurso de los cuales la guarnición había repelido una y otra vez a los Manchúes. La victoria llegó oportunamente para levantar la moral de los Manchúes. Dos de los últimos generales con talento de los Ming se rindieron después de la batalla y fueron recompensados apropiadamente. Pero la ruta por tierra a Pekín a través del paso de Shanaiwan todavía estaba protegida por el temible general de los Mingusangui, y en 1643 Hong Taiji murió de repente, dejando a su hermano menor Dorgón como regente del heredero elegido, el noveno hijo de Hong Taiji, un niño de 5 años. La probabilidad de que la expansión Manchú continuase parecía en verdad escasa, pero en la primavera de 1644 Li Zichen salió con su ejército rebelde de la Pekín que acababa de tomar y avanzó por las llanuras situadas al este de la ciudad para atacar al general Gusangui, al que Tizichen veía como el último defensor importante de la causa de los Ming. El general Gusangui abandonó el paso de Shanaiwan y se dirigió hacia el oeste para enfrentarse a Li Zichen. Aprovechando la increíble oportunidad, el regente Dorgón reunió las tropas del emperador niño Manchú, bajó rápidamente por la costa con los ejércitos de banderas manchúes, mongolas y chinas, y cruzó la frontera de China sin encontrar oposición. El sueño de Nurazi se había hecho súbitamente realidad. La derrota de los Ming con los ejércitos manchúes al este y las fuerzas de Li Zichen al oeste, el general Gusangui se encontraba en una situación desesperada. Su única esperanza de sobrevivir consistía en aliarse con uno de sus adversarios. Entre los argumentos favorables a unirse a Li Zichen estaba el de que este era chino, parecía contar con el apoyo de la población, prometía poner fin a los abusos que habían caracterizado al estado de los Ming en sus últimos tiempos y tenía al padre de Gusangui como Ren. Por lo demás, Li Zichen era una incógnita, un hombre violento e inculto. Asimismo, el comportamiento de su ejército en Pekín tras tomar la ciudad en abril de 1644 no era esperanzador para un funcionario rico y culto como el general Gusangui. Las tropas de Li Zichen habían saqueado y devastado la ciudad, atacado y desvalejado los domicilios de altos funcionarios secuestrando a sus parientes para pedir rescate por ellos o exigiendo el pago de cuantiosos sobornos a cambio de protección. Aunque Li Zichen había proclamado oficialmente la fundación de una dinastía nueva, no pudo controlar a sus propios generales en Pekín y es posible que Gusangui se preguntara si Li Zichen sería capaz de unificar China. En cuanto a aliarse con los Manchúes, existía la desventaja de que no eran de etnia china y sus orígenes Hurchen les incluían en una historia de gentes fronterizas semi-civilizadas a las que los chinos tradicionalmente habían despreciado. Además, habían aterrorizado partes del norte de China en sus primeras incursiones y prácticamente habían borrado del mapa algunas de las ciudades que habían ocupado. Pero tenían a su favor la temprana evolución de su régimen embrionario, el QJNG, que ofrecía una promesa de orden. Los seis ministerios, el sistema de exámenes, la formación de las banderas chinas, el gran número de consejeros chinos que ocupaban puestos importantes. Todas estas eran señales esperanzadoras para Gusangui. Y habían tratado bien a los altos funcionarios chinos que se rendían. Por una combinación de estas razones y, según las leyendas populares, porque Lee Zichen se había apoderado de una de las concubinas favoritas de Gusangui y la había hecho suya, el general de los Ming decidió unirse a los manchúes, rechazó al ejército que Lee Zichen mandó contra él e invitó a Dorgon a colaborar con él en la reconquista de Pekín. Lee Zichen se vengó ejecutando al padre de Gusangui y exponiendo la cabeza en las murallas de Pekín. Pero la moral de sus tropas se estaba desvaneciendo rápidamente y ni siquiera su asunción oficial del rango de emperador el S de junio de 1644 logró reforzar su posición. Al día siguiente él y sus tropas, que se movían con dificultad debido al peso del bodín, huyeron al oeste. El 6 de junio los manchúes y Gusangui entraron en la capital y el emperador Ming fue entronizado en la ciudad prohibida con el nombre de Shunzi, que significa obediencia en la regla. La adopción de un nombre chino tan tradicional por el joven emperador indicó que los manchúes reclamaban oficialmente ahora la autorización del cielo para gobernar China. Q. Y el emperador Ming reinante se hubiera ahorcado en abril y el manchú Shunzi se sentara ahora en el trono no quería decir que la causa de los Ming hubiera muerto. Muchos miembros de la familia imperial habían huido de la capital antes de que llegara Lee Zichen y centenares de príncipes de varias ramas colaterales de la familia vivían en sus inmensas propiedades repartidas por toda China. El carácter sagrado de su nombre dinástico, que databa de 1368, no podía descartarse a la ligera. Aunque la desesperación había empujado a Sanguía a liarse con los manchúes, para centenares de miles de letrados y funcionarios chinos seguía siendo digno luchar y morir por el nombre de los Ming. Los manchúes tardarían 17 años en dar caza a los últimos pretendientes Ming, pero, como también afirmaban haber entrado en Pekín en calidad de vengadores legítimos del emperador Ming Mártir, también debían dar caza y matar a los principales rebeldes. Lee Zichen, su primer objetivo, huyó con su ejército al sudoeste, a la ciudad de Xi'an, en Shaanxi, donde había empezado su trayectoria de rebelde militar unos 20 años antes. Después de consolidar su dominio en la provincia de Shaanxi, en la primavera de 1645 las fuerzas de los QJNG cercaron a Lee Zichen con un movimiento de tenaza hábilmente ejecutado. Obligado a salir de Xi'an, Lee Zichen huyó con un número cada vez menor de seguidores al sureste siguiendo el río An hasta la ciudad de Wu Chang, cruzó el Yangtze y finalmente fue acorralado por sus perseguidores manchúes en las montañas de la frontera norte de la provincia de Xi'anxi. Allí se suicidó en el verano de 1645, según una fuente, o fue apaleado hasta la muerte por unos campesinos a los que trató de robarles alimentos, según otra. Durante esta campaña, el segundo de los principales cabecillas rebeldes, Zhang Xiaolzong, había abandonado su base en China central y se ha ido dirigido al oeste subiendo por el río Yangtze y atravesando sus empinados desfiladeros hasta entrar en la provincia de Sichuan. Después de tener brevemente en su poder la población ribereña de Chongqing, instaló su capital en la rica y bien protegida ciudad de Chengdu. Fue allí donde, en diciembre de 1644, proclamó la formación de un nuevo gran reino del oeste. Pero Zhang Xiaolzong no estaba destinado a gobernar durante mucho más tiempo que Lee Zichen, aunque sí creó una burocracia civil integrada por letrados, muchos de los cuales fueron obligados a ingresar en ella, celebró exámenes y apuñó moneda. También creó un sistema complejo de 120 campamentos militares para la protección de su reino, que al principio se vio más amenazado por los ejércitos de los príncipes Mingke Wiyang que por los manchúes. Pero parece ser que en los años siguientes Zhang Xiaolzong fue recluyéndose poco a poco en un extraño mundo privado de megalomanía y crueldad. Trazó planes a largo plazo para que sus ejércitos conquistaran no sólo el sur y el este de China, sino también Mongolia, Corea, Filipinas y Anam, el actual Vietnam. Infligió castigos terribles a los que él creía que intentaban traicionarle en Sichuan, decapitó y mutiló a miles de letrados y a sus familias, e incluso diezmo regimientos enteros de sus propios ejércitos. Finalmente, abandonó la ciudad de Chengdu a finales de 1646, tras incendiar y arrasar gran parte de ella, y llevó a cabo una campaña de tierra quemada atrofmente meticulosa en su marcha hacia el este. En enero de 1647 murió a manos de tropas manchúes. Eliminar a Li Zichen y Zhang Xiaolzong era esencial para el buen fin de los planes de conquista a largo plazo de los manchúes, pero éstos tuvieron que dedicar la mayor parte de sus fuerzas a reprimir a los miembros de la Casa Reinante Mingke podían organizar una resistencia nacional viable a los conquistadores. Teniendo en cuenta el fuerte sentido de lealtad a la dinastía gobernante que se incultaba en los letrados chinos, así como su inclinación natural a proteger sus casas y propiedades solariegas de los agresores extranjeros, un superviviente hábil de la Casa Ming debería haber podido reunir millones de partidarios. El primer hombre que trató de movilizar los ejércitos de los Ming para atacar a los manchúes fue el príncipe de Zhu, uno de los nietos del emperador Wangli. El príncipe intentó hacer un trato con el regente Dorgón y ofreció a los manchúes presentes enormes y una subvención anual si volvían a Liaodon, al otro lado de la gran muralla. Dorgón respondió que permitiría al príncipe mantener un pequeño reino independiente si renunciaba a sus pretensiones imperiales. El príncipe de Zhu rechazó este ofrecimiento por consejo de sus generales más patrióticos. Durante los meses siguientes, cuando el príncipe de Zhu debería haber estado preparando las defensas de Mankin, su corte se vio desgarrada por las encoñadas rencidas y las recriminaciones e incompetencias que tanto habían atormentado al emperador Wangli, incluidas las luchas intestinas por el poder entre las facciones favorables y contrarias a los eunucos, que recordaban las batallas entre los partidarios de la sociedad de Donglin y Wei Zhongxian. Mientras los generales de los Ming y los altos funcionarios se peleaban, un ejército manchú avanzó hacia el sur siguiendo la gran vía fluvial artificial del interior de China, el Gran Canal, y puso sitio a la rica ciudad comercial de Yangzhou en mayo de 1645. Las tropas de los Ming, que habían preparado cuidadosamente baterías de cañones para defender las murallas de la ciudad, resistieron durante una semana. Pero finalmente fueron derrotadas por la superioridad de la artillería y el notable valor de los manchúes, y la ciudad fue saqueada durante 10 días terribles a modo de advertencia al resto de China. Los defensores de Nanking, en cambio, casi no opusieron resistencia y la ciudad se rindió a los manchúes a principios de junio. El príncipe de Fu cayó prisionero y fue enviado a Pekín, donde murió al año siguiente. Con la muerte del príncipe de Fu la situación se hizo más complicada porque aparecieron nuevos pretendientes al trono. Dos hermanos descendientes del emperador que había fundado la dinastía Ming intentaron sucesivamente dirigir la resistencia contra los manchúes en la costa oriental, primero en Fuzhou, frente a la isla de Taiwán, y luego en Cantón, el rico centro de almacenaje y distribución situado en el sur. El gobernante de Fuzhou fue capturado y ejecutado a finales de 1646. Su hermano menor fue ejecutado en 1647, tras caer Cantón en poder de los manchúes. Otro descendiente del fundador de la dinastía hizo varios intentos fallidos de organizar la resistencia contra los manchúes a lo largo de toda la costa oriental. Durante un tiempo instaló su corte en Amoy, Xiamen, así corno en la isla de Chusan, Zousan, e incluso, durante un breve periodo, en un barco. Renunció a su título en 1653 y a partir de entonces la resistencia a los Qin en la costa oriental corrió a cargo de los partidarios del último pretendiente Ming, el príncipe de Gui. Después del fracaso de los regímenes del valle de Yangtze y de la costa, el príncipe de Gui se convirtió en la última esperanza de la causa imperial de los Ming. El príncipe, último nieto superviviente conocido de Wang Li, era un joven mimado de 21 años cuando cayó Pekín y no tenía experiencia en los asuntos gubernamentales ni militares. Tuvo que huir de sus propiedades solariegas en Hunan cuando el rebelde Zanshianzong atacó la zona. Se trasladó al sur, a Zhaokin, al oeste de Canton. Desoyendo las objeciones de su madre, que le advirtió de que era demasiado joven y delicado para el cargo, aceptó el nombramiento de emperador por parte de un grupo de funcionarios fugitivos a finales de 1646. Obligados a salir de la provincia de Guangdong por las fuerzas de los QJNG y perseguidos por varios ejércitos, el príncipe y su corte pasaron el año y medio siguiente recorriendo sin rumbo la provincia de Guangxi e instalaron su base en Guilin, principalmente, y en Nanning, cerca de la frontera con Anam. A pesar de las asombrosas hazañas de los ejércitos de los Qin, que habían hecho una campaña victoriosa a lo largo de los más de 2.400 kilómetros que separaban Pekín de Canton, la conquista de esta inmensa zona fue inevitablemente parcial y los patriotas chinos, que se sentían muy agraviados por la invasión Manchu y la humillación de los Min, tuvieron tiempo para reunir sus fuerzas. En 1648 varios exfuncionarios de los Min que habían estado colaborando con los Manchues abandonaron su lealtad a los QJNG y proclamaron su dedicación a la causa de la restauración de los Min. El príncipe de Gui, cuya corte en el sur, según la descripción de un contemporáneo, estaba llena de toda suerte de mascadores de Betel, trabajadores de los pozos de agua salada y propietarios nativos de casas de putas como de pronto se encontró con que volvía a ser bien acogido en Zaokin por numerosos seguidores entusiasmados, mientras que las tropas Manchues destacadas en Canton eran víctimas de una matanza. Al igual que anteriores regímenes fugitivos, este emperador trató de formar nuevamente una burocracia organizada jerárquicamente, celebrar exámenes, crear un mando militar viable y construir algún tipo de administración provincial que pudiera controlar el campo y recaudar impuestos. Pero esta corte, como todas las demás, se vio dividida por las luchas entre facciones de grupos rivales de ministros, generales y eunucos, y no logró dirigir una oposición concertada a los Manchues. A comienzos de 1650 las fuerzas de los Qing ya se habían reagrupado y habían acabado con el apoyo declarado al régimen de Gui en las zonas clave de China central, además de lanzar un ataque por dos flancos contra su base en el sur. En diciembre de 1650 la corte del príncipe de Gui huyó de la provincia de Guangdong y bajó por el río del oeste hasta penetrar en Guangxi. Durante el decenio siguiente, cuando ya no era una corte en ningún sentido institucional, sino sólo una banda de fugitivos unidos por el deseo común de luchar contra la dominación de China por una fuerza extranjera, se retiró incesantemente hacia el oeste, de Guangxi a la provincia de Guizhou, de Guizhou a la montaña Sayunan y finalmente cruzó la frontera entre China y Birmania. El rey de Birmania, que al principio ofreció refugio a los Ming pero luego cambió de parecer, mató a la mayoría de los seguidores del príncipe de Gui y en lo sucesivo tuvo al emperador y a su familia prácticamente como prisioneros. Fue Wu Sangui, el general de los Ming que otrora protegiese los pasos de Shanaiwan, quien en 1661 encabezó un ataque final de los ejércitos de los QJNG en Birmania. Los birmanos entregaron los tristes restos de la corte Ming a Wu Sangui, que los hizo deportar a territorio chino. Allí, en la provincia de Yunan a principios de 1662, el último emperador Ming y su único hijo fueron ejecutados mediante estrangulamiento. El estado QJNG ya no tenía que temer a más rivales legítimas. Adaptación a China Los manchúes se habían apoderado de Pekín en 1644 con sorprendente facilidad y en 1662 ya habían dado muerte a los últimos pretendientes Ming, pero la serie de victorias militares obtenidas no significaba que hubieran resuelto el problema de cómo gobernar China. Dorgon, como regente del emperador Nino Shunzi, heredó un sistema de gobierno híbrido, creado en Liaodong, en el cual una versión tentativa de los seis ministerios de China se combinaba con la organización militar y administrativa de ocho banderas de los manchúes. Ahora tenía que adaptar estas instituciones a la tarea de controlar un país de extensión continental. Sobre una cuestión al menos, la del atuendo y el peinado manchúes, Dorgon estaba decidido a hacer que los chinos se adaptasen en lugar de ser al revés. Sólo un día después de entrar en Pekín, promulgó un decreto que ordenaba que en lo sucesivo todos los varones chinos debían afeitarse la frente y trenzarse el pelo en forma de coleta, como los manchúes, justo como Nuraci había ordenado en Liaodong. Una tempestad de protestas empujó a Dorgon a cancelar el decreto, pero en junio del mismo año se dio otra orden según la cual los militares chinos debían adoptar la coleta. El objeto de esta medida era facilitar a los manchúes la identificación de sus enemigos en el campo de batalla y darles la seguridad de que los que se habían rendido seguirían siendo leales a ellos en el futuro. Pero los principales asesores de Dorgon opinaron que no era suficiente. En julio de 1645 Dorgon volvió a ordenar que todos los varones chinos se afeitasen la frente y empezarán a dejarse la coleta en el plazo de diez días, o serían ejecutados. Los chinos se encontraban ante una elección difícil. Conserva el pelo y pierde la cabeza, tal como el habla popular reformuló esta orden, o pierde el pelo y conserva la cabeza. Durante la época min los varones chinos habían apreciado el pelo largo y peinado primorosamente, como signo de masculinidad y elegancia, por lo que el decreto de Dorgon les sentó muy mal. En muchas zonas la orden les empujó a alzarse en armas contra los manchúes aunque ya se hubieran rendido oficialmente, pero esta vez Dorgon se mantuvo firme. Nuevos decretos ordenaron a los chinos que adoptasen el atuendo manchú, cuello alto y chaqueta ceñida y abrochada en el hombro derecho, en lugar de las túnicas holgadas de los min. Otro cambio respecto de la costumbre china fue la prohibición de que las mujeres manchúes se vendaran los pies para tenerlos más pequeños, como las niñas y mujeres chinas llevaban siglos haciendo. A pesar del dolor que causaba, esta costumbre había pasado de la elite al campesinado, y los pies diminutos se habían convertido en canon de belleza femenina para los chinos. Millones de mujeres sufrían a consecuencia de ello. Con la negativa a seguir esta costumbre, los manchúes afirmaron su independencia cultural y alzaron una barrera eficaz contra el matrimonio entre manchúes y chinos, ya que los varones chinos decían que los pies de tamaño normal de las mujeres manchúes les resultaban poco atractivos desde el punto de vista sexual. En la corte de Pekín, los manchúes redujeron el número de eunucos, que se contaban por miles, habían llenado los palacios de los min y tanto daño habían ocasionado al régimen con sus intrigas. Si bien continuó habiendo eunucos en calidad de supervisores en las dependencias de las mujeres imperiales, otras obligaciones de la corte y las tareas financieras especiales se encomendaron a esclavos chinos que habían sido capturados en Liaodón durante los decenios de 1620 y 1630. También se despojó a los eunucos del estatus cuasi militar que habían tenido como guardias de palacio bajo los min. En su lugar, un cuerpo de élite formado por hombres de las banderas, muchos de ellos descendientes de guerreros que habían contribuido a fundar el estado Hurchen original bajo Nurazi, fue destinado a las divisiones especiales de la guardia cuya misión era patrullar por los palacios. A cada una de las ocho banderas se le asignó un sector territorial fuera de las murallas del palacio de Pekín, de tal modo que el emperadar y su familia vivían literalmente rodeados de sus tropas más leales. Los habitantes chinos de Pekín fueron obligados a mudarse a la parte sur de la ciudad. Aunque al principio esto causó mucho sufrimiento, dicha parte se convirtió rápidamente en un próspero barrio comercial y residencial. Además, los manchúes confiscaron centenares de miles de hectáreas de buena tierra de cultivo en el norte de China para alimentar y recompensar a las guarniciones militares. Gran parte de esta tierra había pertenecido a miembros de la familia imperial Min, aunque también se confiscaron propiedades de acaudadados exfuncionarios de los Min. En total, unos 40.000 manchúes de las banderas recibieron aproximadamente 2 hectáreas y media cada uno, a la vez que los altos funcionarios manchúes recibían propiedades mucho más extensas. En otro intento de separar a los chinos de los manchúes, Dorgón ordenó la expulsión de muchos agricultores chinos de esta zona del norte de China. Astutos terratenientes chinos se percataron de las posibilidades de sacar provecho de este período de transición dinástica y se adueñaron de tierras sin reclamar o abandonadas. El resultado fue el caos y la devastación generalizados. Miles de agricultores se convirtieron en vagabundos o bandidos, o sencillamente huyeron de la zona. Numerosos manchúes, sin embargo, eran incapaces de labrar la tierra ellos mismos y pronto cedieron sus parcelas a arrendatarios chinos mediante contratos de diversos tipos. Algunos de estos contratos reducían a los chinos casi al estatus de siervos dependientes de sus amos y, cuando no se disponía de animales de tiro, se les obligaba a tirar de los arados. Antes de que transcurrieran 25 años de la invasión manchú, aproximadamente 2 millones de hectáreas en un extenso radio de unos 250 kilómetros alrededor de Pekín habían pasado a poder de los manchúes. Sin embargo, ningún sistema feudal en toda regla ni ninguna forma de esclavitud laboral llegaron a arraigar jamás, y las tradicionales pautas chinas de laboreo, arrendamiento e incluso propiedad independiente de la tierra resurgieron poco a poco. En la mayoría de los ámbitos de la organización gubernamental e intelectual, los manchúes se contentaron con seguir los precedentes quinos. Los seis ministerios, que se encargaban de los asuntos civiles, las finanzas, los rituales, la guerra, la justicia y las obras públicas, respectivamente, se conservaron intactos, aunque la dirección de cada ministerio se puso en manos de dos presidentes, uno manchú y otro un hombre de las banderas o un civil chino. Una diarquía multietnica parecida, formada por cuatro hombres, dos manchúes y dos chinos, ejercía la vicepresidencia en cada ministerio. También se perpetuaron los altos cargos llamados grandes secretarios para que hiciesen de enlaces entre los ministerios y de círculo más allegado al emperador. Había siete grandes secretarios que servían juntos en los primeros años de reinado de Shunzi, dos manchúes, dos chinos de las banderas y tres exaltos funcionarios de los Ming que se habían rendido poco antes. Los letrados chinos competentes que ofrecieron su lealtad a los manchúes recibieron a cambio cargos importantes en diversos ministerios y en el gran secretariado. Con el fin de introducir hombres nuevos en la burocracia, en 1646 volvieron a instituirse los exámenes nacionales de tradición literaria clásica y se concedieron 373 títulos, principalmente a aspirantes de la zona de Pekín o de las provincias colindantes de Shanxi y Shandong. Asimismo, para ampliar la variedad geográfica, se concedieron otros 298 títulos en 1647, sobre todo a aspirantes de las provincias reconquistadas de Jiangsu y Anui. La elección de los examinadores superiores indicaba que Dorgón era consciente de la sensibilidad de los chinos, aunque dos eran chinos de las banderas y otro era un metrado manchú, eh. Cuarto era un metrado besado en los clásicos y funcionario chino que no se había rendido hasta 1644. Los manchúes pudieron consolidar su administración en las provincias sólo después de que sus ejércitos destruyeran la oposición de los Ming, pero poco a poco instalaron sus propios funcionarios basándose en un sistema parecido al de estos. Al principio subdividieron las 15 provincias principales que habían existido bajo los Ming en 22 unidades, pero más adelante redujeron el número y sencillamente dividieron en dos cada una de las tres mayores provincias de los Ming, con el fin de que resultara más fácil administrarlas. Cada una de estas 18 provincias se hallaba al mando de un gobernador y en los primeros tiempos de los Qing la mayoría de estos gobernadores eran chinos de las banderas. Es evidente que Dorgón creía que estos hombres habían demostrado lealtad a su régimen y que hecho de que fuesen de etnia china y hablar en chino los haría más aceptables a ojos de sus compatriotas en todo el país. Dependiendo de cada uno de los gobernadores había dos funcionarios que supervisaban respectivamente la economía y la administración de justicia en su provincia, y varios censores e intendentes, que también cumplían funciones de supervisión. Luego le seguían los prefectos, que estaban en las grandes ciudades y supervisaban, a su vez, a los funcionarios de los condados locales, a los que los occidentales llamaban magistrados, que se encargaban de la administración cotidiana y la recaudación de impuestos en las poblaciones y en el campo. El poder manchú estaba muy diluido en el vasto territorio de China y, aunque los Qing apostaron guarniciones en la mayoría de las ciudades clave de las provincias, la nueva dinastía sobrevivió fundamentalmente gracias a un tenue equilibrio de poder entre tres componentes de su estado. Primero estaban los propios manchúes, los antiguos Hurchen, que tenían su propia lengua y sus propias clasificaciones aristocráticas basadas en anteriores conexiones Hurchen o en la descendencia de Lurazi. Los manchúes trataron de mantener su superioridad marcial por medio de prácticas como la caza y el tiro con arco a caballo y hacían hincapié en su distinción cultural utilizando la lengua manchú hablada y escrita. Aunque por razones prácticas tuvieron que permitir que sus funcionarios chinos usaran el chino en los documentos administrativos, todos los documentos importantes se traducían al manchú. Los manchúes también conservaron sus propias prácticas religiosas privadas, que sacerdotes y sacerdotisas chamanísticos oficiaban en templos en los que los chinos tenían prohibida la entrada. En segundo lugar estaban los otros hombres de las banderas, tanto mongoles como chinos, la mayoría de los cuales pertenecía a familias que se habían rendido mucho antes de la conquista de 1644. Como a los hombres de las banderas se les destinaba principalmente a las regiones fronterizas del norte y el noroeste, eran los chinos de las banderas quienes desempeñaban un papel de mayor importancia en la gobernación de China. Tenían sus propias jerarquías complicadas, que se basaban en parte en títulos nobiliarios otorgados por Nuray y Hong Taiji en parte en la fecha de su rendición. Los primeros en rendirse solían tener el estatus más elevado. Muchos de estos hombres de las banderas hablaban tanto manchú como chino y habían absorbido la cultura marcial de los manchúes al tiempo que conservaban las costumbres sociales de los chinos. Su apoyo tenía un valor incalculable para los manchúes. Sin estos hombres de las banderas probablemente la conquista no hubiera sido posible y, con toda seguridad, tampoco su consolidación. En tercer lugar estaba el componente de etnia china, los llamados habitualmente chinos han, que se había criado en la China propiamente dicha. Estos chinos tenían en esencia cuatro opciones. Podían ser colaboradores, ya fuera activos o pasivos, o podían optar por ser resistentes, de nuevo activos o pasivos. Algunos de ellos, como Usangi, colaboraban activamente con los manchúes, aunque nunca se alistaron a las banderas, otros los desafiaron y murieron luchando contra ellos. Algunos, como veremos, prefirieron la resistencia pasiva, pero la mayoría, al intuir la marcha de los acontecimientos, colaboró pasivamente con el nuevo orden. Los que pertenecían a familias ricas procuraban asegurarse la conservación de sus tierras solariegas y, si lo conseguían, matriculaban a sus hijos para los exámenes de estado y solicitaban cargos burocráticos lucrativos bajo el nuevo régimen. Pero los manchúes tenían motivos para desconfiar de la lealtad de este grupo, ya que en 1648 miles de chinos que se habían rendido se sublevaron para defender la causa de los Ming contra los manchúes en la zona de Cantón. Muchos cientos de miles más intentaron abandonar su lealtad en las fértiles tierras agrícolas al sur del Yangtze cuando el famoso general guerrero Zeng Chenggong, llamado con frecuencia Koxinga por los occidentales, que utilizaban una forma latinizada de su nombre honorífico, lanzó un ataque contra la importante ciudad de Manquín a finales del decenio de 1650. Aunque las tropas de los Qing sofocaron rápidamente su resistencia, fue un momento peligroso. En el sur, al principio los manchúes no hicieron ningún intento de establecer una presencia firme. En lugar de hacerlo, una vez muertos los pretendientes Ming, dejaron que Wu Sang y el otros dos generales chinos que se habían pasado a los manchúes mucho antes administraran los inmensos territorios como feudos prácticamente independientes. Los manchúes eran conscientes de que la caída de la dinastía Ming se había debido en parte a las luchas entre facciones y a las intrigas cortesanas, pero no eran inmunes a las mismas debilidades. Por ejemplo, los dos generales de noble cuna que habían contribuido decisivamente a la derrota de los regímenes rebeldes de Zang Yanzong y Lichicheng fueron arrestados más tarde bajo falsas acusaciones de ineficiencia y traición, y murieron en circunstancias misteriosas en prisiones manchúes de Pekín. El propio regente Dorgón se comportaba de forma extravagante y escandalosa. Se arrogó poderes casi imperiales, se apoderó del control de varias banderas y expulsó a sus generales, se casó con la viuda de uno de sus rivales muertos, exigió concubinas a Corea y planeó construir una fortaleza palacial en Re, Geol, al norte de Pekín. Cuando Dorgón murió en una cacería en 1650, los nobles manchúes empezaron a pelearse por su herencia y el régimen QJNG corrió peligro de fragmentarse. Sin embargo, valiéndose de maniobras astutas, el joven emperador Shunzi, que ahora tenía 13 años de edad, logró consolidar su permanencia en el trono. Aunque criado como manchú en una corte manchú, parece ser que Shunzi se adaptó a las costumbres chinas mucho mejor que la mayoría de los dignatarios manchúes que le rodeaban. Poseedor de la astucia suficiente para evitar que le dominaran los magnates que sucedieron a Dorgón y, en el plano militar, para llevar los ataques contra los últimos partidarios de los mina un desenlace victorioso, también estudió aplicadamente la lengua china, se aficionó a las novelas y obras de teatro chinas y se vio profundamente influenciado por varios devotos monjes budistas chinos con los que estudiaba en la corte. Durante el último año de su vida Shunzi se enamoró apasionadamente de una de sus consortes jóvenes y descuidó por completo a la emperatriz reinante. Al mismo tiempo devolvió considerable poder a los eunucos de palacio y reactivó varias oficinas de los eunucos que se habían disuelto en tiempos de la conquista QJNG. Los motivos de todo esto no están claros, pero posiblemente Shunzi quería que su corte masa llegara fuera suya de forma más privada, sin guardias personales ni esclavos manchúes que dieran cuenta de sus movimientos a los nobles de su séquito. Otro hecho desacostumbrado fue que Shunzi se hizo muy amigo de un misionero jesuita, el padre Juan Adam Schallwandei. Jesuitas europeos venían predicando activamente y buscando conversos en China desde las postrimerías del período Ming. Algunos jesuitas habían caído prisioneros de Zansh y Anzon y marchaban con sus ejércitos en Sichuan. Otros habían acompañado en su vida a las tropas de los pretendientes Ming en el sur. Schallwandei pertenecía a un grupo pequeño que había estado en Pekín en 1644 y había decidido arriesgarse y permanecer en la capital. Goma poseía un elevado nivel de habilidad científica, Dorgon le nombró director de la Oficina Imperial de Astronomía. Dado que se esperaba de la corte imperial que determinase el calentario para todo el país, la pretensión de Shunzi de ser el hijo del cielo se vería muy reforzada si los cálculos eran tan exactos como fuese posible. También puede ser que el estatus privilegiado de Schallwandei fuera otro de los medios que usó el emperador Shunzi para expresar su independencia, o incluso para redescubrir al padre que había perdido cuando era tan joven. Porque Shunzi llamaba a Schallwandei, de 68 años de edad, abuelo maja, conversaba regularmente con él sobre religión y política y hasta le permitió construir una iglesia en Pekín. Shunzi murió de repente en 1661, probablemente de viruela, no mucho tiempo después de la muerte de su amada consorte. Pero, lejos de llorar su fallecimiento, los cuatro dignatarios manchúes que asumieron la regencia en nombre del hijo pequeño de Shunzi denigraron casi inmediatamente su memoria. Afirmando que tenían en su poder el testamento de Shunzi, dieron a conocer este documento al país en general. Según los regentes, Shunzi se culpaba a sí mismo de traicionar las normas militares de sus antepasados manchúes, de favorecer a los eunucos y de valorar más a los consejeros chinos que a los manchúes. Una de las razones por las cuales los Ming perdieron el imperio, decía el documento, fue que cometieron el error de confiar en los eunucos. Yo era claramente consciente de su corrupción, pero fui incapaz de hacer caso de esta advertencia, he sido la causa de que los estadistas manchúes no tengan ningún deseo de servir y su celo se haya disipado los cuatro regentes, entre ellos un general veterano, o hoy, que se convirtió rápidamente en el más poderoso, actuaron de forma decisiva para cambiar las políticas de Shunzi. Ejecutaron al eunuco principal y abolieron las oficinas de los eunucos, establecieron en su lugar un eficaz sistema de casa imperial supervisado por manchúes. Insistieron en endurecer mucho las políticas de recaudación de impuestos en todo el campo. En un caso famoso acaecido en Yangtzu, ordenaron investigar a trece mil chinos ricos a los que habían declarado morosos en el pago de sus impuestos. Como mínimo dieciocho fueron ejecutados en público y a miles más se les despojó de sus títulos de letrado. Asimismo, Shach Banbei fue detenido y encarcelado, se ascendió a manchúes a altos cargos y se humilló a letrados chinos de categoría superior. En un intento de rendir por hambre a los últimos rebeldes anti-manchúes de la isla de Taiwán privándoles de todo apoyo de sus aliados en la costa oriental de China, los regentes pusieron en marcha una política salvaje que consistía en trasladar a la población china de la costa más de treinta kilómetros al interior, a pesar de todo el sufrimiento que causaba. Se decía que en la provincia de Pujían, por ejemplo, ocho mil quinientos agricultores y pescadores murieron entre mil seiscientos sesenta y uno y mil seiscientos sesenta y tres como resultado directo de esta orden. A finales del decenio de mil seiscientos sesenta, ya parecía que la política de adaptación pacífica a China que de diversas maneras habían fomentado Nurazi, Hong Taiyi, Dorgon y Shunfi estuviera a punto de abandonarse en nombre de un nuevo inatismo manchú. Clase social y resistencia durante estos primeros años de consolidación de la dinastía QJNG, hubo numerosas ocasiones en las que parece que diferentes grupos económicos y sociales se enfrentaron unos a otros. Vimos brevemente como Li Zicheng hablaba de una nueva era de paz y prosperidad para los chinos y como tanto él como Zhang Xiaozong, que odiaban a los letrados y a los funcionarios, hicieron matar a muchos de ellos. En otras partes de China la noticia del suicidio del emperador Ming en mil seiscientos cuarenta y cuatro había bastado para provocar actos que señalaban niveles hondos y latentes de hostilidad. Hubo campesinos que mataron a los dueños de las tierras que cultivaban, por ejemplo, y saquearon o incendiaron los hogares de los ricos. Y habitantes de las poblaciones que se volvieron contra los funcionarios dentro de las murallas o lucharon en campo abierto contra ejércitos de campesinos. Hubo grupos de sirvientes obligados por contrato de algunas grandes familias que se sublevaron y mataron a sus amos, saquearon sus propiedades y aterrorizaron a las comunidades y locales. Hubo motines de soldados pobres. Hubo pescadores que se unieron a grupos de piratas e hicieron impulsiones en toda la costa. Y pelotones dispersos de fuerzas irregulares campesinas continuaron luchando mucho después de la muerte de líderes como Li Zicheng y siguieron sembrando el pánico y el caos durante todo el reinado de Shunzi. Hubo mujeres que se convirtieron en jefes militares y gozaron de breves momentos de fama. Hubo funcionarios subalternos que se volvieron contra sus superiores e insistieron en que se siguieran políticas de resistencia cuyo resultado fue saqueo de las poblaciones que defendían. Pero la idea de lucha de clases da por sentado un nivel de cohesión económica y de conciencia de pape que uno tenía en la sociedad que, al parecer, no existía en la China de entonces. Por cada ocasión en la que es posible encontrar tensiones sociales, cabe señalar otras en las que se cruzaron las líneas divisorias. Entre personal del régimen de Li Zicheng había varios letrados eficientes que pertenecían a familias ricas. Terratenientes acaudalados que luchaban contra campesinos rebeldes contaban a veces con la protección de milicias formadas por campesinos. Letrados que se escapaban a las montañas utilizaban a los habitantes de los poblados para crear redes defensivas contra el avance de los manchúes. Príncipes Ming recibían en su huida ayuda de los desposeídos y los pobres en el terreno montañoso de la costa oriental. Habitantes de las poblaciones defendieron a sus magistrados. En algunas de las propiedades de los Ming de las que se apoderaron, los manchúes dieron la tierra a los arrendatarios pobres que la trabajaban y de esta manera les ofrecieron la posibilidad de progresar económicamente, una esperanza con la que nunca habían soñado. En el caso de las mujeres convertidas en jefes militares, la situación era igualmente compleja. Una de ellas, Kim Lian Yu, era esposa del jefe de una tribu nativa en la provincia occidental de Sichuan. El padre de Kujota Lian Yu había enseñado a esta leer y la había adiestrado en las artes militares. Después de morir su esposo, Kujota Lian Yu condujo a sus tropas de Sichuan hasta Pekín para luchar contra los manchúes y más adelante combatió con el cabecilla rebelde Zang Shianzong. La nuera de Kujota Lian Yu también mandaba fuerzas militares y murió combatiendo en la provincia de Henan. En su vejez, recibió del fugitivo príncipe de Gui el título honorífico especial de marqués. Como hemos visto, es difícil desenmarañar las líneas divisorias entre las clases en la China del siglo XVI. Se hacían difusas y se cruzaban de tal modo que confunden a los que tenemos un sentido histórico de clase que puede proceder, en gran parte, del estudio de la transición del feudalismo al capitalismo mediante una burguesía urbana que quitó el poder gradualmente, por medio de la fuerza y las instituciones representativas, a una nobleza reacia. En la China de los Ming y de los Kujota LG la aristocracia como tal casi no existía. Los descendientes de las familias gobernantes de incluso las dinastías más importantes no conservaban sus títulos y su prestigio después de su caída. Por ejemplo, mientras duró la dinastía los descendientes del fundador de la de los Ming, así como todos los otros hijos varones de los sucesivos emperadores Ming, habían disfrutado de sus títulos honoríficos y de una vida de ocio en grandes propiedades, el príncipe de Fu y el príncipe de Gui eran dos de tales hombres, pero no habían coexistido con aristócratas supervivientes de la anterior dinastía, la de los Yuan, 1271-1368. De modo parecido, después de 1644 no se conservó la antigua aristocracia Ming. Los manchúes tenían su propia aristocracia, formada por los descendientes de Nuraz y otros guerreros famosos y por los poderosos generales chinos que se habían sometido pronto al naciente estado Qing. Pero la ingeniosa política de los manchúes disponía que, dentro de un sistema de nueve rangos aristocráticos, una familia dada descendiera a un nivel del escalafón con la muerte de cada titular noble. Así, un título de tercer rango se heredaba como título de cuarto rango y luego descendía al quinto. Finalmente, a menos que el emperador volviera a ascender a un miembro por sus méritos notables, la familia otrora noble entraba de nuevo en el rango de los plebeillos. Sin embargo, había ciertamente una clase alta en China, si bien esta clase no puede definirse atendiendo a sus relaciones con la aristocracia ni a un estatus económico determinado, y los manchúes optaron por perpetuar el sistema que encontraron al conquistar el país. El estatus de clase alta nacía de una amalgama de cuatro factores. Riqueza, linaje, educación y cargo burocrático. El tipo de riqueza más valorado seguía siendo la tierra dedicada a la agricultura, pero la clase alta QJRG también podía poseer grandes cantidades de lingotes de plata, que servían como medio oficial de intercambio en China, grandes bibliotecas de obras clásicas, colecciones de cuadros, jade, porcelana, rollos de seda, domicilios suntuosos, bienes raíces en las ciudades o intereses en empresas comerciales que iban desde las casas de empeños a las farmacias. Los sistemas de linaje, llamados a veces clanes o grupos de descendencia común, unían a clanes familiares en una red de apoyo mutuo. Cierta cantidad de riqueza podía utilizarse para hacer un fondo común que se transmitía a las generaciones posteriores en forma de tierra de linaje, cuyas rentas se destinaban a pagar el mantenimiento de templos y cementerios ancestrales y a maestros que servían en calidad de instructores en escuelas de linaje. Los matrimonios entrevástados de linajes poderosos eran negociados cuidadosamente por los padres y el gran número de genealogías meticulosas que se conservan indica cuán seriamente se perpetuaba y supervisaba todo el sistema. El papel dominante de la educación en la China de los Qin fue el resultado del poder y el prestigio que confería un cargo en la burocracia, y la entrada en esta era gobernada de forma casi exclusiva por medio de las oposiciones que convocaba el Estado. En tiempos normales pocas personas ascendían a un alto cargo en virtud de su trayectoria militar, y todavía menos por el simple hecho de que su familia tuviera dinero o relaciones con el sistema imperial. Los gobernantes QJNG perpetuaron el plan de estudios de los Ming para los exámenes. Era un plan de estudios difícil, basado en el aprendizaje memorístico y en el análisis de un grupo de textos de lectura obligatoria atribuidos al sabio Confucio o a algunos de sus primeros seguidores, así como en un número reducido de comentarios aprobados de dichos textos. Estos estaban escritos en chino clásico, que gramatical y estructuralmente era distinto de la lengua que se hablaba en la vida cotidiana. Por día tanto, si una familia tenía el dinero necesario para enviar a sus hijos a un buen maestro que hubiera aprobado con distinción los exámenes superiores, o si tenía una escuela de linaje y contrataba a sus propios maestros particulares de categoría parecida, obviamente sus hijos gozaban de mayores posibilidades de aprobar los exámenes y acceder a un alto cargo. Aunque no obtuvieran puestos oficiales, si aprobaban los exámenes se les eximía de la obligación de prestar servicios laborales y de castigos corporales en los tribunales. Finalmente, aunque podía resultar arriesgado desempeñar un cargo burocrático en una corte desgarrada por las facciones, o en el campo, donde existía la amenaza de los bandidos o la guerra civil, aún era posible que tras años en el cargo el salario, los gajes, los honorarios especiales y tal vez el latrocinio descarado dieran dinero suficiente como para amortizar todos los gastos en que se hubiera incurrido para conseguir el puesto y conservar un jugoso superávit para invertirlo en más tierra y educar a los hijos propios. Además, el simple hecho de haber sido miembro de la burocracia bastaba para recibir cierto grado de protección de otros funcionarios locales a los que se podía tratar de igual a igual en sociedad después de jubilarse y volver a casa para gozar de los frutos del trabajo. Como esta clase alta sacaba gran parte de su riqueza de la tierra, existía siempre el riesgo de que se produjeran roces con los arrendatarios de esa tierra. Tal como habían descubierto los funcionarios de los MIN, si las rentas subían demasiado, los arrendatarios podían declararse en huelga y negarse a pagar la renta o incluso alzarse en armas contra los propietarios. Si se les desahuciaba, podían dedicarse al bandiraje o otras formas de violencia social. Pero no hubo ninguna guerra sencilla entre propietarios y arrendatarios en la China del siglo XVII, ya que había muchos estratos de gente que trabajaba la tierra. Así pues, siempre que los campesinos empuñaron las armas contra la clase alta en el decenio de 1640, las causas había que buscarlas en gradaciones precisas de relaciones locales de índole económica y personal. La rabia de Li Zicheng y Zhang Shianzong y sus seguidores contra los privilegiados nada de un difuso sentimiento de frustración y del deseo de participar en la buena vida, en lugar de un antagonismo entre los que no tenían tierra y los terratenientes. Y, a pesar de ello hubo algunos grandes cambios en las relaciones sociales y económicas durante estos años de transición. Los regentes de Oboi recurrían a veces a la intimidación o la fuerza para obligar a la clase alta de Jiangsu a pagar puntualmente los impuestos, pero los nanchúes fracasaron visiblemente en su intento de hacer un censo útil y actualizado de las propiedades agrarias de los chinos ricos, censo que hubiera sido suficiente para que los nanchúes instituyeran un sistema equitativo de contribuciones territoriales. La tarea era inmensa y lo paradójico estribaba en que llevarla a cabo dependía de los chinos que conocían las circunstancias locales. Por medio de interminables tácticas dilatorias, defraudaciones y quejas por el coste que ello suponía, los terratenientes impidieron que se confeccionara un censo apropiado. Como no se reformó el sistema de contribuciones territoriales, las familias que habían acumulado grandes propiedades agrarias durante el período de turbulencias pudieron adquirir propiedades todavía mayores en los años siguientes. Algunos historiadores chinos modernos han arguido que hubo en esencia una alianza entre los conquistadores manchúes y la clase alta china que llevó a la perpetuación de una serie de relaciones feudales en el campo y que aplastó los brotes de capitalismo latentes que venían apareciendo en las ciudades. Resulta difícil probarlo. Aunque las políticas manchúes permitieron que algunas familias se enriqueciesen en gran medida, muchos reformadores que pertenecían a la clase alta china, a menudo vinculados intelectualmente a los anteriores reformadores de la sociedad de Donglin de finales del período Ming, impugnaron estas políticas y trataron de obtener sistemas tributarios más justos en las zonas donde desempeñaban sus cargos, incluso a expensas de su propia clase. El fracaso inicial de estos reformadores puede imputarse al hecho de que la burocracia de Pekín posterior a 1644 ya no la integraban amigos suyos, muchos de los cuales habían muerto en 1645. Pero más adelante, en el siglo XVIII, se pusieron en práctica algunas de sus recomendaciones, aunque a ellos no se les reconociera el mérito. Especialmente en la zona de Jiangsu, la provincia del curso bajo del río Jiangxi, que era la más rica de China y en la que se concentraba gran número de cultos letrados funcionarios, la oposición a los manchúes era principalmente ideológica. En esta parte del país los líderes de la oposición a veces pudieron movilizar al campesinado y a los habitantes de las poblaciones. Dicho de otro modo, con el liderazgo carismático de la clase alta fue posible tender un puente sobre las divisiones de clase en nombre de la solidaridad étnica. La orden de cortarse el pelo que dieron los manchúes fue un catalizador, en muchos casos, pero, además, imperaba entre algunos letrados la opinión de que había que mostrar lealtad a los Ming costara lo que costara. Habían nacido un hitos de servicio y obligación para con el ideal dinástico que trascendía las limitaciones de cualquier titular dinástico y unió, aunque fuese fugazmente, a los ricos y los pobres. Algunos letrados hasta invocaron la idea del amor romántico para subrayar su compromiso. El amor a la caída dinastía Ming se equiparaba al amor que el joven docto de buena familia siente por la mujer de sus sueños y en algunos casos parejas jóvenes convirtieron la metáfora en realidad, ya fuera empuñando las armas para defender una causa perdida, la anti-manchú, o quitándose la vida. Era este tipo de egos el que los manchúes tenían que desterrar para siempre si querían sentirse totalmente seguros en el país que habían conquistado. Pero fue precisamente este tipo de egos el que los manchúes parecían fomentar una vez más con sus duras políticas antichinas del decenio de 1660. 3 La consolidación de Kangxi La guerra de los tres feudatarios, 1673-1681 Los emperadores Qin tenían que crecer rápidamente si es que quedan a hacerlo. Shunzi tenía 13 años cuando, aprovechando la muerte repentina de Dorgón, se instaló en el poder. El hijo de Shunzi, Kangxi, también tenía 13 años cuando dio los primeros pasos encaminados a expulsar al regente Oboi. Y tenía 15 cuando, con la ayuda de su abuela y un grupo de oficiales manchúes de la guardia, logró que Oboi fuese arrestado en 1669 bajo acusaciones de arrogancia y falta de honradez. Oboi murió pronto en la cárcel y Kangxi inició un reinado que duraría hasta 1722 y haría de él uno de los gobernantes más admirados de la historia de China. El más importante de los numerosos problemas con que se encontró el joven gobernante era el de unificar China bajo los manchúes. Si bien en 1662 Wu Sangui había eliminado al último pretendiente Ming en el sudoeste, la región no había quedado plenamente integrada en la estructura administrativa de Pekín. Las enormes distancias, el terreno montañoso y el clima semitropical que obstaculizaban los Movinian, dos de la caballería. La presencia en la frontera de centenares de tribus que no eran chinas y luchaban tenazmente por su propio territorio, y la escasez de administradores de probada lealtad hicieron que tanto Shunzi como Oboi fueran reacios a enviar más fuerzas manchúes a la zona. En vez de ello, todo el sur y el sudoeste de China quedaron bajo el control de los tres generales chinos que habían dirigido la mayor parte de las operaciones en la zona a finales del decenio de 1650. Dos de estos hombres, Shang Khexi y Henjimao, eran distinguidos chinos de las banderas que se habían rendido a los manchúes en 1633 y en lo sucesivo habían sido aliados esenciales en la conquista. Ambos habían demostrado repetidas veces su lealtad a los Qin, especialmente cuando en 1650 habían reconquistado Canton, que estaba en poder de partidarios de los Min, y exterminaron a los defensores de la ciudad. El tercero era el propio Wu Sangui. Estos tres hombres habían sido nombrados príncipes por la corte manchú y habían recibido el honor de casar a sus hijos con hijas de nobles manchúes. A cada uno de los tres se le otorgó lo que equivalía a un dominio casi independiente y en los libros de historia occidentales se da a Shang Khexi, Henjimao y Wu Sangui el nombre de los tres peudatarios. Wu Sangui dominaba las provincias de Yunnan y Guizhou, así como partes de Yunnan y Sichuan. Shang Khexi gobernaba Guangdong y partes de Guangxi desde su base de Canton, y Henjimao dirigía Pugian desde la ciudad costera de Fuzhou. Los tres juntos eran prácticamente los amos de una región cuya extensión equivalía a la suma de Francia y España, o los estados del sur de Norteamérica desde la costa de Georgia hasta Texas. Dentro de estas zonas, y a pesar de la presencia nominal de burócratas de los QJNG, los tres feudatarios supervisaban todos los aspectos del gobierno militar y civil, los sistemas de exámenes, las relaciones con los pueblos indígenas y la recaudación de impuestos. No sólo se quedaban con las rentas locales y organizaban lucrativos monopolios comerciales, sino que, además, exigían constantemente generosas subvenciones de la corte de los QJNG a cambio de continuar siendo leales. En el decenio de 1660 ya recibían más de 10 millones de onzas de plata cada año. Pronto se hizo evidente que también consideraban que sus feudatarios eran hereditarios. En 1671, Shang Khexi enfermó y traspasó la supervisión de los asuntos militares a su hijo Shang Zixin. Aquel mismo año murió Henjimao y su hijo Henjinkzon se hizo cargo de la provincia de Pugian. Si bien los documentos son fragmentarios, resulta claro que el emperador Kangxi comenzó a principios de su reinado a hablar de lo que había que hacer en relación con los tres feudatarios y que sus asesores, tanto chinos como manchúes, no se ponían de acuerdo sobre ello. A diferencia de muchos de sus asesores más prudentes, Kangxi era lo bastante osado como para recomendar un enfrentamiento si era necesario para que el país fuera fuerte a largo plazo. Así, cuando Shang Khexi, viejo y enfermo, preguntó en 1673 si le permitirían retirarse a Manchuria, Kangxi se apresuró a aprovechar la oportunidad y dio graciosamente su permiso. Respondió con igual entusiasmo cuando Wu Sangi y Henjinkzon hicieron peticiones parecidas para tantear el terreno. Los dos hombres querían comprobar lo que opinaban los generales de Kangxi sobre la continuación de la existencia de los feudatarios. Después de la respuesta del emperador, resultó obvio que se avecinaba una ruptura declarada. A pesar de que algunos de los confidentes más leales de Kangxi intentaron persuadido de que abandonara su base pacíficamente, Wu Sangi dejó de ser leal a los QJNG en diciembre de 1673, proclamó la formación de una dinastía nueva, la de los Zhou, y penetró profillindamente en un an con sus ejércitos. Henjinkzon se rebeló en 1674 y sus ejércitos consolidaron su dominio de Pujian y entraron en la provincia de Zhejiang. Shangxixin encarceló a su padre, que continuaba siendo leal a los QJNG, se sumó a la rebelión en 1676, consolidó Wangdong y envió tropas a Jiangxi, en el norte. La guerra de los tres feudatarios planteó un doloroso conflicto de lealtades a los chinos del sur y del sudoeste. Los que habían sobrevivido a los años de guerra de los decenios de 1640 y 1650 y habían hecho las paces con los QJNG tenían que decidir ahora entre la fidelidad a estos o depositar sus esperanzas en la dinastía Zhou de Wu Sangi. Este aprovechó su sentido de la lealtad como chinos y ordenó la restauración de las costumbres de los Ming y el corte de las coletas. También dejó en el aire la cuestión de quién debía ser el primer emperador de la dinastía Zhou, lo cual daba a entender que si era posible encontrar un superviviente de la casa gobernante Ming, ese hombre se sentaría en el trono. Además, el nombre mismo de Zhou evocaba una de las primeras y más veneradas dinastías de China, que había gobernado el norte del país en el primer milenio y era celebrada en diarios textos confucianos básicos. Wu Sangi ofreció una amnistía al emperador Kangxi si se retiraba por completo de suelo chino y fundaba un nuevo reino en Manchuria y Corea. Como era de prever, Kangxi se negó y, para subrayar su ira, ejecutó al hijo de Wu Sangi, que se hallaba en calidad de rehén en Pekín. Con sus grandes ejércitos permanentes y su sólida base administrativa y económica, Wu Sangi y sus partidarios tenían más posibilidades de vencer que las que tuvieron los príncipes de Fuideou, leales a los Ming. Además, en todo el sur y el oeste los chinos leales a los Qing se encontraban rodeados y en inferioridad numérica. Aunque hay pruebas de que muchos trataron de resistirse a servir a los gobernantes de los tres peudatarios, algunos huyendo a las montañas, otros fingiéndose enfermos y hasta mutilándose, la mayoría pensó que no tenía más remedio que someterse. El resultado fue que la rebelión casi logró destruir a los Qing. Como mínimo, pareció que los manchúes iban a perder el control de todo el territorio chino al sur del río Yangzi y que la consecuencia se da a la partición permanente del reino. China continuó siendo un país unificado, con toda la importancia que ello tiene para la historia posterior del mundo, gracias a cinco factores cruciales. El primero fue la falta de decisión de Wu Sangui, que no cruzó la frontera de Hunan para dirigirse hacia el norte la primera vez que llevó la iniciativa en 1674. El segundo fue que Kangxi, a pesar de su juventud, consiguió ganarse el apoyo de su corte y crear una estrategia a largo plazo para la conquista y la reducción de gastos. El tercero fue el valor y la tenacidad de varios generales manchúes, algunos también jóvenes y sin experiencia en el campo de batalla, que en y abezaron los contraataques de los QJNG. Kangxi no participó personalmente en las campañas. El cuarto fue la incapacidad de los tres feudatarios para coordinar sus esfuerzos y llevar a cabo una campaña sostenida contra los QJNG en alguno de los frentes. El quinto fue su incapacidad para atraer a los partidarios más leales de los Min, que eran muy conscientes de que en otro tiempo los tres feudatarios habían colaborado activamente con los manchúes. Tampoco estaban los tres feudatarios hechos para sus nuevos papeles de restauradores. Wu Sangui se veía cada vez más absorbido por la vida de lujo y los signos externos de grandeza, mientras que Shang Fixin daba frecuentes muestras de crueldad enloquecida, como las del anterior rebelde Zan Xianzong, y llegó al extremo de hacer que perros de caza despedazaran a sus enemigos personales. Parece ser que Gen Hingzong era incompetente e ineficaz y fue el quien echó a perder todas las posibilidades de acción concertada cuando se rindió por separado a los Qin en 1676. Shang Fixin hizo diezmismo al año siguiente, al parecer porque Wu Sangui insistió en nombrar funcionarios en la provincia de Guangdong, que Shang consideraba coto exclusivamente suyo. Wu Sangui finalmente se autoproclamó emperador de la nueva dinastía Zhou en 1678. pero el gesto llegó demasiado tarde para tener sentido. Wu Sangui murió de disentería unos meses después, tras 66 años de vida tempestuosa. Su nieto continuó luchando en su nombre durante tres años más, pero se suicidó en Kunming, la capital de Yunnan, cuando varios generales manchúes diez atraparon. Los seguidores de Wu Sangui fueron ejecutados, como también lo fueron Gen Hingzong y Shang Fixin, a pesar de que el emperador Kangxi había aceptado sus rendiciones y les había devuelto sus títulos de príncipes. El emperador no podía permitirse el lujo de que semejantes hombres siguieran vivos. Al terminar la guerra, en 1681, los consejeros que habían recomendado la línea dura contra los tres peudatarios se convirtieron en consejeros allegados a Kangxi. Aunque él y ellos habían estado a punto de perder el reino, su victoria final significó que en lo sucesivo China sería más fuerte. Kangxi fue despiadado con los altos cargos que habían apoyado a los rebeldes, pero ordenó que se tratara con más clemencia a los que se habían visto envueltos en la lucha sin desearlo. Dijo que sencillamente habían mostrado un deseo natural de aferrarse a la vida y evitar que los mataran. Si llegan mis ejércitos y los ejecutan a todos, esto contraviene mi deseo de salvar a la gente y les niega toda oportunidad de reformarse. El emperador mostró parecida compasión con las mujeres y niños atrapados en la lucha contra los bandidos como solía llamar a los rebeldes. Es frecuente que las mujeres que están en los campamentos de los bandidos sean llevadas allí por la fuerza, así que una vez aniquilados los bandidos, deja que los otros habitantes del lugar tengan la oportunidad de identificar y reclamar a los refugiados y a sus hijos, no detengáis indiscriminadamente a todo el mundo. Muertos los líderes, se borraron todos los vestigios de los feudatarios. Se nombraron nuevos gobernadores generales y gobernadores, en su mayor parte chinos de las banderas, para las provincias rebeldes, con el fin de integrarlas firmemente en el reino de Kangxi. De nuevo empezaron a recibirse en Pekín rentas de estas zonas y con ellas llegaron la reanudación del sistema de exámenes en el sur y el sudoeste, y el comienzo de un goteo de aspirantes que lograban su propósito. Pero la vida se había visto trastornada demasiado gravemente como para poder repararla con rapidez. Hunan, Wangxi, Yunan y Guizhou siguieron ocupando un lugar periférico en la vida principal de China durante el resto del reinado de Kangxi, y la desconfianza todavía era muy honda. Pocos hombres de aquellas provincias recibieron títulos superiores y aún menos fueron nombrados para desempeñar hartos cargos. El propio Kangxi, aunque era un gran viajero, nunca se aventuró a ir más allá de unos cuantos kilómetros al sur del Yangxi. Decía el sur para referirse a las ahora prósperas ciudades de Nanking y Suzhou, en el delta de Jiangxi, con lo que daba a entender que las provincias más verdaderamente meridionales y occidentales seguían estando fuera de su alcance. Durante toda su vida recordó la gran conmoción que le había causado la guerra y cuán amargamente lamentaba la pérdida de vidas causada por su decisión de permitir que los jefes de los tres feudatarios se retirasen. Pero nunca se arrepintió de la decisión propiamente dicha. Taiwán y la China marítima La integración de Taiwán en la historia de China rata de principios del siglo XVII. En los últimos años de la dinastía Ming, Taiwán todavía era desconocida en gran parte. Mares peligrosos, tifones y bancos de arena protegían sus costas. Llanuras palúdicas en el oeste y cordilleras inhóspitas reforzaban su aislamiento. La hostilidad de los pobladores aborígenes de Taiwán era otro obstáculo para la exploración o la colonización por parte de gente de fuera. Pero unos cuantos comerciantes chinos de los puertos de Guangdong y Fujian desafiaron los peligros y obtuvieron beneficios aceptables de los pellejos y cuernos triturados, que, según se creía, eran un potente afrodisíaco, de ciervos taiwaneses y fundaron pequeños asentamientos en el sudoeste de la isla. Piratas chinos y japoneses también encontraron fondeaderos en la misma costa. En el decenio de 1620 Taiwán empezó a figurar en la política mundial. Al principio, náufragos y misioneros habían sido los únicos visitantes europeos de la isla. Luego los portugueses la exploraron y le dieron el nombre de Isla Hermosa, Lía Formosa, pero se retiraron tras decidir que Macao sería su principal base de operaciones en Asia Oriental. No hicieron lo mismo los españoles, que fundaron una pequeña ase en el norte, en que Edum, ni los holandeses protestantes, que en 1624 construyeron un fuerte al que llamaron Zelandia en la P, pequeña población de Amping, actual Tainan, en el sur. En el decenio de 1640 los holandeses ya habían expulsado tanto a los españoles como a los últimos piratas japoneses, y desarrollaron un comercio lucrativo entre la isla, el imperio holandés en las Indias Orientales, actual Indonesia, y los mercaderes y administradores de la costa oriental de China. Atraídos por las posibilidades de la isla, grupos de colonizadores chinos se congregaron primero alrededor de los enclaves españoles y luego de los holandeses, al mismo tiempo que otros drenaban y cultivaban la tierra en las llanuras del oeste de Taiwán. Los holandeses alentaron a los comerciantes chinos, si bien al principio pocos de estos se instalaron permanentemente. Volvían a la costa continental en invierno, dejando que los holandeses formarán su propio sistema económico y organizativo mediante una estrategia de divide y vencerás con los habitantes nativos de la isla. Los holandeses se mantuvieron en general al margen de la lucha de los leales a los Ming en los decenios de 1640 y 1650, pero la evolución de la guerra en la costa y su relación con aquellos acabaron haciendo imposible su neutralidad. La lucha se intensificó cuando los Ming, movidos por la desesperación, malmente nombraron funcionario al jefe de la poderosa y rica familia Zen, un pirata y comerciante que operaba entre Puyian, Taiwán y el sur de Japón. Aunque se pasó a la corte de los Kujota NG en 1646, su impetuoso hijo Zen Chengon se negó a seguir su ejemplo. En vez de ello, puso sus tropas y sus barcos a disposición de los Ming fugitivos y continuó apoyándolos de palabra y obra incluso después de que hubieran sido empujados al interior. Este notable guerrero naval, que ha pasado a la historia con el nombre de Koxinga, había nacido en 1624, su madre era japonesa y su educación reflejaba apropiadamente el mundo políglota del comercio internacional y las relaciones culturales. Las redes comerciales de su padre se extendían de Nagasaki a Macao y en su domicilio fortificado cerca de Amoy, Shiamen, había una capilla con imágenes tanto cristianas como budistas, así como una guardia personal integrada por esclavos negros que habían huido de los portugueses de Macao. A las dependencias interiores del recinto, en las que vivía la familia, se accedía directamente en barco. Las flotas de Koxinga lucharon contra los manchúes a lo largo de la costa oriental de China durante todo el decenio de 1650 y bajo su control Amoy se convirtió en un centro internacional de almacenaje y distribución. Koxinga incluso organizó 10 compañías comerciales que intercambiaban sedas y otros artículos de lujo, además de azúcar, por los pertrechos navales y la pólvora que necesitaba para mantener su flota en condiciones de combatir. No sufrió una derrota aplastante hasta que trató de lanzar un decisivo ataque frontal contra Nankin en 1659. Cuando los ejércitos de los QJNG se acercaron a su base principal en Nankin, Koxinga tomó la audaz decisión de atacar la fortaleza holandesa de C. Andia. Probablemente con la ayuda de un antiguo intérprete chino que había trabajado para los holandeses y conocía detalladamente el sistema defensivo de C. Andia, Koxinga puso sitio a la fortaleza. Pero, aunque conquistó el campo de los alrededores con bastante facilidad, mató a los holandeses que vivían allí y esclavizó a sus mujeres, la resistencia de los defensores fue asombrosa y duró nueve meses. No se rindieron hasta febrero de 1662, al amparo de un acuerdo que les permitió retirarse a Batavia, en las indias orientales holandesas, tras dejar a Koxinga mercancías y dinero cuyo valor se calcula en más de un millón de onzas de plata. Koxinga no disfrutó de su victoria durante mucho tiempo. La noticia de que su padre y sus hermanos habían sido ejecutados en Pekín debido a su intransigencia, tropas de los QJNG habían matado a su madre mucho antes, quizás exacerbó su inestabilidad menta. Empezó a seguir una pauta destructiva que le impulsaba a insultar a sus subordinados y a lanzar diatribas apasionadas contra sus propios hijos, y murió aquel mismo año de 1662. A pesar de la salvaje eficiencia de la política de trasladar a la población china de la costa que habían iniciado en 1661, los regentes de Oboi no consiguieron dominar Taiwán. Se aliaron brevemente con los holandeses para acabar con los últimos focos de resistencia de la familia Zen en la costa de Pujian, pero dos expediciones contra Taiwán organizadas en 1664 y 1665 acabaron en presentos fracasos. Los Manchúes, al fin y al cabo, carecían de experiencia en la guerra naval y, después de 1673, su mayor preocupación fue la guerra civil de los tres feudatarios. Esto permitió a los Zen de Taiwán continuar ampliando un próspero imperio comercial. Primero los hijos y luego el método de Kaoxinga supervisaban una población china que, debido a la emigración y la huida desde el continente, aumentó hasta cifrarse en más de 100.000 personas, produjo grandes cantidades de arroz y caña de azúcar, y gestionó un considerable negocio basado en la sal, el azúcar refinado y la construcción naval. Incluso después de terminar la guerra de los tres feudatarios, Kangxi todavía tuvo dificultades para reunir las fuerzas necesarias para arrebatar la isla a la familia Zen. La estrategia final del emperador consistió en dar a uno de los antiguos almirantes del padre de Kaoxinga, Shilang, que se había rendido mucho tiempo antes, en el decenio de 1650, el mando de una fuerza expedicionaria. La elección de Shilang fue excelente, no sólo porque era un magnífico comandante, sino porque además Kaoxinga había asesinado vengativamente a su padre, su hermano y su hijo cuando Shilang se pasó a los manchúes. Podía contarse con que llevaría la lucha hasta sus límites. Shilang planeó metódicamente su campaña, y el tamaño de su flota menos 300 buques de guerra, nos recuerda que China era una gran potencia marítima latente, aunque no solía explotar sus recursos navales. Tras zarpar con su flota desde la provincia de Fujian a comienzos de julio de 1683, el admirante Shilang infligió una derrota aplastante a las últimas fuerzas de los Zen en las islas pescadores. Taiwán se rindió tres meses más tarde y Kangxi, tal vez cansado de los baños de sangre del anterior periodo de guerra civil, trató con clemencia a la caída familia Zen y a sus principales oficiales, ennobleció a algunos de ellos y les permitió afincarse en Pekín. La mayoría de las tropas de Koxinga fueron trasladadas de Taiwán al norte de China y utilizadas para reforzar las guarniciones y contener a los rusos. Hubo debates acalorados en la corte de los QJNG sobre lo que debía hacerse con la isla. Algunos cortesanos sugirieron que se abandonara por completo, mientras que el almirante Shilang instó a hacer de ella una base fortificada que protegiera China de los fuertes, enormes e invencibles navíos de los holandeses. Kangxi decidió incorporar Taiwán a su imperio. Pasó a ser una prefectura de la provincia de Pujian, con la capital en Tainan, y fue dividida en tres condados, cada uno a cargo de un magistrado civil. Al mismo tiempo, Kangxi ordenó que se dejara en la isla una guarnición numerosa y permanente de 8000 soldados y que se respetaran las tierras y los lugares de caza de las tribus aborígenes. En lo sucesivo se imponerían límites rigurosos a la emigración china a Taiwán. Estas respuestas más bien contradictorias de Kangxi reflejaban la ambivalencia con que el estado de los QJNG, como antes el de los Ming, contemplaba el comercio y la colonización en ultramar. Entre los líderes chinos existía una desconfianza básica ante el comercio, que lo veían como un factor conducente a la agitación y el desorden. Temían que sirviera para dar información secreta sobre las defensas de China a potencias extranjeras, que causara una fuga de preciada plata del país y que fomentase la piratería y otras formas de delincuencia. Por consiguiente, si bien se abandonó la política de evacuación de la costa después de la caída de la familia Zen, funcionarios de los QJNG siguieron supervisando los contactos con Taiwán por medio de reglas sobre la concesión de licencias y la imposición de límites al calado de los barcos, que agentes del gobierno se encargaban de hacer cumplir en Amoy otras ciudades costeras. Pero esta política carecía de realismo en el vigoroso mundo empresarial de la costa oriental de China. Su resultado principal fue permitir que pingües beneficios fueran a pagar a manos de altos cargos burocráticos de la costa oriental que estaban en condiciones de controlar el comercio marítimo y costero. Se cree que a principios del decenio de 1680 un esclavo chino pagó sobornos muy superiores a las 10.000 onzas de plata para obtener el puesto de gobernador general de Guangdong y Guangxi, y poder de este modo supervisar la mayor parte del comercio que salía de la ciudad de Cantón. Este hombre, con la ayuda de comisarios especiales nombrados para este fin, llegó a cabo una gran operación en la que la población fue trasladada de nuevo a las regiones costeras y unas 200.000 hectáreas de tierra se reasignaron a más de 30.000 personas. Según parece, la fortuna que acumuló este mercader funcionario ascendió a más de 400.000 onzas de plata. Las rentas potenciales que cabía obtener de la escrupulosa imposición de tributos estatales al comercio legítimo eran claramente inmensas y algunos gobernantes de dinastías anteriores habían sabido sacar provecho de ello. Pero aparte de instituir cuatro aduanas marítimas, en las provincias de Guangdong, Pujian, Zhejiang y Jiangsu, y tratar de grabar las importaciones de mercancías extranjeras con un impuesto general del 20%, el Estado de los QJNG no desarrolló los mecanismos necesarios para obtenerlas y, en su lugar, prefirió recurrir a sistemas basados en los sobornos o la compra de monopolios. Esta decisión resultaría fatídica cuando, en el siglo XVIII, llegaron comerciantes occidentales más poderosos. Asimismo, debido a que los QJNG restringieron la emigración a Taiwán sin tomar las medidas pertinentes para hacer que la orden se cumpliera, la isla evolucionó como una dependencia díscola, una especie de turbulenta sociedad fronteriza solo vinculada de forma secundaria a la estructura administrativa del Estado. Los documentos del reinado de Kangxi brindan a veces la oportunidad de vislumbrar algunos ejemplos de cómo eran los hombres que desarrollaron Taiwán. Un grupo de hermanos inmigrantes procedentes de Pujian que alquilaba por poco dinero tierra de los aborígenes mejorada espectacularmente mediante la aplicación de sistemas chinos de regadío. Un pariente del almirante Xilang que se afincó en el norte de la isla y gastó dinero propio en preparar tierras vírgenes, utilizando como mano de obra de vagabundos llegados del sur, que estaba más densamente poblado. Y un chino joven de Guangdong que se casó con la hija de un jefe aborigen, se convirtió en intérprete de su suegro y en lo sucesivo se lucró arrendando tierras tribales a otros inmigrantes chinos. Estos hombres no eran precisamente modelos del comportamiento habitual de los chinos, pero contribuyeron a una importante incorporación al imperio tradicional de China. Galanteo de los intelectuales la prolongada resistencia de los pretendientes Ming, el apoyo que recibieron Kokxinga y sus descendientes, y la rápida extensión y el éxito que estuvieron a punto de alcanzar los tres feudatarios indicaban que los chinos no aceptaban a los Kujong. Desde el comienzo de su reinado, el emperador Kangxi se ocupó de este problema y trató de encontrar un equilibrio entre tranquilizar a los nobles manchúes en lo referente a su vigor marcial y a su firmeza política, por un lado, y convencer a los chinos de que respetaba su cultura tradicional, por otro. Ganarse a los manchúes fue relativamente fácil. Kangxi era un hombre joven y fuerte y el hecho de que en la infancia hubiera superado un ataque de viruela fue uno de los factores que lo llevaron a su elección como heredero de Shunzi. Desde muy joven fue un apasionado de la caza y el tiro con arco, y su habilidad como jinete le permitía hacer largos viajes a las tierras ancestrales de Manchuria. Existía un vínculo de lealtad entre él, los oficiales de la guardia de élite y los nobles manchúes que le acompañaban en estos viajes y, aunque había serias diferencias de opinión sobre la política nacional, contó siempre con su apoyo en las primeras crisis. Su abuela, la viuda de Hong Tai Yi, le adoraba y era también una poderosa figura política gracias a las influencias de su familia, y las familias de las sucesivas esposas y consortes de Kangxi, se había casado por primera vez a los 11 años con la nieta de uno de los regentes que se oponían a Urui, le proporcionaron valiosos contactos. Además era meticuloso y celebraba ceremonias en los templos chamanísticos de los manchúes en Pekín, nombraba manchúes para desempeñar hartos cargos aliado de chinos, frenaba el poder de los eunucos, para lo cual puso la organización de la casa imperial en manos de nobles manchúes, y utilizaba esclavos chinos, con preferencia eunucos, para muchas funciones de baja categoría en palacio. Ganarse a los chinos resultó más complicado. Los manchúes afirmaban que habían entrado en China en 1644 para vengar al emperador Ming Chongzhen, pero muchos chinos no aceptaban esta explicación. Aún en el caso de que la aceptasen, los vínculos de lealtad con el gobernante eran tan fuertes que muchos chinos se suicidaron al recibir la noticia de la muerte de Chongzhen. Otros se alzaron en armas, pese a estar seguros de que la resistencia acabaría resultando fatal. Y muchos más sencillamente negaron su talento al estado QJNG y rehusaron servir al gobierno de la forma que fuera. Esta negativa a colaborar se racionalizaba sobre la base de los principios confucianos, y Kang se optó por basarse también en ellos para hacer frente a la oposición. Las enseñanzas de Confucio ocupaban un lugar indiscutido en la sociedad china, si bien a mediados del siglo XVII ya había grandes diferencias de opinión sobre lo que eran dichas enseñanzas. En esencia, durante el siglo V Ak Confucio había sido el portavoz en China de los valores de moralidad y dignidad en la vida privada y en el gobierno. Había abogado por la importancia de la rectitud y la lealtad, reforzadas por los rituales correctos que pondrían al individuo en la relación apropiada con el cosmos y con sus contemporáneos. Había afirmado que los hombres dignos no debían servir a gobernantes indignos y tenían que estar dispuestos a sacrificar su vida, si era necesario. En defensa de los principios. Argulló asimismo que los seres humanos debían concentrarse en los problemas de este mundo y, al mismo tiempo que respetaban debidamente la memoria de sus antepasados, no debían tratar de entender las fuerzas del cielo y el reino de los espíritus. Una colección de diálogos que sostuvo Confucio con estadistas y estudiantes, las llamadas analectas, le presentaba como un hombre astuto y vigoroso que constantemente se analizaba a sí mismo y a quienes le rodeaban en busca de defectos de carácter, aunque sin perder nunca la fe en las posibilidades del comportamiento virtuoso. Su creencia en la fuerza del ejemplo moral y en la importancia fundamental de la educación, era absoluta. Confucio sostenía que los seres humanos adquirían sabiduría al envejecer e indicaba los pasos que debían darse para llegar a este conocimiento de uno mismo. Algunos siglos después de su muerte, cinco de sus obras de cuya edición, según se creía, se había encargado se recopilaron en los cinco clásicos del canon confuciano. Una de ellas trataba de los rituales, dos, de la historia, una más, de poesía, y otra, el libro de los cambios Oijijin, L. Chin, de cosmología y adivinación. Posteriormente, en el siglo XII d.C., también se agruparon de forma parecida, bajo el título de los cuatro libros, las analectas, los dichos de su seguidor Mencio y dos selecciones del clásico dedicado al ritual que se ocupaban de la naturaleza humana y el progreso moral. Se creía que el conjunto que formaban estas nueve obras contenía los preceptos básicos que se necesitaban para llevar una vida de moralidad y que ofrecía una crónica válida de un período utópico anterior de la historia de China que había alcanzado su apogeo de gobierno ilustrado y satisfacción popular durante los comienzos de la dinastía Zhou, unos 1500 años antes. Durante los siglos siguientes, este conjunto de obras se vio incrementado en gran medida por numerosos comentarios, glosas, interpretaciones, además de modificados útilmente por elementos provenientes de la fe budista, que floreció en China pasado el siglo V d.C., y de otras tradiciones de la filosofla China. Al mismo tiempo, esta diversidad de material confuciano fue convertida en doctrina y los cuatro libros y los cinco clásicos pasaron a ser la base de los exámenes de Estado para obtener un puesto al servicio del gobierno. El confucianismo se interpretaba ahora jerárquicamente y se utilizaba para apoyar los derechos absolutos de los padres sobre los hijos, de los esposos sobre las esposas y de los gobernantes sobre los súbditos. Esta jerarquía se reforzó limitando los exámenes a los candidatos de sexo masculino y no permitiendo a las mujeres servir en la burocracia, por muy buenos que fueran sus conocimientos académicos. La escuela de confucianismo que predominó durante el período QJNG ponía énfasis en la fuerza de los principios o la razón, Li, en el mundo, pero la situaba fuera y por encima de la energía vital, QT, lo cual llevaba a una interpretación dualista de la naturaleza humana y de toda la estructura metaflísica del mundo chino. Desde el momento en que encarceló al regente Oboi, Kang si mostró el mayor respeto por este legado complejo. En 1670 dio a la nación una serie de 16 máximas que debían ser un resumen de los valores confucianos. Llamadas Edicto Sagrado, estas máximas hacían hincapié en la sumisión jerárquita en las relaciones sociales, la generosidad, la obediencia, la frugalidad y la laboriosidad. Más adelante Kang si nombró a un grupo de tutores manchúes y chinos, con los que leyó minuciosamente la totalidad de los cuatro libros y luego los cinco clásicos. En los diarios oficiales de la corte se pueden seguir sus progresos de capítulo y verle debatir cuestiones intrincadas con sus maestros. Filtrada atinadamente a la corte, la noticia de estos estudios, junto a la intención de Kang si de trabajar en la caligrafía china, dio al joven monarca el aura de gobernante sabio. Al mismo tiempo, versiones populares del Edicto Sagrado preparadas en un estilo coloquial, sencillo, por letrados manchúes y chinos, garantizaron la amplia difusión de los puntos de vista éticos de Kang si entre la totalidad del pueblo. Una de las grandes prerrogativas del Estado chino era el control sobre el sistema de exámenes. Shunzi X había reactivado y Kang si siguió convocando exámenes cada tres años, incluso durante el período de guerra civil. Pero le irritaba que muchos letrados de gran talento se negaran a presentarse siquiera a los exámenes alegando que sería traicionar la memoria de la dinastía Ming, bajo la cual se habían criado. Kang si resolvió ingeniosamente esta situación difícil ordenando en 1679 que desde las provincias se enviaran propuestas para un examen especial, independiente de los exámenes nacionales trienales, que se convocaría para hombres de talento excepcional. Si bien algunos letrados austeros continuaron negándose a ir a Pekín para este examen y otros no permitieron que los propusieran para ellos, la medida fue un éxito. Se concedieron 50 títulos especiales, la mayoría de ellos a letrados de las provincias del delta de Jiangxi. Y, en un gesto diplomático dirigido a sus lealtades pasadas, se encargó a estos letrados la compilación de la historia oficial de la desaparecida dinastía Ming. A pesar de estos gestos, muchos chinos continuaron mostrando una actitud ambivalente ante la nueva dinastía. Algunos letrados acumularon en privado materiales sobre los Ming para poder escribir sus propias historias sin la supervisión del gobierno. La resistencia heroica aunque vana a los manchúes de ciudades tales como Yangzhou y Jiangyin se consignó por escrito y se preservó clandestinamente para la posteridad. Algunos filósofos que habían tomado parte en la defensa de sus regiones natales se retiraron de la vida política y escribieron crónicas minuciosas de los letrados moralistas y reformistas que habían sido miembros de la sociedad de Donglin y otras parecidas en las postrimerías de la época Ming. Tres letrados sobresalen tanto por sus acciones como por sus escritos en este periodo. Uno era Wang Fuzi, nativo de Hunan, que pasó varios años con la corte fugitiva del príncipe de Gui en el sudoeste antes de volver a casa en 1650. A partir de entonces dedicó muchos esfuerzos a atacar la filosofla individualista de los seguidores del letrado de mediados del periodo Ming Wang Yangming, afirmando que su insistencia en situar la fuente de la moral dentro de la conciencia individual había destruido el carácter moral de la época. Wang Fuzi también escribió una historia de la corte del príncipe de Gui, además de estudios críticos de antiguos regímenes bárbaros que le hubieran costado la vida de haberlos descubierto los manchúes. El segundo letrado, Wang Fuzi, un nativo de Zhejiang cuyo padre había sido asesinado en 1626 por orden del eunuco Wei Fuzian, era partidario apasionado de la sociedad de Donglin y otros reformadores. Wang Fuzi luchó durante años al lado de los pretendientes Ming en la costa oriental y construyó barreras en las montañas para obstaculizar el avance de las tropas manchúes. Finalmente, después de 1649, se retiró a una vida de estudio. No sólo escribió esmeradas biografías históricas de importantes figuras Ming, sino que también intentó analizar la estructura misma del gobierno. Wang Fuzi sugirió que una solución para sustituir la excesiva centralización de aquel momento residía en una sociedad china ideal que hubiera sido gobernada por la fuerza moral de letrados que trabajaban en calidad de administradores en sus propias comunidades. Mientras que la mayoría de los demás pensadores políticos chinos tendía a considerar maneras de reformar el comportamiento de los eunucos y los funcionarios que se encontraban entre el emperador y el pueblo, Wang creía que los propios emperadores deberían tener menos poder. El más famoso de los tres letrados fue Wu Yanwu, nacido en 1613 en Jiangsu y criado por su madre adoptiva, una viuda notable de gran rectitud moral que estaba decidida a que Wu Yanwu siguiera correctamente los preceptos éticos de Confucio. En los últimos tiempos del período Ming, Wu Yanwu superó los exámenes de nivel inferior y respondió a lo que veía como el desmoronamiento político y moral de su tiempo con un programa de estudio intensivo de la economía, el gobierno y la defensa militar de la China tradicional. En 1644 sirvió brevemente con el príncipe de Fu contra los manchúes y se sintió hondamente conmovido por el ejemplo de su madre adoptiva, que prefirió morir de inanición a someterse a los nuevos conquistadores. Sus últimas palabras a Wu Yanwu fueron, aunque soy sólo una mujer, he recibido el favor de la dinastía Ming. Perecer con la dinastía no es más que mi deber. No sirvas a otra dinastía. Si bien Wu Yanwu no quiso imitar su ejemplo, se tomó a pecho sus palabras y pasó el resto de su vida, murió en 1682, viajando, reflexionando y estudiando. Incluso abandonó las fértiles llanuras de su Jiangsu natal por el inhóspito terreno de la provincia de Shaanxi, en el noroeste. Wu Yanwu pretendía crear un conjunto de escritos que rebatieran lo que para él al igual que para su contemporáneo Wang pusiera la vacuidad moral de las escuelas de confucianismo dominantes, con su énfasis en los dualismos metafísicos y la intuición. Recorrió a caballo gran parte del norte de China para examinar los procedimientos agrícolas, la tecnología minera y los sistemas bancarios de los mercaderes locales. En una serie de ensayos basados en sus observaciones, trató de sentar las bases para un nuevo tipo de erudición rigurosa y pragmática. En sus voluminosos escritos, Wu Yanwu se centró en temas tales como el gobierno, la ética, la economía, la geografía y las relaciones sociales, y prestó atención especial a la filología, que, a su juicio, era un instrumento fundamental para evaluar el significado exacto del legado cultural de China. Alabó especialmente a los letrados de la dinastía Han, 206 Ak, 220 D.C., por no hacer uso de adornos literarios, su rigor intelectual y su falta de pretensiones metafísicas. A pesar de su creciente fama, Wu Yanwu rechazó todas las invitaciones a presentarse a los exámenes de los Qin, incluido el honorífico de 1679, o a trabajar en la historia de los Ming patrocinada por Kangxi. Después de su muerte, Wu Yanwu fue venerado por muchos letrados que veían en él un modelo de precisión e integridad intelectuales. Y en el siglo XVIII sus obras ejercieron una influencia profunda en el pensamiento chino. No fueron sólo soldados y letrados los que opusieron resistencia a los manchúes. Muchos pintores de comienzos del período QJNG utilizaron su arte para expresar su inquietud y su falta de fe en el régimen. Por medio de un innovador y excéntrico manejo de los pinceles, así como del empleo de espacios vacíos en sus composiciones, presentaban un mundo triste o desequilibrado. Pinos solitarios y retorcidos, cordilleras desoladas y escarpadas, imágenes de follaje enmarañado plasmado en el papel mediante pinceladas gruesas y húmedas, pájaros o peces aislados. Estos eran los temas que a menudo escogían estos artistas. Algunos de los pintores más brillantes, como Shitao Abada Shanren, estaban emparentados con miembros de la casa gobernante mini se retiraron a monasterios aislados durante el período de la conquista. Bada Shanren, nombre que él mismo había elegido y que significaba uno que mora en las ocho grandes montañas, hizo del silencio su gesto de desafío a los QJNG. Después de escribir en su puerta el signo chino que significaba mudo, se negó a volver a hablar, si bien aún se reía o lloraba de forma extravagante cuando estaba borracho o era presa de fiebre creativa. Sin embargo, Shitao volvió poco a poco a la sociedad, empezó a alternar con otros letrados y artistas aunque hubieran servido con los QJNG, aceptaba encargos ocasionales para crear jardines artísticos que le hacían los habitantes ricos de las ciudades y acabó en los márgenes exteriores de los círculos de la corte. De hecho, podría escribirse una historia del período siguiendo la cooptación de los intelectuales por parte de la corte King. A quienes no querían servir encargos administrativos y se negaban a presentarse a los exámenes, aún se les podía atraer prometiéndoles buena compañía y dinero contante y sonante. Las compilaciones literarias, especialmente, resultaron un atractivo excelente para que concentrasen en ellos sus energías. Kang si formó varios grupos de letrados y los contrató para que redactaran diccionarios, enciclopedias, crónicas de visitas imperiales y colecciones de prosa y poesía clásicas. Otros ministros importantes patrocinaron extensos estudios geográficos e historias locales que permitían a los letrados inquietos viajar por el país en busca de material y luego regresar a un domicilio cómodo para escribir. Otros funcionarios empleaban a escritores prometedores en calidad de secretarios privados, sin muchas obligaciones y con mucho tiempo disponible para seguir sus propios caminos creativos, ya fuera como novelistas, autores de historias cortas, poetas o dramaturgos. El resultado fue un florecimiento de la cultura china a finales del siglo XVII, a pesar de la reciente imposición sangrienta de la dominación extranjera. Finalmente, el hecho mismo de la resistencia y la lealtad a los Ming pasó a ser un tema aceptado en la corte de Kang si gracias a la destreza de Kong Shangren. Descendiente de Confucio en la 64ª generación, Kong Shangren nació en 1648, después de la conquista QJNG. Su padre había sido un ilustre letrado de los Ming, y a Kong Shangren le fascinaban la caída de la dinastía Ming y la gente que se había visto atrapada en ella. Cuando contaba cuarenta y tantos años compuso un drama popular, Abanico de Flores de Melocotonero, sobre un recto letrado, la mujer amada y las tribulaciones de la pareja en la corte del Príncipe de Zhu. La heroína se resiste a las insinuaciones de un malvado ministro de los Ming, al que agregue con su abanico, que queda manchado de sangre. Un pintor transforma las gotas de sangre en parte de un dibujo de flores de melocotonero, que dan título a la obra y brindan una metáfora brillante de la mezcla de violencia y belleza que, al parecer de Kong Shangren, residía en el centro de la vida moral e intelectual a finales de la época Ming. Cuando termina la obra, con la resistencia de los Ming reducida a arduinas, los amantes acuerdan hacer votos monásticos, al tiempo que los funcionarios virtuosos que siguen vivos se retiran a las montañas para escapar de los Qing, que quieren que desempeñen cargos. En una de las últimas escenas los amantes y un amigo unen sus voces en una espléndida aria. Este cuento de la corte del Sur resonará eternamente, y lágrimas de sangre llenarán de pena los arroyos, elevamos al cielo nuestra llamada al alma mientras las nieblas oscurecen el fluir del poderoso río.Hopta en el decenio de 1690 esta aria ya se cantaba en la corte de Kangxi y la obra de Kong Shangren se había convertido en una de las favoritas de palacio. En un ensayo escrito en aquel entonces, Kong Shangren captó la emoción de los espectadores. Aristócratas famosos, altos cargos y literatos de talento estaban reunidos en una multitud tal que resultaba imposible encontrar espacio para las piernas. El mobiliario formaba un universo bordado y el banquete, un paisaje de delicadezas enjolladas, mas en medio de este teatro deslumbrante había unos cuantos que estaban sentados en silencio y lloraban disimuladamente, exfuncionarios y supervivientes. Cuando se apagaron los faroles y la gente dejó de beber, suspiraron y se fueron puede que aquellos hombres todavía sintieran nostalgia, pero habían hecho las paces. La definición de las fronteras el empuje extranjero hizo que algunas novedades tecnológicas empezarán a ser comunes en los primeros tiempos de la China de los QJNG. Incluso los chinos que no conocían países extranjeros ni sentían interés por ellos podían encontrarse con que sus vidas cambiaban de repente. Kong Shangren, por ejemplo, llevaba varios años perdiendo poco a poco la vista cuando escribió el abanico de flores de melocotonero. Dejó constancia de la reanudación de sus actividades de letrado en un poema extático. Blancos cristales de Allende los mares occidentales se importan a través de Macao. Transformados en lentes grandes cual monedas, abarcan los ojos en un doble marco. Me los pongo, de pronto resulta claro. Puedo ver hasta las puntas de las cosas. Y leer la letra pequeña a la luz genue de una ventana justo igual que en mi juventud Kong Shangren se benefició de esta claridad de visión, fruto de una tecnología europea que se exportaba a través de Macao, gracias a la decisión de los QJNG de no destruir la base portuguesa. Durante el decenio de 1660, Korn no parte de la política consistente en retirarse de la costa con el fin de someter a Taiwán, fuerzas navales de los QJNG bloquearon Macao y se ordenó a todos los chinos que se marcharan. Se prohibió a los portugueses llevar sus barcos a puertos chinos y se les amenazó con arrasar sus edificios. Pero por razones de intereses económicos locales, los funcionarios de los QJNG encargados de cumplir estas órdenes no lo hicieron. Por medio de subsiguientes embajadas diplomáticas, el apoyo de los jesuitas de Pekín, que volvían a gozar de favor, y, en 1678, un acertado regalo que consistía en un león africano, que fascinó a Kangxi, los portugueses persuadieron a los QJNG de que les permitiesen mantener Macao como base para su comercio en Asia Oriental. Esta misma tolerancia no se hizo extensiva a los rusos. A finales del período Ming, los funcionarios y los asesores del emperador Junci eran conscientes de la penetración de cazadores y colonizadores rusos en la región fronteriza del nordeste. Una embajada rusa había negociado con los nanchúes el permiso para enviar con regularidad caravanas comerciales a China, pero también Kangxi veía con preocupación la influencia que ejercían los rusos en la lealtad de las tribus de la frontera. Se hizo un intento de retirar varias de estas tribus al sur de la línea de avance de los rusos y crear una especie de tierra de nadie que aislara a los rusos de China, tal vez imitando deliberadamente la política que se había seguido en la costa para destruir a los Zen, pero se abandonó porque era demasiado costoso y poco práctico. De hecho, Kangxi llevaba varios años preparándose para lanzar un ataque contra el puesto avanzado que los rusos tenían en Albacín, a orillas del río Amur. Cuando los QJNG tomaron finalmente Taiwán en 1683, como hemos visto, algunas de las tropas supervivientes de la familia Zen fueron enviadas al norte para que participasen en la campaña contra los rusos en la frontera. Las habilidades marítimas de las tropas de los Zen eran valiosas para Kangxi, que necesitaba fuerzas navales para navegar por los ríos del norte. Terminadas definitivamente las guerras en el sur, Kangxi ordenó un ataque concertado contra Albacín, que, después de duros combates, cayó en poder de las fuerzas manchúes en 1685. Tras abandonar la población, que en aquel entonces era en realidad más bien una empalizada grande y fortificada, y retirarse siguiendo las instrucciones del emperador, el comandante de las fuerzas de los QJNG desobedeció inexplicablemente la orden de destruir los abundantes cultivos que los colonizadores rusos tenían en la zona. En vista de ello, el comandante de la guarnición de Merchinsk, la segunda base comercial rusa situada al oeste del río Shilka, mandó hombres a recoger las cosechas antes del invierno y a ocupar de nuevo la ciudad. Furioso, Kangxi ordenó un segundo ataque contra Albacín en 1686, que chocó con una mayor resistencia por parte de los rusos. Los gobernantes rusos estaban preocupados, sin embargo, por su capacidad para mantener un territorio tan extenso ante la oposición decidida de los manchúes y ya habían decidido pedir la paz. Los dos bandos, con los jesuitas utilizando su conocimiento del latín y el manchú para hacer de intérpretes, se reunieron en Merchinsk en 1689 y negociaron un tratado que, por sus efectos a largo plazo, fue uno de los más importantes de la historia de China y fijó la frontera del norte prácticamente en el mismo lugar donde está hoy. En la zona más disputada, la línea de demarcación básica norte-sur entre los dos países se fijó en los ríos Gorbiza y Argún. Los rusos abandonarían Albacín, que sería destruida, y toda la cuenca del río Amur sería china. Se extraditaría a los fugitivos de ambos bandos y se permitiría el comercio, aunque sólo a los mercaderes que hubieran recibido documentos válidos de los Kim. Así pues, mientras que Taiwán había sido reducida a territorio chino por medio de la conquista y a los portugueses de Macao se les concedió su estatus semi-independiente en virtud de un acto de generosidad, sin mediar ningún tratado, en el caso de los rusos, los chinos firmaron un tratado de igual a igual entre estados soberanos. Aunque esto supuso un cambio importante con respecto a las prácticas tradicionales de los chinos, merece la pena tener en cuenta que desde la fundación de la dinastía QJNG el encarlado de tratar con los rusos no había sido el ministerio de ritos, que se ocupaba de las llamadas relaciones tributarias con países como Holanda, España y Portugal, sino una oficina especial, la Li Fanjuan. Esta oficina había sido un invento de Hong Taiji y al principio tenía a su cargo los problemas relativos a la diplomacia y el comercio con los mongoles. Al encargar los asuntos rusos a esta oficina, los manchúes reconocieron tácitamente que sus vecinos del norte eran un caso especial y que las cuestiones relacionadas con la larga frontera terrestre del norte requerían un tratamiento distinto de las del sudeste. Gran parte del ímpetu que había llevado a los kin a fumar un tratado con los rusos había sido consecuencia del peligro que representaban las tribus zúngaras del oeste de China. Los kin temían que los rusos se aliaran con estos peligrosos guerreros nómadas. Bajo un líder brillante, Galdan, y unidos además por su profunda devoción al Dalai Lama en el Tíbet, al que consideraban su líder espiritual, los zúngaros habían recorrido a su antojo las tierras en gran parte no colonizadas que actualmente constituyen Mongolia exterior y Qinghai. A finales del decenio de 1670, Galdan se apoderó de Kashgar, Amí y Urzán y con ello impuso su dominio a los habitantes de esas ciudades, que en su mayoría eran musulmanes, y a las prósperas rutas de las caravanas que comunicaban China y el Mediterráneo. Las tribus hostiles a Galdan y derrotadas por el huyeron hacia E. Este y penetraron en la provincia de Gansú, en el oeste. Esta masiva migración de guerreros preocupó profundamente al emperador, que temía la posibilidad de una alianza entre los rusos y los zúngaros. Pero la alianza no se materializó y, después de la firma del tratado de Nerchinsk, Kangxi envió un ejército, al mando de su propio hermano, contra Galdan. Tras varios años de lucha, que no cambió la situación, entre Galdan y ciertas tribus rivales que estaban en su flanco oriental, Kangxi decidió mandar personalmente una campaña a gran escala, impulsado, al parecer, por su creencia de que era él, y no sus generales, quien había concebido correctamente la victoriosa guerra contra los rusos. En lo que representó un triunfo logístico para los ejércitos de los QJNG, unos 80.000 hombres avanzaron hacia el oeste en tres frentes. E. Ejército de Kangxi atravesó el Gobi y empujó a los zúngaros hacia el norte de Río Kerulen, donde Galdan fue acorralado y derrotado en la gran batalla de Jaomodo en 1696. Murió al año siguiente, abandonado por la mayoría de sus partidarios. Esta campaña victoriosa marcó el zenith de la trayectoria de Kangxi como emperador. Tenía ahora 42 años y se deleitaba con la excitación y el peligro de la guerra. Cuando terminó la campaña, escribió a sus favoritos de la corte de Pekín que el tiempo espléndido, los nuevos alimentos y el paisaje inesperado le llenaba de gozo. Ahora Galdan está muerto y sus seguidores han vuelto a ser más leales, escribió el emperador en una carta en la primavera de 1697. Mi gran tarea está realizada, el cielo, la tierra y los antepasados me han protegido y me han traído este éxito. En cuanto a mi propia vida, puede decirse que es feliz. Puede decirse que se ha realizado. Puede decirse que he conseguido lo que quería. Dentro de unos cuantos días, en palacio, os lo contaré todo yo mismo. Resulta difícil decirlo con pincel y tinta punto ese pero en política exterior toda solución conduce a un problema nuevo. La situación política de la región no se resolvió con la muerte de Galdan, y Kangxi se vio arrastrado a luchas complejas con otros jefes de los dzundaros cuando he. Dalai Lama fue asesinado y su sucesor fue elegido de forma impropia. Kangxi tuvo así la oportunidad de invadir el Tíbet con la excusa de aplicar un castigo legítimo, como habían hecho los manchúes para entrar en China en 1644. Mandó dos ejércitos, uno de los cuales entró en el Tíbet por Kokonor y el otro atravesando la provincia de Sichuan. En el otoño de 1720 los dos ejércitos se unieron en la capital tibetana, Lhasa, y designaron un nuevo Dalai Lama leal a los QJNG. Así comenzó la intervención militar de los chinos en la política del Tíbet. Más o menos en aquellos mismos días, la agitación y el mal gobierno de los kin en Taiwán empujaron a un nativo de Tujian llamado Tzu Yigi, que había llegado a la isla como sirviente de un funcionario, a sublevarse junto con unos 50 hermanos de sangre. Ayudado por las circunstancias turbulentas de la época y por el hecho de llevar el mismo apellido, Tzu, que la antigua familia imperial, Tzu Yigi atrajo a centenares de seguidores, se apoderó de la capital de la prefectura y se proclamó rey de Taiwán. Su reinado duró solo dos meses, hasta que fue capturado por una fuerza expedicionaria bajo el mando de los hijos del mismo almirante Xilang que había tomado la isla 38 años antes. Los QJNG habían demostrado que podían responder con rapidez y eficiencia a dos crisis en frentes lejanos, aunque no hubieran resuelto algunos de los problemas básicos que hacían que las crisis fueran endémicas. Cuando Kanshi murió, en 1722, las campañas en el Tzu Yigitaiwán señalaban, de hecho, los límites del poder de los QJNG al sudoeste y al este. Con el Tratado de Nerchinsk afianzado y Manchuria incorporada firmemente como su patria ancestral, el poder de los kin había alcanzado una profundidad y una extensión solo igualadas por unos cuantos gobernantes de los tiempos de la anterior grandeza de China. Un legado mixto Kanshi debía gran parte de su fama a la firmeza con que había perseguido la unidad nacional y al vigor de su política exterior. Orgulloso de su carácter decidido, con frecuencia hacía caso omiso de sus asesores de más categoría, tanto manchúes como chinos. Y cuando las cosas le salían bien, se atribuía el mérito. En varios aspectos importantes, sin embargo, los resultados fueron menos felices y Kanshi dejó un legado enmarañado a sus sucesores. Esto ocurrió especialmente en tres campos. La disputa entomó a Jinren, el heredero forzoso del trono, las relaciones con los misioneros católicos, y la administración rural. Desde comienzos de su reinado se vio claramente que Kanshi quería evitar que se repitiera el paréntesis de regencia que había llevado a la dominación de la corte por parte de Durgón en el decenio de 1640 y de Oboi en el de 1660. Por tanto, cuando su primera esposa le dio un hijo varón, Jinren, en 1674, Kanshi actuó rápidamente para que el niño fuese nombrado heredero forzoso. Como la madre de Jinren había muerto en el parto, un aura de predestinación envolvió el nacimiento e hizo que Jinren destacara todavía más de los hermanastros que Kanshi engendraría con otras consortes o concubinas. La educación de Jinren se concibió para que fuese un modelo que siguiera todos los preceptos de la enseñanza moral confuciana y se engullera de las virtudes manchúes. Se eligieron preceptores venerables y los progresos del heredero se observaban con gran atención, al igual que su conducta y sus habilidades literarias. Se le introdujo poco a poco en los problemas de gobernar y se le dejó como gobernante en funciones en Pekín durante las largas campañas de Kanshi contra Galdan en 16, 96, 16, 97. Kanshi incluso anunció su intención de abdicar pronto para que Jinren pudiera hacerse cargo del reino en calidad de emperador. Pero a su regreso del oeste, Kanshi empezó a oír rumores inquietantes sobre el comportamiento de su hijo. Jinren presentaba síntomas de ser variable, violento y cruel cuando el emperador se llevaba a sus diversos hijos en las visitas que le encantaba hacer, al oeste, a Manchuria o a las poblaciones a orillas del Gran Canal y del río Yangtze, que volvían a ser prósperas, Jinren empezaba de nuevo a turbar a los demás con su comportamiento obstinado. Una dificultad a la que hacía frente Kanshi era obtener información fidedigna sobre la situación. Como es lógico, empezaron a formarse en la corte facciones alrededor de Jinren o de otro de los siete hijos del emperador que también tenían la edad y la astucia suficientes para ser posibles aspirantes al trono. En estas circunstancias, los cortesanos y los funcionarios, ya fueran manchúes o chinos, no estaban dispuestos a hablar con franqueza. El resultado fue que Kanshi empezó a utilizar un nuevo sistema de comunicación para poder atravesar la nube de rumores. La información que recibía el emperador de sus funcionarios de la capital y las provincias llegaba principalmente en forma de memoriales. Se trataba de documentos redactados cuidadosamente que llevaban a la corte correos del gobierno y se entregaban al gran secretariado, donde se copiaban y evaluaban antes de pasarlos al emperador con sugerencias sobre las respuestas apropiadas. Pero era un sistema relativamente público y Kanshi, en el decenio de 1690, había empezado a idear un sistema verdaderamente secreto de memoriales de palacio, que se entregaban por los correos de sus propios autores, los presentaban los eunucos de más confianza al emperador, sin abrirlos antes, y el emperador los leía, anotaba y sellaba en privado. Luego los correos se iban por donde habían venido para entregar los memoriales, que ahora llevaban la respuesta secreta del emperador escrita con tinta de color vermellón, a quienes los habían redactado. Kanshi había empleado por primera vez este sistema de forma oficiosa para pedir a ciertos esclavos de confianza destinados en las provincias que demandaran listas de los precios corrientes de los cereales para poder verificar que los informes de sus funcionarios principales fueran correctos y conocer las posibles causas de descontento en el futuro. A principios del siglo XVIII, Kanshi empezó a ampliar el sistema. En 1707 varios asesores de confianza ya se valían de memoriales de palacio para informar secretamente al emperador de los detalles de la conducta de Jinren. Daban cuenta en ellos de cómo Jinren se pagoneaba de su futuro papel de emperador, de cómo tiranizaba a sus subordinados y a su casa y de cómo ordenaba a sus agentes que comprasen tanto chicos como chicas en el sur y los trajeran a palacio para su deleite sexual en privado. Aunque Kanshi tardó mucho en tomar medidas, en 1708 ya se habían acumulado tantos informes negativos que no pudo continuar sin hacer nada. Furioso hasta rozar la histeria, Kanshi ordenó que se despojara para siempre a Jinren de su condición de heredero forzoso y se le encerrara en sus aposentos bajo la vigilancia de su cuarto hijo, Jinzen. Varios de los amigos íntimos de Jinren, así como cortesanos importantes involucrados en sus malas acciones, fueron detenidos y ejecutados. Lo que siguió fue un angustiado círculo de indecisión, culpa y repriminación por parte del emperador. Creyendo que Jinren no podía ser culpable de las acusaciones que se le hacían y que, en vez de ello, había sido hechizado, Kanshi lo puso en libertad en 1709. Pero en 1712 nuevas pruebas, entre ellas la difusión de la noticia de que Jinren llevaba tiempo planeando asesinar al emperador, que obviamente no abdicaría en él, hicieron que Kanshi ordenara detener de nuevo a su hijo. A partir de entonces, durante los diez años que le quedaban de reinado, Kanshi se negó a nombrar otro heredero y castigó sin piedad a los funcionarios que le instaban a hacerlo. Los rumores inundaban la corte, se formaron facciones en torno a muchos de los otros hijos del emperador y la incertidumbre empañaba todo el futuro de la dinastía Manchú. Los problemas con los misioneros católicos también llevaban aparejadas cuestiones relativas al poder y la prerrogativa del emperador. Desde que derrocara la regencia de Oboi, Kanshi había favorecido a los jesuitas en la corte. Volvió a ponerles a cargo de la oficina de astronomía, buscaba sus consejos en asuntos de cartografla e ingeniería, y les permitía practicar su religión en Pekín y las provincias. En especial durante un decenio, a partir de 1692, cuando el emperador promulgó un edicto que concedía tolerancia a la religión cristiana, los jesuitas concibieron la esperanza de tener una ocasión real de llevar a cabo conversiones en masa. Kanshi insistió, sin embargo, en que los jesuitas accedieran a acatar su estipulación de que los conversos al cristianismo pudieran continuar practicando los ritos de culto a los antepasados y homenaje público a Confucio, ya que eran ceremonias civiles en vez de religiosas. Dado que Kanshi extrajo esta definición de la postura que había adoptado el famoso misionero jesuita Mateo Rixi en los últimos tiempos de la dinastía Ming, la mayoría de los jesuitas en China no encontró nada polémico en ella. Sin embargo, muchos otros eclesiásticos católicos, así como misioneros de distintas órdenes religiosas, tanto en Asia Oriental como en China, discreparon profundamente. Creían que lo que en esencia hacía Kanshi, y era reclamar supremacía en cuestiones de doctrina eclesial y que los jesuitas estaban debilitando fatalmente la integridad de la fe cristiana. Para poner remedio a esta situación, el Papa Clemente XI envió a un emisario joven pero digno de confianza, Maillard de Toumón, con el encargo de investigar. En una serie de encuentros entre el legado y el emperador en 1705 y 1706, las agudas discrepancias entre los dos hombres se hicieron obvias. Cuando de Toumón prohibió a los misioneros católicos obedecer las órdenes de Kanshi, bajo pena de excomunión, el emperador respondió ordenando la expulsión de todos los que se negaran a firmar un certificado conforme aceptaban la postura de Kanshi. Si bien la mayoría de los jesuitas en China firmó, más de una docena de franciscanos, domínicos y otros misioneros se negaron a hacerlo y fueron debidamente expulsados. Esta intransigencia mutua destruyó la base de poder de las misiones en China y, de hecho, impidió la difusión de la enseñanza y la ciencia occidentales. Si uno de los dos bandos hubiera sido más flexible, entonces, en el siglo XVIII, cuando la iglesia católica aceptó los descubrimientos de Galileo y los misioneros empezaban a introducir en China los últimos descubrimientos de la astronomía occidental, los nuevos conocimientos y técnicas quizás hubieran causado cambios importantes en las actitudes chinas ante el pensamiento y la naturaleza. Finalmente, en el crucial campo de los impuestos y la administración rural, Kanshi no efectuó cambios constructivos. Parece ser que aceptó la opinión de que en las circunstancias sociales de aquellos momentos no era posible hacer un catastro exhaustivo de las nuevas propiedades agrarias. También perpetuó el sistema de los min en virtud del cual los impuestos que antes se pagaban en especie y por medio de prestaciones laborales pasaron a pagarse con plata. Solo una pequeña cantidad de este dinero se quedaba en los condados para pagar los salarios de los magistrados locales y sus colaboradores, así como para sufragar medidas de asistencia y construcción. Los funcionarios locales trataban de complementar sus recursos con gran variedad de recargos adicionales y se embolsaban gran parte de ellos, lo regalaban a sus superiores o lo enviaban en forma de presentes a Pekín para asegurarse de que los ministerios pertinentes no investigaran con excesivo detenimiento su conducta. Esta relajación coincidió con un prolongado periodo de depresión económica durante el cual bajaron mucho los precios tanto de la tierra como de las cosechas. Los chinos de la época sufrían a causa de la deflación y el reinado de Shunzi, visto en retrospectiva, pareciera una edad de oro de la economía. Como consecuencia, a pesar de los espectaculares éxitos de Kangxi en la unificación política y la consolidación de las fronteras, la vida en las zonas rurales continuó siendo una lucha denodada para millones de chinos. En muchas partes del país pequeños grupos de bandidos podían ir de un lado a otro sin encontrar oposición, ya que no había ninguna milicia pagada y armada para hacerles frente. El personal subalterno y corrupto de las oficinas de los magistrados podía intimidar a familias de agricultores para que pagasen diversos impuestos sin darles a cambio los recibos correspondientes. Los pleitos relacionados con contratos agrarios duraban decenios y poco podían hacer los menores de edad o las viudas cuando eran acosados por los varones adultos de sus clanes. Las enemistades privadas acababan frecuentemente en violencia y homicidios que los agobiados funcionarios no podían investigar por falta de tiempo y de personal. Quizá porque recordaba el fuerte apoyo que Coxinga había recibido de los chinos que vivían allí en su campaña de 1659 o porque la zona era considerada el centro de la cultura confuciana, Kangxi mostró una indulgencia especial en el procesamiento de los culpables de defraudación fiscal en las ricas provincias de Jiangsu y Zhejiang. Para preservar una apariencia de armonía, instaba constantemente a ser indulgentes en los casos de esta índole y concedía con regularidad generosas devoluciones de impuestos a zonas extensas que no sufrían penurias graves. Aunque continuó haciendo cumplir la ley de evitación, que estipulaba que los altos funcionarios no podían servir en sus provincias natales, con el fin de evitar que abusaran de su posición, frecuentemente hacía caso omiso de informes confidenciales que daban cuenta de abusos flagrantes por parte de familiares de sus funcionarios favorecidos o de los funcionarios que se habían retirado a sus lugares de origen después de años de servicio en la capital. Paradójicamente, parece ser que en el último decenio de su reinado Kangxi creía sinceramente que la restauración de la prosperidad en la China rural ya se había completado y que la burocracia podía cumplir las tareas que se le encomendaban con los recursos de que disponía. La corte misma parecía solvente, ya que junto con los ingresos que obtenía de la contribución territorial recibía considerables ingresos extraordinarios del monopolio de la sal, el ginseng y el jade, así como de los pagos supuestamente voluntarios que hacían mercaderes acaudalados y de los derechos de tránsito que pagaba el comercio. Como Kangxi también creía que la prosperidad de China se medía por el tamaño de su población y que el tamaño verdadero de la población lo ocultaban funcionarios locales que temían que se daban cuenta del aumento del número de habitantes, el Ministerio de Hacienda respondería subiendo los impuestos que tenían que pagar, decidió tomar medidas espectaculares. En 1712 congeló las evaluaciones de las bases impositivas de los hombres sanos que, según los registros, trabajaban determinada zona de tierra de labranza y decretó que por más que aumentara la población de una zona en particular, no por ello subiría el Estado los impuestos correspondientes a ella. De esta manera los funcionarios locales podrían informar con exactitud de los incrementos de población sin temer la carga que representaría una evaluación más alta en una fecha futura. Como Kangxi, al igual que Shunzi antes que él, había renunciado a intentar hacer un catastro nacional de propiedades agrarias, el sistema de contribuciones territoriales se vio ahora congelado por partida doble. La tierra en las provincias siguió registrándose de acuerdo con el último catastro razonablemente completo que se había hecho en 1581 durante el reinado del emperador Wangli, y el número de unidades per cápita sujetas a evaluaciones se basó en lo sucesivo en las cifras de 1712. Esto obstaculizaría gravemente todos los intentos de los sucesores de Kangxi de racionalizar las finanzas de China. Si bien ahora empezaron a llegar a Pekín estimaciones más elevadas de población, que daban al emperador una grata sensación de prosperidad nacional, no se había eliminado ninguna de las ineficiencias tributarias fundamentales. Ahora que estoy enfermo soy quisquilloso y olvidadizo, dijo Kangxi a los cortesanos y funcionarios arrodillados ante él en un revelador edicto de 1717, y temeroso de confundir el bien y el mal, y de dejar mi labor sumida en el caos. Agoto mi mente por el país y frac, mento mi ánimo por el mundo. Kangxi vivió otros cinco años des, pues de estas palabras melancólicas, el reinado más largo de la historia de China hasta entonces. Pero la longevidad le trajo cada vez menos consuelo. Aún no había nombrado públicamente heredero cuando murió en diciembre de 1722, de causas naturales, en su palacio de Pekín. Es difícil, en retrospectiva, calibrar el nivel de desesperación que le llevó a descuidar una obligación tan fundamental. 4 La autoridad de Yongxen de estructuras económicas El breve reinado del emperador Yongxen, sucesor de Kangxi, fue tempestuoso, complicado y relevante. Las polémicas lo empañaron desde el principio al anunciar el mismo que era el heredero elegido por el emperador moribundo. Dado que sus hermanos y hermanastros no estaban presentes en aquel momento, y dado que un amigo íntimo de Yongxen mandaba la división de la guardia en Pekín, nadie discutió en público, su pretensión. Pero durante todo su reinado, 1723-1735, le atormentaron las acusaciones de usurpador. Sin embargo, hay pocas pruebas de que hubiera usurpado el trono y algunas que indican que Kangxi había confiado en Yongxen más que en sus otros hijos varones. Kangxi y Yongxen, conocido a la sazón por su apellido corriente, Yinxen, hablaban con frecuencia de asuntos políticos y compartían diversiones. Como hemos visto, Yongxen, durante un tiempo, incluso fue el carcelero de su hermanastro mayor, el depuesto heredero forzoso. Tarea delicada y peligrosa a vida cuenta de la política de la época. Una vez instalado como emperador, Yongxen dedicó muchos esfuerzos a fortalecer su posición deteniendo a aquellos de sus hermanos que estaban menos conformes con su gobierno. Y primero había acallado sus suspicacias ascendiendolos. El ex heredero forzoso, Yinren, y otros dos hermanos murieron en la cárcel poco después de ser detenidos, no se sabe si los asesinaron o si murieron a causa de malos tratos. Varios más fueron puestos bajo arresto domiciliario o sometidos a estrecha vigilancia. Yongxen sólo confiaba del todo en el decimotercer hijo de Kangxi, Yinxian, al que ascendió y retuvo en los cargos más elevados. Tanto si se interpretan estas medidas como prueba de una conciencia culpable como si se consideran medidas prácticas cuyo objeto era evitar problemas futuros, Yongxen demostró estar profundamente comprometido con el arte de gobernar. Era un apasionado de los detalles, estaba dispuesto a dedicar todos los días largas horas al trabajo y normalmente leía textos de historia desde las 4 de la madrugada hasta las 7 de la mañana. A esa hora desayunaba y luego se reunía con sus consejeros hasta primera hora de la tarde, tras lo cual leía y comentaba documentos, con frecuencia hasta la medianoche. No emprendía largas expediciones de caza al norte ni hacía visitas prolongadas a las ciudades del delta de Yangxi, como tanto le gustaba a su padre. Al parecer, su principal esparcimiento consistía en practicar el budismo, del cual era un adepto devoto y culto, y descansar en el magnífico jardín de su palacio en el noroeste de Pekín. Mientras que su padre solía escribir en Manchu y escribía el chino despacio y cuidadosamente, parece que Yongzhen prefería el chino. Su caligrafía china, escrita con claridad y muy rápidamente, era precisa y natural. Pero esta aparente conversión de la vida imperial en rutina no debería impedirnos ver que la China de Yongzhen todavía distaba mucho de ser un país cohesionado y homogéneo. Las inmensas extensiones de China permitían variaciones sin límites en campos tales como el ritmo del cambio económico, los tipos de organización de linajes, la eficiencia de los transportes, las prácticas religiosas, las sutilezas comerciales y las pautas de utilización y tenencia de la tierra. Una historia completa de China incluiría idealmente información sobre todas estas variables distrito por distrito, con el fin de que las pautas exactas de cambio pudieran registrarse y relacionarse con decisiones políticas generales. Pese a ser una tarea de proporciones en ONES, diversos estudios han empezado a demostrar que es factible. En particular, el análisis de los últimos tiempos de la China imperial en términos de unidades de integración económica, en lugar de las tradicionales subdivisiones en provincias y prefecturas, nos brinda una perspectiva diferente de la sociedad, una perspectiva basada en un conjunto de datos del que no disponían los gobernantes y los burócratas de la época. Los estudiosos que emplean este método han identificado nueve macrorregiones así las denominan, cada una de las cuales abarca partes de varias provincias. Cada macrorregión tenía un núcleo definido por la mayor intensidad de la actividad económica en ciudades importantes, la elevada densidad demográfica y las redes relativamente complejas para el transporte de alimentos y mercancías. Y cada núcleo estaba rodeado por una periferia consistente en zonas menos pobladas y desarrolladas que aislaban el núcleo de la macrorregión de los núcleos de sus macrorregiones vecinas. Esta periferia constituía una zona vigilada de forma poco rígida donde las sectas ilegales o los bandidos podían florecer con relativa libertad de estas nueve macrorregiones. Una estaba en E. Nordeste, en la parte del país que colindaba con E. Sur de Manchuria, el lugar de procedencia de los conquistadores Qin. Dos se encontraban en el norte, en la región de Xi'an, capital de la provincia de Shaanxi, y la zona de Pekín oeste de Shandong. Tres se extendían en puntos diferentes junto al río Yangzi. Una en la costa oriental alrededor de Manquín, otra a medio camino río arriba alrededor de Ancou y una más, arriba del río, en Sichuan. La séptima se hallaba en la parte baja de la costa oriental, en la región de Pujian. La octava, en E. Sudeste lejano, alrededor de Cantón, y la última, en el sudoeste, en las provincias de Yunan y Guizhou. Sin emprender un examen detallado de la totalidad de las nueve macrorregiones, podemos echar una breve ojeada a tres de ellas para determinar qué clase de factores afectaban sus pautas de desarrollo social y económico en el siglo XVIII. En primer lugar, la macrorregión del norte, que tenía su centro alrededor de Pekín y el oeste de Shandong, y se extendía hasta Enan y E. Norte de Jiangsu, era, a pesar de la presencia de la capital, menos urbana que la mayoría de las otras macrorregiones, y las propiedades pequeñas e independientes eran la norma económica. Había inundaciones frecuentes, provocadas por E. Río Amarillo, que estaba lleno de loes, pero las medidas destinadas a paliar sus efectos y el reparto urgente de cereales en tiempos de hambruna eran más eficaces que en las regiones más alejadas de la capital. El algodón se estaba convirtiendo en un valioso cultivo comercial de esta macrorregión a la vez que crecía la eficacia de las técnicas de hilado y tejido, actividades que a menudo se llevaban a cabo en talleres situados en los sótanos de las casas particulares, que proporcionaban un entorno climatizado de humedad controlada que impedía que los frágiles hilos se rompieran. El cultivo de tabaco también iba en aumento, junto con la fabricación de vidrio, la extracción de carbón y la elaboración de cerveza. Los cambios de las condiciones sociales, la presencia de muchos peones y barqueros que transportaban cereales por el Gran Canal, la explotación excesiva de suelo y la fragmentación de las propiedades agrarias contribuyeron a que la delincuencia y la violencia fueran comunes en esta parte del país. En contraste, la macroregión de en medio, la del río Yangtze, con su densidad demográfica relativamente baja y sus tierras yermas, experimentaba en aquellos momentos una inmigración masiva procedente de otras regiones. Surgió en ella una población de transeúntes cuyas lealtades estaban divididas entre su nuevo lugar de residencia y sus viejos hogares ancestrales, y una población de minorías locales desafectas sido de Salojada.es de sus tierras. La próspera, ciudad de Angkou, a orillas del Goyangxi, era un centro comercial más que administrativo, con sistemas complejos de bancos y gremios, que se estaba transformando en el núcleo de un comercio de cereales verdaderamente interregional y de largo alcance. En el sudeste, Jingdezen creció como ciudad industrial en la que se fabricaba porcelana para exportarla a los mercados de Occidente así como para la élite china. Sin embargo, al lado de este crecimiento del comercio, la estrategia campesina consistente en construir diques nuevos en la zona del lago Dongting para proteger sus minúsculas parcelas de cultivo de las inundaciones, junto con los proyectos de ingeniería a mayor escala de recuperación de tierras que puso en marcha la élite, acabaron causando terribles inundaciones porque los constantes trabajos y el ingenio del hombre privaron a los ríos de sus zonas naturales de desagüe. Una serie diferente de factores dominaba nuestro tercer ejemplo, la macroregión de la parte baja de la costa oriental que tenía su centro en la provincia de Fujian e incluía partes del sur de Cejiam y del este de Guangdong. Su ubicación en la costa daba a los mercaderes de esta macroregión provechosos contactos comerciales con Taiwán y el sudeste asiático que trajeron cierto cosmopolitismo y un sistema muy avanzado de crédito y banca, en particular al puerto de Amoy, Xiamen. Las productivas y numerosas plantaciones de té trajeron, también, más prosperidad a esta región. Pero por una mezcla de razones históricas y geográficas, esta macroregión también estaba dividida por feroces localismos. Los linajes poderosos controlaban poblados enteros y las disputas entre ellos eran mortales y frecuentes. Los domicilios de muchos ricos estaban muy fortificados. Los índices de arrendamiento eran elevados y había tensiones violentas con los inmigrantes recientes o los agricultores pobres del interior dedicados a sus cultivos embancales. Los marcados acentos y dialectos locales dificultaban la comunicación con la gente de fuera. La élite de la región descendía en la escala de prestigio nacional, dado que en la zona había cada vez menos poseedores del codiciado Hinsby, el más alto de los títulos que se obtenían en los exámenes. El gobierno QJNG se dio cuenta de que la región era un lugar de conflictos en potencia y mantenía en ella motricas guarniciones, tanto de fuerzas de las banderas como de tropas chinas locales, los ejércitos llamados del estantarte verde. Dado que cada una de las macroregiones tenía su propia lógica económica interna, existía siempre el peligro de que las diferencias con otras macroregiones fueran a más y causaran conflictos. Si el estado centralizador resultaba incapaz de mediar en estos conflictos o de controlarlos, el resultado podía ser la fragmentación o la guerra civil. Algo así había estado a punto de ocurrir en los decenios de 1630 y 1680, cuando rebeldes campesinos, partidarios de los Min, fuerzas de Coxinga y los tres feudatarios habían encontrado apoyos temporales en los núcleos de diferentes macroregiones. La tarea del estado, por tanto, era unir las macroregiones utilizando medios ideológicos y administrativos, respaldados por la fuerza militar si era necesario. Esta tarea resultaría más fácil si se formaban vínculos entre macroregiones distintas, como empezó a suceder en el siglo XVIII. Con lazos económicos que reforzasen los lazos políticos, la naturaleza del estado y la sociedad de los QJNG a la larga acabarían transformándose. Otro factor causante de complicaciones en la sociedad y la economía de mediados del periodo Qin fue el rápido crecimiento de la población de China. A pesar de los intentos de Kangxi por lograr un recuento más exacto de los habitantes de su país, para lo cual reformó el registro del impuesto de capitación en 1712, las cifras siguen siendo poco claras y es difícil hacer comparaciones precisas con períodos anteriores. Podemos estar bastante seguros, sin embargo, de que la población china en los primeros tiempos de la dinastía Ming, alrededor de 1390, era de entre 65 y 80 millones. Al finalizar el reinado de Kanglong, hijo de Yongzen, en el decenio de 1790, ya superaba los 300 millones. Pero la importancia demográfica del periodo de transición de los Ming a los QJNG redita en que interrumpió toda pauta de crecimiento moderado y continuo. De hecho, en el periodo comprendido entre justo después de la muerte del emperador Minguan Li en 1620 y el final de la guerra de Kangxi contra los tres feudatarios, 1681, se produjo un descenso catastrófico de la población total de China como consecuencia de la invasión extranjera, la guerra civil, los trastornos causados por los bandidos, los desastres naturales, los fallos del sistema de regadío y las epidemias virulentas. No sabemos cuán catastrófico fue este descenso. Es posible que a finales de la era Ming China tuviese más de 150 millones de habitantes. En el decenio de 1670, la población podía ser de mucho más de 100 millones. La precisión es imposible. Lo que parece claro es que estas catástrofes demográficas hicieron posibles la reactivación económica y el aumento de la población en el siglo Xvili, porque en muchas zonas había buena tierra a disposición de los arrendatarios y los cultivadores. Durante el reinado de Kangxi se repoblaron las zonas devastadas del norte y las partes que la guerra había asolado en la otrora próspera Sichuan. En el reinado de Yongzhen los colonizadores empezaron a penetrar en el sudoeste del país. Con su hijo Hanlong, los chinos comenzaron a desafiar las prohibiciones del gobierno y muchos entraron en el sur de Manchuria, y también poblaron las tierras altas donde desaguaban los ríos Yangtzean. Otros fueron en barco desde China oriental hasta Taiwán o más lejos, hasta Manila o el sudeste asiático. La impresión que tenemos es que en el siglo XVIII la población creció rápidamente en toda China. Si, al finalizar el reinado de Kangxi, la población había vuelto al nivel de finales del período Ming, es decir, alrededor de 150 millones, no cabe duda de que se había multiplicado por dos al finalizar el de su nieto. El cuadro de la página siguiente nos muestra cifras correspondientes a las dos provincias del norte, Hebei y Shandong, así como a la totalidad de China, redondeadas al millar más cercano. El crecimiento demográfico que indican estas cifras tuvo algunas consecuencias sociales y políticas importantes. Aunque en este período se estaban repoblando tierras viejas al tiempo que se abrían constantemente otras nuevas, las cifras brutas hacen pensar que mientras que la población podía haberse triplicado desde mediados del período de Kangxi hasta finales del de Kanglong, la extensión de tierras cultivables sólo se dobló. El tamaño de las propiedades individuales, por tanto, disminuyó. Asimismo, como los chinos no acostumbraban a dejar la mayor parte de la tierra de la familia al hijo primogénito, sino que repartían toda la tierra a partes iguales entre los hijos de acuerdo con el sistema llamado herencia divisible, no había tendencia a la formación de nuevas familias numerosas y poseedoras de tierra. Las propiedades familiares en la macro región del norte de China-Pekín, sobre la cual tenemos cifras fiables correspondientes al siglo XVIII, eran sólo de poco más de una hectárea por término medio. Una propiedad de más de ocho hectáreas era rara y una cuarta parte o más de las familias rurales carecía de tierra. China continuó siendo una nación de pequeños propietarios agrarios que se dedicaban a un tipo de agricultura que requería mucha mano de obra y en la que no se habían introducido innovaciones tecnológicas dignas de mención. Siguiendo la práctica tradicional, las familias que se trasladaban a las tierras altas a orillas de los ríos Yangfiriano a los bosques del sur de Manchuria desbrozaban el terreno para dedicarlo a la agricultura sin comprender los efectos ecológicos de lo que eran. Aunque los rendimientos de las tierras vírgenes eran elevados, la agricultura intensiva producía rápidamente la erosión del suelo y la deforestación. Grandes cantidades de aguas de desagüe de las laderas iban a parar a los ríos y causaban problemas debido a la acumulación del OES, con el consiguiente peligro de graves inundaciones en las zonas agrícolas pobladas que quedaban más abajo. Además, como los excrementos humanos constituían una fuente importante de fertilizantes, no era fácil reponer el suelo agotado en las zonas aisladas de las tierras altas, como sí podía hacerse, por ejemplo, en las explotaciones próximas a zonas muy urbanizadas, que había que abonar con frecuencia. Una parte importante del crecimiento demográfico del país en el siglo Xvili se aceleró a causa de un inmenso cambio tecnológico. La introducción en China de nuevos cultivos procedentes del nuevo mundo. El de boniatos, por ejemplo, ya estaba muy extendido en la costa a mediados del siglo XVIII, al tiempo que el maíz y la patata blanca común pasaron a ser habituales en el norte y en el sudoeste durante el mismo periodo. El cultivo de cacahuetes se había extendido con rapidez en el sur y en el sudoeste a finales de la era mini y también estaba adquiriendo importancia en el norte. Todos estos cultivos contribuyeron a incrementar la ingesta de calorías por parte de los trabajadores rurales. Pero, debido a que también crecían sin problemas en suelo pobre, montañoso o arenoso, hicieron posible que la población aumentase rápidamente en partes del país donde por lo demás la productividad era marginal y otras fuentes de alimentos o de puestos de trabajo remunerados eran raras. Documentos que se conservan y proceden del poblado rural de Daoyi, en el norte de Shenyang, en el sur de Manchuria, nos permiten examinar más de cerca las cifras demográficas y los perfiles de edad locales y hacernos una idea de los ritmos de la vida familiar a finales de siglo. Dado que las fechas de los nacimientos en Daoyi se registraban mensualmente y eran más comunes en febrero y marzo que en cualquier otro momento del año, sabemos que la concepción tenía lugar principalmente a comienzos del verano, durante el período de calma entre la siembra en primavera y la recolección. Una tercera parte de los varones moría en el primer año de vida y la mitad, antes de cumplir 20 años. La esperanza media de vida de los hombres de Daoyi era de unos 32 años y aproximadamente un 4% vivía más de 65 años. Las cifras correspondientes a las mujeres eran parecidas. Un aspecto insólito de las cifras de Daoyi es que nos permiten ver las edades de las mujeres que daban a luz hijos varones. Vemos con sorpresa que dichas cifras indican que las que rozaban la treintena eran las que con mayor probabilidad tenían hijos. Esto induce a pensar que debido a la escasez de alimentos los padres y la economía ejercían presión para que se evitara tener hijos durante los primeros años de máxima fertilidad femenina. El subsiguiente espaciamiento de todos los nacimientos y la elevada proporción de varones respecto al número de mujeres que reflejan las cifras proporcionan más pruebas de que existían pautas sistemáticas de planificación familiar entre los habitantes de las zonas rurales. Estas cifras detalladas corresponden al nacimiento de varones solamente. Como Daoyi era un poblado que debía prestar servicios militares en el sistema de banderas, los encargados de enfeccionar censos se concentraban en los reclutas potenciales. Pero en otras partes de China también se prestaba más atención al recuento exacto de varones que al de hembras. Edad de las parturientas. Daoyi, 1792 j. Las consecuencias sociales y culturales de un último factor demográfico pueden deducirse de estas cifras. Debido a las enfermedades de la infancia, una dieta menos que insuficiente, incluso el infanticidio en tiempos de hambruna, y debido a que los hombres ricos tendían a mantener varias consortes, había en Daoyi, como en tantas otras partes de China, muchas menos mujeres que hombres en edad de casarse. Los efectos que tuvo esto en las pautas familiares son reveladores. Si bien casi todas las mujeres de más de 30 años de Daqui estaban casadas o eran viudas, el 20% de los hombres adultos nunca se casaba. La idealización de la familia en China, la atención que se prestaba a los hijos y la insistencia en que los descendientes practicasen el culto a los antepasados para evitar que estos sufrieran en el más allá, todas estas creencias hondamente sentidas debían de parecer una broma cruel a estos millones de hombres. En el caso de las mujeres, cualquier intento de evitar el matrimonio debía de estar descartado. Este no es más que uno de los numerosos ámbitos en los cuales los focos de descontento social estaban siempre presentes y, pese a ello, raras veces podían expresarse debido a las creencias sociales que imperaban en China. La cuestión de los impuestos durante su breve reinado de 12 años, 1723-1735, el emperador Yongzhen concentró su atención en varios problemas fundamentales de gobierno que eran de suma importancia en su tiempo y todavía lo son en el nuestro. Estos problemas eran la estructura de la burocracia y las finanzas en el campo, la creación de un sistema de información eficaz y confidencial, y el fortalecimiento del brazo ejecutivo central del Estado. Existía, y existe, mucha relación entre estos tres problemas. El éxito de las medidas encaminadas a resolverlos contribuiría en gran parte a garantizar un control más eficiente del inmenso territorio de China. Parece ser que desde el principio de su reinado Yongzhen tuvo una visión muy clara de cómo debía proceder. No era un niño bajo la supervisión de regentes cuando subió al trono, como lo habían sido su padre y su abuelo, sino un hombre de 45 años con experiencia que había visto cómo empezaba a desmoronarse el reinado de su padre. El sistema de memoriales de palacios secretos estaba hecho a su medida y lo amplió al tiempo que coordinaba la estructura informal que había iniciado Kangxi. Aparte de los asuntos ordinarios, de los que se informaba, como en el pasado, mediante memoriales abiertos dirigidos a los ministerios y al gran secretariado, la mayoría de los altos funcionarios provinciales informaba ahora confidencialmente a Yongzhen de los detalles de su administración, así como de los demás funcionarios. Cuando el emperador comenzó a darse cuenta de la magnitud de los déficits fiscales y de la superficialidad con que se había tratado la crisis fiscal durante el reinado de su padre, instó a sus funcionarios a proponer medidas de reforma en la estructura financiera y creó una pequeña oficina ejecutiva de estudios financieros, independiente del Ministerio de Hacienda y por encima de éste. Al frente de la oficina puso al décimo tercer hijo de Kangxi, Jingxian. La crisis financiera era demasiado complicada incluso para que un gobernante absoluto la resolviese con uno o dos edictos. El presupuesto central de China en 1723 era de unos 35 millones de taers, onzas de plata, de los cuales alrededor de 6 millones procedían de diversas clases de impuestos sobre el comercio y 29 millones, del impuesto agrario y decapitación de Ding. Entre el 15 y el 30% de estos 29 millones se retenía en cada provincia para uso local y el resto se enviaba a Pekín. Pero casi todo ese porcentaje para uso local se gastaba en proyectos que en realidad eran nacionales, tales como pertrechos militares y postas imperiales. Menos de una sexta parte del total estaba a disposición de los funcionarios locales para proyectos en sus propias jurisdicciones. Diríase que hubiera sido sencillo aumentar los ingresos subiendo el número de unidades de contribución territorial y el impuesto de capitación. Pero en este caso las obligaciones filiales para con el emperador Kangxi eran demasiado fuertes y Jingxian no intentó cambiar el decreto que su padre promulgara en 1712. Asimismo, la premisa fundamental de la teoría política china, que los manchúes también habían hecho propia, era que una base impositiva baja era esencial para el bienestar del país, y prueba verdadera de la benevolencia de un emperador. Otro obstáculo para la reforma eran los funcionarios del Ministerio de Hacienda, que tenían sus propios procedimientos y protocolos, y sacaban cuantiosas sumas en concepto de obsequios de las prácticas aceptadas. Como es comprensible, se resistían a cambiar. El sistema tributario vigente no sólo estaba consolidado, sino que también daba pie a numerosos abusos. Los miembros de las clases altas solían ser terratenientes ricos y, como en el reinado de Kangxi, muchos de ellos ocultaban sus obligaciones fiscales en un laberinto de nombres falsos, inscripciones igualmente falsas, traspasos de propiedades, hipotecas, etc., que hagan que fuese casi imposible saber con exactitud lo que poseían. Además, gran parte del poder económico en el campo estaba en manos de pequeños propietarios que tiranizaban a los habitantes de los poblados. Estos propietarios actuaban en colusión con los funcionarios de las oficinas de los magistrados provinciales con el fin de evitar el pago de sus propios impuestos y obligar a los campesinos pobres a asumir una cantidad desproporcionada de la carga fiscal correspondiente a toda la comunidad. En tales situaciones, los campesinos no tenían derecho a ninguna satisfacción, y el dinero, que en realidad había sido malversado, contaba como atrasos, es decir, adeudado por agricultores morosos. Entre 1725 y 1729 Yongzhen abandonó el sistema poco riguroso de su padre e hizo un esfuerzo concertado por reformar la contribución territorial con el fin de acabar con el poder de los grupos intermedios locales. Estaba decidido a llevar el poder del Estado Kim más eficazmente al campo. Como dijo él mismo en un edicto de 1725, cuando la carne y el hueso del pueblo común se usan para rectificar las deficiencias de los funcionarios, ¿eh cómo no va a haber penuria en el campo? Me siento hondamente preocupado ante estos abusos. Empezó por acumular poco a poco información exacta mediante memoriales de palacio y nombró nuevos hombres, con frecuencia manchúes o chinos de las banderas en los que las élites locales influirían menos, para los puestos clave de gobernador provincial y comisarios de finanzas. Procedió luego a buscar un consenso oficial para cobrar una tasa fija de recargo sobre las cuotas básicas de la contribución territorial, DT, y el impuesto de capitación, DIN, hará que la totalidad de este recargo se pasara a las oficinas de los comisarios de finanzas provinciales y para que todas las otras tasas y los obsequios complementarios se declarasen ilegales. El dinero en concepto de impuestos que recaudasen las oficinas de los comisarios de finanzas se reasignaría entonces equitativamente dentro de la provincia. Una parte se utilizaría para pagar a los funcionarios locales salarios muy superiores a los que nunca habían percibido, a esto se le llamó dinero para nutrir la honradez, y otra parte se ingresaría en los fondos de los condados para financiar obras de regadío, construir carreteras y escuelas y otras necesidades locales que no entrarán en el presupuesto del Ministerio de Hacienda Central. Entre estas necesidades estaban la provisión de animales de tiro para las víctimas de desastres, la mejora de las cárceles, la publicación de diccionarios geográficos, la construcción de alcantarillas urbanas, cementerios de beneficencia y cubículos para exámenes, y la provisión de velas e incienso para los templos locales. Al evaluar los efectos de estas reformas, se obtiene una breve perspectiva general de las variaciones regionales que a la sazón existían en China. Las reformas dieron los mejores resultados en las macroregiones del norte, que comprendían las provincias de Shangxi, en Aniebe, donde había muchos campesinos independientes que poseían tierra, la inscripción de tierras era relativamente fácil y era posible supervisar rigurosamente a los magistrados y obligarles a renunciar a sus gajes tradicionales. Prácticamente todos los habitantes de esta región se beneficiaron de las reformas excepto los terratenientes intermedios corruptos y algunos de los funcionarios y magistrados implacablemente codiciosos. El recargo fijo de entre el 15 y el 20% sobre la contribución territorial básica resultó mucho menos gravoso para los campesinos e incluso para los propietarios de más tierras que las anteriores e interminables rondas de tasas superpuestas. Y los nuevos salarios daban a los funcionarios unos ingresos más regulares y más altos que los que recibían antes, entre 600 y 1000 tiles al año en el caso de los magistrados de condados, en comparación con los 45 tiles de antes de las recienas. Ahora las oficinas se llevaban mejor, los asuntos se trataban más rápidamente y había autonomía e iniciativa reales para ocuparse de proyectos específicos. En las macroregiones de Sur y del sudoeste, no obstante, resultó mucho más difícil llevar a cabo las recienas. En ellas las cifras de las cuotas impositivas básicas eran muy inferiores porque había muchas partes que se habían colonizado recientemente y estaban poco pobladas. Pero, como el número de funcionarios continuaba siendo elevado, los recargos no producían dinero suficiente para pagar los mismos niveles salariales altos que en el norte. La única forma de que sistema funcionase era conceder a los funcionarios locales parte de los ingresos por impuestos que se obtenían de actividades comerciales tales como la minería y la producción de sal o de los derechos de tránsito que se cobraban en los puntos de control de las carreteras, los canales y los ríos. Aún así, debido a las grandes distancias y a los gastos que ello suponía, muchos magistrados no enviaban a los comisarios de finanzas de sus provincias todo el dinero de los recargos y rogaban que, en su lugar, les permitieran deducir sus nuevos salarios y los gastos locales antes de remitir el resto. Como era de prever, esto hizo que renaciera la corrupción local e impidió que los comisarios efectuasen un reparto cabal y equitativo de los ingresos basándose en las necesidades reales. Sin embargo, fue en las provincias centrales de Jiangxi, especialmente Jiangsu y Anni, pero también C. Jiang y Jiangxi, donde el sistema tropezó con más dificultades. Vivían en ellas incontables funcionarios jubilados, pero todavía poderosos, y sus parientes, hombres cuyas tierras nunca se habían inscrito apropiadamente y capaces de intimidar a los magistrados locales recurriendo a sus contactos en la capital. Kangxi había mostrado especial indulgencia con las élites acaudaladas de esta parte del país, que no estaban dispuestas a someterse mansamente a un control central más estricto. La oposición a las reformas de Jiangxi era tan obvia y tan concentrada que el emperador acabó nombrando a un comisario especial Manchú, respaldado por un grupo de 70 auditores experimentados de la burocracia de Pekín, para que efectuase un examen minucioso de las finanzas de la provincia y llevara a cabo una inscripción total y exacta de la tierra. La corrupción que descubrieron era increíble y los ejemplos de inscripciones falsas y superpuestas eran tan complejos que desesperaron de llegar a desenredarlas algún día. En algunos casos los auditores se encontraron con que los terratenientes habían dividido sus propiedades bajo literalmente centenares de nombres falsos, seguros de que los impuestos que debían pagarse por cada una de estas unidades minúsculas eran tan bajos que ningún magistrado o funcionario dedicaría tiempo a perseguir a los morosos. Los intentos de llevar a cabo inspecciones in situ fueron recibidos con demoras, bloqueos de carreteras, corte de puentes, incluso disturbios y agresiones físicas. Cuando los propietarios eran encarcelados para su interrogatorio, eran con frecuencia rescatados por multitudes que asaltaban la cárcel. Los libros de registro cifrados confiscados por los auditores mostraban que, generación tras generación, los funcionarios de finanzas habían eximido a las familias ricas de casi todas sus obligaciones fiscales a cambio de sobornos. Sin embargo, aun contando con estas pruebas, a los auditores les seguía resultando difícil identificar a las partes culpables y, aún más difícil, recaudar más de un pequeño porcentaje de los 10 millones de tales que descubrieron que la zona debía al gobierno. La propia tenacidad de esta oposición indicaba que los intentos de reforma eran un paso hacia adelante, porque las reformas inducían a pensar que, gracias a la persistencia, los esfuerzos de funcionarios íntegros y el aliento del emperador, el Estado podría alcanzar un nivel nuevo de eficacia burocrática centralizada. China podría crecer así sobre la reunificación nacional conseguida entre 1644 y 1683, y los éxitos en política exterior que la habían seguido, y crear un sistema de gobierno verdaderamente duradero y viable. En particular, si el centro podía controlar y explotar los abundantes recursos de las provincias más prósperas, sin duda todo el país saldría beneficiado y reforzado. El centro y los cauces de poder los gobernantes raras veces gozan de libertad para concentrarse en los problemas de uno en uno y Yongzhen nunca pudo prestar toda su atención a los problemas fiscales y administrativos de las provincias centrales de China. De nuevo fue necesario reforzar el poder de los QJNG en las fronteras. La rebelión de Zhu Yigi en Taiwán había sido sufocada rápidamente en 1721, pero la pacificación real resultó compleja. Después de prolongadas consultas, Yongzhen decidió reafirmar su dominio sobre la isla subdividiendo varios de sus condados en unidades más pequeñas y permitiendo a los inmigrantes pioneros reunirse con sus esposas e hijos con el objeto de crear un entorno social más estable. También autorizó a los chinos a arrendar bajo contrato tierras de los habitantes nativos, al tiempo que se creaban ciertas reservas oficiales para éstos. Existía también la necesidad de entablar de nuevo negociaciones prudentes con Rusia para impedir que el Tratado de Nerchinsk quedase sin efecto por culpa de discusiones relativas a las tribus de la frontera, las caravanas comerciales y los choques que provocó el descubrimiento de oro en el sur de Siberia. Un grupo de negociadores formado exclusivamente por Manchúes trabajó con Alifanyuan para redactar un tratado complementario que se firmó en Kyagta en 1727. El nuevo tratado dibujó una línea entre los dos países que iba de Kyagta a Largún y estipuló que tribus debían tener sus bases en territorio chino. Kyagta sería una de las dos nuevas poblaciones comerciales de la frontera, se permitiría que una caravana rusa comerciara en Pekín cada tres años y que los rusos mantuvieran una iglesia ortodoxa en Pekín. La mayor parte de la pequeña comunidad rusa de la capital la integraban hombres que habían sido capturados en guerras anteriores y que ahora estaban incorporados a las banderas. El tratado de Kyagta estipulaba específicamente que se les debía animar a aprender la lengua china. Yongzhen también consolidó su dominio sobre las últimas banderas Manchúes que seguían bajo el mando de príncipes y nobles Manchúes, y empezó a ocuparse seriamente de los problemas del Tíbet y los aborígenes Miao del sudoeste de China. Yongzhen veía la renovada amenaza de los dzúngaros como la más grave a largo plazo, a pesar de que las fuerzas de Kangxi los habían derrotado en 1696. Estaba convencido de que la única forma de someter a los dzúngaros era preparando meticulosamente una importante concentración militar en el oeste lejano. Pero las líneas de abastecimiento eran larguísimas y era difícil evitar que los preparativos trascendieran. La corte estaba llena de espías y el principal grupo de debate político del emperador, el Consejo Deliberativo de Príncipes y Altos Funcionarios, fue incapaz de mantener el secreto de sus reuniones. En Pekín había también muchos príncipes y princesas mongoles, generales de las banderas, mercaderes ambulantes y damas leales a la iglesia budista tibetana, y cualquiera de estos podía difundir noticias sobre las intenciones de los QJNG. En vista de ello, al principio Yongxen mantuvo sus planes militares en privado y limitó la participación en los debates a un grupo reducido e integrado por grandes secretarios que merecían su máxima confianza, a los que deben llamar los grandes secretarios interiores. El título servía para distinguirlos de los que trabajaban en la corte exterior con la burocracia regular. Los tres miembros clave a este grupo eran su leal hermano menor, Yingxian, que también dirigía la oficina auditora de los ingresos, y dos miembros chinos del gran secretariado, Zantinyu y Jiangxian. Zantinyu, hijo de uno de los asesores en los que más confiara Kangxi, hablaba el Manchu con soltura y había desempeñado el cargo de ministro de Hacienda. Jiangxian también había estado al frente al ministerio y era, además, un pintor de fama nacional. Ambos hombres también tenían un título superior 6 y si obtenido en los exámenes, habían servido en la prestigiosa Academia Imperial Anlin en virtud de su excelencia como letrados y procedían de dos prósperas provincias del delta de Jiangxi. Zantinyu procedía de Anhui y Jiangxian, de Jiangxian. Por tanto, cabe verlos como representantes de los niveles superiores de más talento de la burocracia china tradicional que en ese momento, más de 80 años después de la conquista, eran firmemente reales a su emperador Manchu de apariencia china. En 1729 los tres hombres ya supervisaban una organización nueva y secreta, la Oficina de Finanzas Militares, con la ayuda de un pequeño grupo de funcionarios experimentados de nivel intermedio, tanto manchúes como chinos, procedentes de diversos ministerios, en especial del de Hacienda, en cuya discreción se podía confiar. Ni siquiera los otros miembros del gran secretariado conocían los detalles de su trabajo y hasta el reinado del hijo de Jiangxian, Hanlong, la gente no conocería esta oficina, que adquiriría prominencia con el nombre de Gran Consejo así que, una vez más, como hiciera en el caso de las finanzas, Jiangxian creó una red oficiosa pero eficiente para incrementar su propio poder y desviar ciertas informaciones y ciertas decisiones de los seis ministerios regulares y su personal. ¿Por qué esta desviación secreta de los cauces habituales? Parte de la respuesta es probablemente que Jiangxian y sus consejeros temían que hubiera transacciones financieras discutibles en los complicados y caros preparativos logísticos de las campañas en el oeste y querían ocultar sus planes a los ministerios oficiales. También es probable que quisieran mantener en secreto la dimensión de sus operaciones. De ahí que nos encontremos con que la oficina de finanzas militares llevaba cuentas detalladísimas de cosas tales como el número de mulas o camellos y carros que tal vez se necesitarían para transportar los pertrechos para determinado número de soldados. Otra razón de las nuevas medidas fue que los grandes secretarios interiores frecuentemente necesitaban deliberar sobre los memoriales de palacios secretos. En algunos casos estos debían archivarse, dado que el emperador, al fin y al cabo, no podía llevar todos estos detalles en la cabeza y el único lugar seguro para archivarlos era una oficina dotada de personal especial bajo medidas de seguridad extremas. Jiangxian también podía comunicarse con sus generales destacados en el frente por medio de las llamadas cartas de la corte, que redactaban para él, tras debatir su contenido, los grandes secretarios interiores y se despachaban rápida y secretamente al destinatario. Esto ahorraba tiempo al emperador, que ya respondía en persona, a menudo muy extensamente, a entre 50 y 100 memoriales de palacio al día. Como las cartas de la corte las redactaban otros por él en secreto, el emperador podía dedicar ahora tiempo a añadir notas personales que demostraban a sus generales destacados en la frontera la gran confianza que tenía depositada en ellos. ¿Cómo estás después de cabalgar en tu caballo bajo el viento y la nieve? Escribió al general Yuezongki, que se encontraba en las provincias del lejano oeste. ¿Están los oficiales, las tropas y los animales en buenas condiciones? Cero, de nuevo a Yuezongki. He hecho una selección de días prometedores para que empieces tu viaje de Xi'an al frente y te la mando. Finalmente, las nuevas medidas dieron fruto en forma de consideraciones sobre la seguridad del estado relativas a los peligros que para el emperador representaban sus propias fuerzas. Las amenazas en ptencia abundaban. Por ejemplo, uno de los hermanos de Yongzhen en los que menos confiaba llevaba tiempo sirviendo en las campañas del Tíbet cuando el emperador subió al trono. Uno de los amigos más íntimos de Yongzhen, mientras servía en calidad de general al mando de Sichuan y Gansu, había estado involucrado en los complots de los hermanos del emperador y había recibido la orden de suicidarse en 1727. Y el nuevo general que mandaba en la región, Yuezongki, aunque el emperador le había dado las muestras de afecto y aprecio que acabamos de citar, descendía de Yuefei, famoso entre todos los chinos como gran patriota que, en el siglo XII, fue asesinado en la cárcel por los gobernantes de la dinastía Song, que era también la suya, a pesar del valor con que había luchado contra los invasores Jurchen. Evitar algunas o todas estas amenazas potenciales por parte de sus propios militares obligaría a Yongzhen a andarse con cuidado. La campaña contra los Zungalos planeada durante mucho tiempo fue mal. En 1732 el general Yuezongki, desde su cuartel general avanzado en Harkul, pudo atacar al enemigo en Urumqi, pero no pudo proteger a sus propias fuerzas enemiga los contraataques del enemigo. El general que compartía el mando con Yuezongki actuó temerariamente y cayó en una emboscada con su ejército de 10.000 soldados cerca de Jobro. Aunque el general consiguió escapar, perdió cuatro quintas partes de sus hombres y la mayoría de sus oficiales. Yongzhen condenó a ambos generales a muerte por estos fallos y por cargos de corrupción relacionados con ellos, aunque más adelante conmultó las penas de muerte. Debido a estos fallos, se necesitarían 30 años más para solucionar los problemas en la frontera de esta región. Yongzhen también empleó algunos de sus nuevos canales de comunicación para coordinar la guerra en el sudoeste de China contra los pueblos indígenas Miao. Colonizadores chinos iban penetrando en las provincias de Yunan y Guizou desde el sometimiento de los tres peudatarios, obligaban a los habitantes de los valles a retirarse a las montañas y trastornaron la sociedad local al abrir minas de plata y cobre. En 1726 Yongzhen nombró a Oerta y gobernador general de toda la región. Administrador con experiencia, miembro de una familia de guerreros de la bandera azul y buen conocedor tanto de la lengua china como de la Manchú, Oerta y permanecía en comunicación constante con el emperador por medio de sus memoriales de palacio. En ellos daba cuenta de sus esfuerzos por acabar con el poder de los cabecillas Miao de la región, confiscar las tierras de sus tribus y obligarles a reinscribirse y ser administrados como parte del sistema chino de prefecturas. Los ejércitos de los QJNG cercaban y mataban a los que se resistían. Los que se sometían perdían igualmente los derechos sobre sus tierras, pero a menudo eran rehabilitados como administradores con sus estipendios. En 1728 el emperador tomó una medida sumamente excepcional y nombró también Oerta y gobernador general de Wangxi con el fin de acelerar el sometimiento de las tribus de la región. Los largos comentarios de Yongxen en los memoriales de palacio insistían en animar a Oerta y a seguir adelante, debatían problemas espinosos y analizaban la actuación de otros funcionarios destinados allí. En 1732 Oerta y, después de lograr en gran medida pacificar el sudoeste, fue llamado a Pekín para servir simultáneamente en la oficina de finanzas militares. Sustituyó al príncipe Jingxiang y a Jiangxi, puesto que ambos habían muerto mientras Oerta y se encontraba en el sudoeste. Él y Zantin Yu se convirtieron así en los asesores de mayor confianza de Yongxen en la capital. El examen de estas innovaciones en la supervisión de las finanzas, el sistema de comunicaciones y los asuntos militares nos permite ver la evolución del imperio de los QJNG respecto a la unidad y la autocracia. En el periodo de casi un siglo a partir de la conquista llevada a cabo por los QJNG, el poder de los grandes regentes o nobles manchúes para gobernar el país, e incluso sus propias banderas, había disminuido. Los hermanos del emperador aún podían representar un peligro para éste, pero era posible manipularlos o someterlos. La burocracia regular se consideraba útil en muchos sentidos, pero un obstáculo en otros, especialmente cuando se requería rapidez y confidencialidad. Pese a ello, Yongxen no siguió el mismo camino que tantos autócratas y no se limitó a formar una oficina nueva e importante, colocar en ella a sus propios hombres e insistir en que monopolizara la toma de grandes decisiones. En vez de ello, creó una oficina de apariencia comente con un título anodino y dispuso que los que trabajaran en ella tuvieran otros empleos al mismo tiempo. De esta manera, sus salarios y sus categorías oficiales se derivarían de otras funciones burocráticas más convencionales. Yongxen era un táctico notable con inclinación a las estructuras extraoficiales y secretas, en las cuales tenía fe. Para él, el dominio de esas estructuras era la esencia del poder. Autoridad moral El emperador Yongxen se interesaba por otras cosas además de los asuntos administrativos. Se preocupaba mucho por los valores morales y culturales, y sus convicciones morales influían en muchas de sus decisiones importantes. Al parecer, era un hombre que estaba convencido de su propia rectitud y sus declaraciones indican que existía un vínculo entre su concepto fundamental del poder y su idea de la superioridad del emperador. Podemos verlo en su forma de tratar una amplia serie de asuntos. La iglesia católica, el caso Luli Urián, la ampliación del edicto sagrado de su padre, la edición de la gran encipiopedia Gujintu Sujikaen, el interés por el budismo, los problemas de los obreros industriales y de la adicción al opio, y la emancipación de la llamada gente humilde. En un nivel interpretaba el papel de monarca confuciano. En otro, seguía mostrando la impaciencia autocrática de sus antecesores, los conquistadores manchúes. Con los misioneros católicos, Yongzhen fue aún más duro de diez que había sido su padre en los últimos años de su vida. No sólo la polémica sobre los ritos seguía dividiendo a la comunidad católica de China, sino que como mínimo dos jesuitas. Creyendo tal vez que había una probabilidad de convertir al emperador. Habían cruzado correspondencia con uno de los hermanos de los que menos se fiaba Yongzhen, en la cual utilizaban el alfabeto latino como si fuera un código cifrado. Al descubrirlo, su ira se extendió a ciertos letrados que conocían a los misioneros y alcanzó, también, a la totalidad de la iglesia católica. Exceptuando los pocos misioneros que servían en la corte de Pekín, se ordenó a todos los demás, que vivían en diversas provincias, que se reunieran en Cantón o Macao. Varias iglesias provinciales fueron convertidas en escuelas o en hosterías. Como Yongzhen se había declarado públicamente contrario a las camarillas y los partidos políticos, y criticaba con frecuencia el concepto de facciones. Denunció coléricamente la influencia de la iglesia como facción. Pese a ello, se abstuvo de prohibirla de forma definitiva y adoptó una elevada actitud moral. Los bárbaros lejanos vienen aquí atraídos por nuestra cultura. Señaló en 1726. Debemos mostrarles generosidad y virtud mayor aunque, de hecho, sólo se ejecutó a uno durante este periodo, los misioneros como grupo tenían que comportarse de forma extraordinariamente circunspecta. Su influencia menguó tanto que los únicos cometidos importantes que siguieron desempeñando en la corte fueron como directores de la oficina de astronomía y pintores en los estudios imperiales. El caso Luliulian provocó en el emperador una reacción de parecida complejidad, una mezcla de venganza y compasión. Luliulian era un letrado, médico y monje furibundamente anti-Manchú, que había muerto en 1683 después de estipular en su testamento que no le enterraran vestido a la usanza de los Manchúes. Algunos de sus escritos, que contenían comentarios despectivos sobre los Manchúes y otros bárbaros, circulaban por China Central y fueron leídos por, entre otros, un joven e impresionable maestro de escuela llamado Zenjin. Impulsado por el ardor anti-Manchú tras leer los escritos de Luliulian, y dando crédito a los rumores que decían que Yongzen era un usurpador, en 1728 Zenjin intentó persuadir al general Yuezongki, que estaba en Sichuan preparándose para la campaña contra los zúngaros, de que se rebelara contra el emperador Yongzen. Yuezongki respondió fingiendo que simpatizaba con él hasta que hubo desentrañado los detalles del complot y entonces informó a Yongzen de lo que había averiguado. Yongzen investigó el asunto y montó en cólera al descubrir los escritos de Luliulian y la amplia difusión que habían tenido los rumores que le acusaban de usurpador. Su respuesta fue triple. Ordenó exhumar y descuartizar el cadáver de Luliulian y esclavizar o desterrar a todos los miembros de su familia que todavía vivieran. Escribió una enojada y detallada refutación en la que trataba de probar que era en verdad el sucesor que su padre había elegido, refutación que todos los poseedores de un título obtenido en el examen de estado tenían la obligación de leer, e hizo el gesto dramático de perdonar a Zenjin, con sólo una reprimenda, alegando que era joven y crédulo. Yongzen proyectó deliberadamente esta imagen, que vinculaba la benevolencia confuciana y la severidad paterna de otras maneras, y amplió el edicto sagrado de su padre, Kanks, y se había dado por satisfecho con hacer un breve resumen de 16 puntos morales para ayudar a sus súbditos a llevar vidas obedientes y pacíficas. Pero Yongzen amplió extensamente cada una de las máximas de su padre y preparó discursos que los letrados locales debían pronunciar dos veces al mes hasta en los poblados. En sus ampliaciones, Yongzen hacía especial hincapié en la necesidad de comunidades locales integradas que pagasen sus impuestos puntualmente, que evitaran los odios de sangre y que se protegieran de los forajidos. En el papel del ahorro y la laboriosidad en una economía agrícola, en la evitación de pleitos, y en el fomento de un sistema de educación que enseñase conducta moral y ortodoxia, al tiempo que renunciaba a las doctrinas falsas. Todos los que deseaban presentarse a los exámenes de condado tenían que conocer las máximas ampliadas y los comentarios del emperador. También se hicieron versiones simplificadas, preparadas por algunos de los funcionarios de Yongzen, a fin de que los discursos pudieran pronunciarlos incluso personas de educación limitada y dirigirse a pueblos minoritarios que hablaban sus propias lenguas, distintas de Lan. Fue un intento serio y concienzudo de adoctrinamiento a escala nacional que Yongzen creía que iba a mejorar los pensamientos y la conducta de la gente, e intensificar su lealtad al Estado. Estas pautas de adoctrinamiento moral pasarían a ser un tema recurrente en la futura historia de China, tanto después de las grandes rebeliones de mediados del siglo XIX como bajo los sucesivos gobiernos de los nacionalistas y los comunistas chinos. El comportamiento de Yongzen en lo que se refiere a la publicación de la Gujintu Suhichin reveló una faceta aparentemente mezquina de la naturaleza del emperador, pero la seriedad con que llevó a cabo el proyecto es un indicador importante de la interrelación de los valores políticos y culturales durante la época QJNG. La Gujintu Suhichin colección completa de ilustraciones y escritos desde los tiempos más antiguos hasta los actuales era una enciclopedia enorme, fruto de decenios de erudición del letrado Chen Menglei. Con la ayuda de decenas de letrados, del tercer hijo del emperador Kangxi, que se convirtió en su mecenas, y, finalmente, del patronazo del propio Kangxi, Chen Menglei quiso reunir la totalidad de los mejores escritos sobre fenómenos naturales, geografía, historia, literatura y gobernación. El resultado, sin duda uno de los libros más extensos de la historia del mundo, llenaba 800.000 páginas y contenía más de 100 millones de caracteres chinos. Los tipos de cobre para imprimir esta obra inmensa ya estaban preparados cuando murió Kangxi. Yongzen estaba decidido a asegurarse de que el mérito de la gran empresa no se atribuyera a este hermano en particular, al que odiaba, y se valió del hecho de que Chen Menglei había servido en otro tiempo con uno de los tres feudatarios para declararlo traidor y desterrarlo a Manchuria. Yongzen borró seguidamente todas las huellas del trabajo de Chen Menglei en la preparación de la obra y toda mención de la participación de su hermano mayor en el proyecto. Después de un lapso de cuatro años, que supuestamente se usó para corregir la enciclopedia, ésta se publicó como obra del propio Kangxi. Uno de los grandes secretarios interiores en quienes más confiaba Yongzen constaba como redactor jefe de la revisión. En el campo del budismo pueden verse de nuevo las polaridades en el comportamiento de Yongzen, que desempeñaba el papel doble de creyente fervoroso y autócrata. La escuela del budismo que más atraía a Yongzen era la denominada Chan, que había empezado a florecer en China un milenio antes. Los devotos de la escuela Chan seguían un austero programa de meditación e introspección a fin de llegar a comprender con el tiempo que el mundo llamado práctico en el que habitaban era en realidad un mundo ilusorio. También creían que la naturaleza de Buda era inmanente a todos los seres y que todos los individuos podían obtener iluminación por medio de la fe y la concentración. Fiel a estas creencias, Yongzen se reunía regularmente en su palacio de Pekín con un grupo de estudio chao formado por catorce personas, a saber, los cinco hermanos suyos en los que todavía confiaba, una selección de altos funcionarios, un monje taoísta y cinco monjes budistas. También autorizó que una imprenta budista publicase sutras, es decir, pasajes de las escrituras budistas. Sin embargo, cuando Yongzen discrepó de las interpretaciones doctrinales que habían hecho dos monjes budistas a finales de la época miri que aún observaban muchos creyentes de la escuela Chan en sus propios tiempos, ordenó quemar los polémicos libros de los dos monjes y obligó a sus seguidores a renunciar a ellos y a sus obras. Podemos ver cómo los valores sociales de Yongzen afloran a la superficie en el campo de las relaciones laborales también. El territorio alrededor de Suzhou, al sur de Yangtze, era famoso en el siglo XVIII como centro del comercio de la seda y el algodón. Entre la numerosa fuerza laboral de la zona había unos hombres que eran legendarios por su gran fuerza flusica y que utilizaban rodillos enormes, de unos 450 o más kilos, para prensar y acabar los tejidos. Estos calandradores, como los llamaban, se mataban trabajando a cambio de salarios miseros. Se necesitaba casi un día entero para calandrar un corte de tejido de unos 20 metros de longitud, y cada trabajador percibía 11 monedas de cobre, esto es, poco más de una centésima parte de un tail de plata, por este trabajo. Esta suma apenas daba para subsistir en una época en que el precio base de un pícule de cereales, aproximadamente 50 kilos, era de alrededor de un tail en el mercado libre. Durante el reinado de Kanks y estos calandradores se declararon en huelga varias veces para exigir no sólo mejoras salariales, sino también el derecho a construir un hospital, un orfanato y un local para reunirse. Los huelguistas no consiguieron nada y sus líderes fueron apaleados, pero se alzaron en señal de protesta una vez más en 1723 y de nuevo en 1729. Como había más de 8000 de estos trabajadores duros y comprometidos en los alrededores de Suzhou, Yongzhen se tomó el asunto en serio, pero los posibles vínculos de los calandradores con rebeldes y agitadores de fuera le preocupaban mucho más que sus pobres condiciones económicas. El emperador alabó al gobernador que detuvo e interrogó a 22 de los trabajadores. Gracias a memoriales de palacio que se conservan y llevan entre líneas las largas inscripciones del emperador, podemos ver la gran minuciosidad con que Yongzhen llevó a cabo la investigación, que dio como resultado la inquietante noticia de que algunos de los trabajadores estaban relacionados con expertos en artes marciales, adivinos, médicos, propietarios de burdeles de hombres y de mujeres e incluso algunos presuntos aliados de un pretendiente al trono min que había huido a Filipinas. Sólo después de que se aclararan todos estos elementos en 1730 y se castigase a los conspiradores escribió el emperador a su informante, utilizando tinta de color vermellón, una anotación querida. Bien, ahora puedes mandar un memorial público. Dicho de otro modo, ese momento no se permitiría a los ministerios de Pekín y a los grandes secretarios conocer todos los detalles sobre los que el emperador y unos cuantos funcionarios favorecidos habían estado cabelando durante siete años. En el campo de la adicción al opio, el emperador pisaba terreno nuevo e inexplorado. Si bien había constancia de cierto uso del opio por sus propiedades medicinales y narcóticas desde el siglo XI, la adicción a esta droga no se propagó por la China continental hasta después de que la costumbre de fumar tabaco se hiciera popular durante el siglo XVII y las técnicas de fumar opio fueran introducidas por soldados que volvían de Taiwán, a donde habían sido enviados a sofocar la rebelión de Zuyi Gui en 1721. Yongzhen supo de la magnitud del problema en los comienzos de su reinado y decidió prohibir que se fumara opio, pero, como no había ningún precedente claro en el código de leyes chino, fue necesario recurrir a varias cláusulas por analogía. Así, los traficantes de opio serían condenados, al igual que los vendedores de artículos de contrabando, a llevar un pesado cepo de madera llamado canga durante un mes, transcurrido el cual serían desterrados a una guarnición militar en la frontera. Los que atrajesen a personas inocentes a sus fumaderos serían condenados, al igual que los predicadores de religiones heterodoxas, al estrangulamiento, a reserva de atenuación de la pena trasé. Correspondiente recurso. A los que fumaran o cultivaran opio se les administrarían cien latigazos conforme a las penas que se imponían a los infractores de las órdenes imperiales. Pero en 1729 Yongzhen recibió un largo memorial que le hizo pensar más detenidamente en E. Problema de. Opio. El memorial se refería a un vendedor de opio llamado Chen, que, de acuerdo con las leyes, había sido condenado a la confiscación de todos sus bienes, a llevar la canga y a ser desterrado. Pero E. Vendedor de opio hizo protestas de inocencia y alegó que sólo había vendido opio medicinal por razones relacionadas con la salud y no para fumarlo. Al examinar las pruebas, Yongzhen reconoció que era en verdad una distinción válida y que los funcionarios debían cerciorarse siempre de los móviles en los casos que se estuvieran investigando. Era muy posible que el alodido Chen, tendero de Pujian que había cambiado sus pasteles de naranjas secas con un mercader de Guangdong por unos 18 kilos de opio, fuese un comerciante o farmacéutico legítimo en vez de un maleante. Tal como comentó sensatamente el emperador, si el opio es de contrabando, entonces Chen no debería ser perdonado graciosamente. Si no es de contrabando, entonces ¿y por qué diez habéis almacenado en la tesorería provincial? Ese. Capital que con gran esfuerzo ha ganado el pueblo común. ¿Cómo podéis resolver un error cometiendo otro error y privarle así de su medio de vida? De cierre. He aquí un ejemplo concreto de una situación en la cual el gobernante absoluto del mayor imperio del mundo aún podía vigilar de cerca problemas sociales, tratar de imponer cierto grado de equidad económica y presentarse como supremo árbitro cultural. Tal vez el gesto más dramático que en este sentido hizo Yongzhen fue la decisión de emancipar a la gente humilde de China. Esta designación se aplicaba a varios grupos a los que se consideraban marginados de la sociedad y se les prohibía servir al gobierno en cualquier capacidad o presentarse a los exámenes de Estado. La gente del canto de Shaanxi y Shaanxi, que cantaba e interpretaba música en las bodas y los entierros. La llamada gente perdida de Zhejiang. Los sirvientes hereditarios de Anui y los mendigos hereditarios de Jiangsu. Los barqueros, los recolectores de ostras y los pescadores de perlas de ciertas tribus que trabajaban en los peligrosos mares de la costa de Sudeste. Los humildes habitantes de chozas que recolectaban cáñamo e índigo en la frontera entre Zhejiang y Pujian, y otros que trabajaban como esclavos domésticos. Quizá Yongzhen se sintió impulsado a cambiar la baja condición de estos grupos más por su deseo de instaurar un código unificado de moral pública que por un sentimiento de compasión sincera, pero el hecho de que entre 1723 y 1731 promulgara una serie de edictos para liberar a estas personas demuestra la constancia y la tenacidad con que quiso poner fin a este tipo de discriminación. A corto plazo los edictos surtieron menos efecto del que esperaba el emperador. Muchos miembros de la gente humilde siguieron dedicándose a sus humildes ocupaciones por voluntad propia, a la vez que muchos otros estaban acostumbrados a su estatus de degradación y sencillamente lo aceptaban, aunque las leyes hubieran cambiado. Al público en general no le entusiasmaba la idea de aceptar a estos marginadas como iguales, a pesar de los edictos de Yongzhen. Pero a largo plazo estos produjeron el efecto deseado y poco a poco muchos de los grupos despreciados pudieron ocupar un lugar más estable en la sociedad King. Aquí, como en otros momentos de su reinado, Yongzhen tuvo oportunidad de aprender que la naturaleza humana podía ser obstinada y que las expresiones públicas de preocupación moralista no cambiaban forzosamente las pautas endógenas de comportamiento, pero no podemos saber si se tomó la lección en serio. Su creencia en sus propios poderes de persuasión siguió intacta y Yongzhen continuó exhortando a sus funcionarios y a sus súbditos hasta el día de su muerte. Su moralismo práctico es una señal de cuán profundamente los gobernantes manchúes del estado QJNG habían interiorizado las virtudes confucianas tradicionales. El reinado de Qianlong duró de 1736 a 1799 y fue el más largo de la historia de China. Cuando sumamos este periodo al reinado de Kangxi, cuya duración fue casi igual, y añadimos el de Yongzhen, vemos que tres emperadores gobernaron China durante todo el espacio de tiempo comprendido entre 1661 y 1799. Al comparar los acontecimientos acaecidos en estos reinados con lo que ocurrió en América del Norte durante un periodo parecido, desde la fundación de Nueva York como colonia inglesa hasta la muerte de George Washington, o en Gran Bretaña desde la restauración de Carlos XI hasta la revolución industrial, podemos ver por qué China ha presentado a los observadores extranjeros una imagen tan extraordinaria de estabilidad y continuidad. El emperador Qianlong comenzó su largo reinado con espíritu de vigoroso optimismo. Cuarto hijo de Yongzhen, Qianlong subió al trono pacíficamente a los 25 años de edad, sin haber conocido luchas entre facciones como las que habían atormentado la juventud de su padre. Yongzhen había tenido la previsión de consignar por escrito y en secreto el nombre del sucesor que había elegido y de guardar el documento bajo llave en un cofre para que no pudiera haber disputas. Qianlong había recibido una preparación esmerada para desempeñar el papel de emperador y no albergaba ninguna duda sobre sus capacidades ni sobre la grandeza de la dinastía que él presidía. Pero añadió una dimensión nueva al gobierno Qin porque se consideraba no sólo emperador de China, sino también gobernante de un imperio asiático multicultural. Sumó así a las dimensiones políticas del gobierno nuevos elementos religiosos, lingüísticos y raciales, que hicieron necesario un replanteamiento de la herencia manchu y de la naturaleza del poder. El logro más importante de Qianlong fue la conquista y la integración de enormes extensiones de territorio en el oeste, la región que más adelante se llamaría Xinjiang, los nuevos territorios, en el cerrado chino. Dobló con ello la extensión territorial de China, acabó definitivamente con los problemas que causaban los zungados y fijó una frontera firme con Rusia en el oeste, que se añadiría a las fronteras del norte que habían establecido los tratados de Nechinsk y Kiagta. Llevar a cabo esta inmensa tarea requirió mucho tiempo y mucho dinero y estuve vinculado, como en tiempos de Kangxi y Yongzhen, al progreso de las campañas en el oeste de Sichuan y el nordeste del Tíbet. Buscando un líder para las campañas del oeste, Qianlong depositó mucha fe en un miembro manchu de las banderas que hasta entonces era desconocido. Se llamaba Zhaoui y había ascendido en el escalafón burocrático del gran secretariado durante el decenio de 1730 hasta convertirse en intendente de los ejércitos de los QJNG en Sichuan, antes de ser enviado al frente zúngaro con el mismo título. Allí se ofreció voluntariamente para el servicio activo. Después de una serie de aventuras extraordinarias entre 1756 y 1759, que incluyeron la defección de sus aliados clave, el asesinato de sus emisarios por musulmanes en Turquestán, privaciones que obligaron a sus tropas al canibalismo y marchas forzadas de centenares de kilómetros por terreno difícil, Zhaoui consiguió tomar las ciudades de Kashgar y Yarkand en 1759. Las tropas de los QIN asesinaron a las últimas fuerzas zúngalas con gran crueldad. A partir de entonces los nuevos territorios fueron administrados por un gobernador militar que tenía su base en Ili, y un segundo gobernador cuya base estaba en Urumqi, y se fortaleció la lealtad de las tribus de Mongolia a los QJNG. Cuando E. General Zhaoui regresó a Pekín, Hanlong salió de la ciudad para darle personalmente la bienvenida, honor casi sin precedentes. D. Mismo modo que personal manchú de la Li Fan Yuan se había encargado de todas las negociaciones diplomáticas con los zúngados y los mongoles, también ahora la administración de los nuevos territorios del oeste siguió en manos de los manchúes y unos cuantos chinos experimentados de las banderas. No se abrió la región a la colonización y población por parte de chinos, sino que se mantuvo como zona fronteriza estratégica. La ocuparon guarniciones muy numerosas de banderas manchúes y chinas, entre 15.000 y 20.000 soldados y 100.000 personas dependientes de ellos, lo cual costaba a los Qin como mínimo 3 millones de tales al año. Los habitantes, que en gran parte eran musulmanes, tenían sus propios líderes religiosos y seguían sus propias y estrictas prácticas alimentarias. Los manchúes también les eximieron de la obligación de afeitarse la cabeza y dejarse la coleta. Los jefes civiles de los musulmanes, conocidos como, Bex, estaban ligados al estado Qin por sus salarios y títulos. Se llevó a cabo una expansión de comercio de mercancías como el cobre, las piedras preciosas, el saolitre, la lana para mantones, y también esclavos, si bien la corte manchú siguió ejerciendo el monopolio virtual de las minas de jade y oro, los minerales más valorados de la región. Como prueba adicional de su nueva expansión en Asia, Qianlong tomó una mujer de una rica familia musulmana de Xinjiang para que fuese una de sus concubinas. Esta mujer tenía permiso para seguir al pie de la letra las prácticas religiosas y alimentarias musulmanas y acompañaba al emperador en varias de sus prolongadas visitas al norte y al centro de China. Murió en E. decenio de 1780 y la enterraron en una tumba especial, con pasajes de. Corán en árabe grabados en su sarcófago de piedra las inmensas campañas de Qianlong no se habían dirigido desde la pequeña y secreta oficina de finanzas militares, como en E. reinado de Yongfen. Aunque la oficina a través de la cual se coordinaron las campañas llevaba E. mismo nombre en chino que la de Yongfen, su alcance y su personal se habían ampliado muchísimo, al igual que su poder y su visibilidad en E. conjunto del gobierno. Por este motivo, a partir de. reinado de Qianlong E. nombre de la oficina se tradujo al inglés por el de Gran Concil Gran Consejo. Porque ahora su poder trascendía el de los seis ministerios e incluso el del Gran Secretariado. Entre los primeros miembros del Gran Consejo de Qianlong estaban Oertai y Zantinyu, los dos consejeros de confianza de su padre, Yongfen. Oertai y Zantinyu dieron continuidad al gobierno y poco a poco se unió a ellos un grupo reducido de ministros escogidos cuidadosamente, y el total continuó siendo de seis o siete miembros durante la mayor parte del reinado de Qianlong. Los integrantes del Gran Consejo contaban con el respaldo de una secretaría integrada por unas 250 personas, las cuales servían por tumos y 24 horas al día para que las oficinas clave nunca estuvieran desatendidas. El Gran Consejo se convirtió en el centro donde se archivaban los importantes memoriales de palacio que altos funcionarios llevaban por toda China. Dado que estos memoriales se copiaban, eran evaluados por un círculo más amplio de consejeros y con frecuencia se pasaban a los ministerios para que los comentasen, empezaron a perder sus funciones simbólicas y reales como instrumentos especiales que vinculaban al funcionario y al gobernante. Como si reconociera esto, los comentarios que Qianlong escribía con tinta de color vermellón en los memoriales solían ser formularios, tomo nota, leído, mandalo al ministerio pertinente, etc., y apenas transmitían la sensación de afecto e intimidad ni, de hecho, de enojo o preocupación que habían caracterizado los comentarios de su padre y su abuelo. Esto no quiere decir que Qianlong no fuera un gobernante concienzudo, porque lo era. Se reunía regularmente en audiencia con funcionarios superiores, leía los documentos que le presentaban, hacía muchos viajes tanto a las ciudades del delta de Yangtze como a Manchuria, coordinaba las campañas militares y promulgaba numerosos edictos sobre importantes cuestiones de política. Se trataba más bien de dejar gran parte de la tarea de tomar decisiones a los miembros del Gran Consejo y permitir que se evaporase la sensación de dinámico liderazgo central que caracterizara los reinados de Kangxi y Yongxen. Esta pérdida de impulso puede verse en su manera de abordar la reforma de la recaudación rural de impuestos que tanto preocupara a Yongxen. Aunque Qianlong había ordenado que todos los que quisieran presentarse a los exámenes de nivel superior para obtener un Jinxi en 1742 escribiesen ensayos sobre el sistema provincial de rentas, y había pedido lo mismo a sus altos funcionarios, poco a poco, casi de manera fortuita, los elementos clave a esa estrategia fiscal cayeron en desuso. Las provincias ricas con un superávit de rentas locales recibieron la orden de entregarlo a las provincias pobres. El resultado fue que las provincias ricas perdieron la oportunidad de tomar importantes iniciativas locales que podrían haber fortalecido su gobierno, al tiempo que las provincias pobres perdieron todos los incentivos para expandir su sistema de recaudación o reformar su base económica. Con mayor frecuencia cada vez, los magistrados locales se quedaban con los superávits en lugar de enviarlos al comisario provincial de finanzas. De forma paulatina volvieron los antiguos abusos de los pagos adicionales y los cobros y recargos ilegales. El Ministerio de Hacienda instituyó lentamente un sistema que obligaba a someter cada partida de los gastos locales a la aprobación de miembros de su personal en Pekín antes de que pudiera gastarse el dinero. Esto provocó una avalancha de papeleo y un sistema absurdo en el cual asuntos triviales tardaban años en resolverse y asuntos importantes nunca se resolvían. Un documento del Ministerio de Hacienda de este periodo y procedente de la capital de la provincia de Hebe muestra que los funcionarios provinciales tenían que ocuparse de cosas tales como el pago de 48 tiles a los vigilantes de un puente, 105 tiles en concepto de salarios de marineros y 12 tiles correspondientes a las pensiones de dos viudas. Hanlong adoptó una actitud parecida a la de su padre ante los asuntos culturales. Hacía alarde en público de su piedad filial, especialmente en el trato ritualizado que dispensaba a su propia madre, la emperatriz viuda. La mimaba y halagaba en grado extraordinario, la llevaba consigo en sus suntuosos viajes a la región del Delta de Jiangxi e incluso construyó una réplica de calles del sur en el Palacio del Norte cuando la mujer ya no pudo seguir viajando. Para hacer profesión de lealtad a su padre insultado, anuló el edicto de clemencia de Yongxen y ordenó que el infortunado Zenghin, el torpe popularizador de las ideas de Luliulián en 1728, fuese despedazado en la plaza del mercado de Pekín. Dispuso que se celebrarán exámenes complementarios para los letrados de categoría sobresaliente que no hubieran aprobado los exámenes de estado regulares, dio gran importancia a los sistemas de conferencias locales que difundían los valores confucianos y el edicto sagrado, honró a los ancianos con fiestas especiales y alabó a las esposas y viudas virtuosas. En algunos campos tomó iniciativas nuevas. Aumentó enormemente la colección imperial de cuadros y caligrafla, para lo cual trajo a la corte muchas de las mejores obras del milenio anterior. Algunos entendidos posteriores lo han criticado por escribir poemas rebuscados sobre muchos grandes cuadros con su caligrafía pulcra pero mediocre, lo cual echaba a perder la sutileza de las composiciones originales. Patroeinó a varios pintores jesuitas en la corte, especialmente al talentoso italiano Giuseppe Castiglione, cuyos retratos de la realeza y grandes escenas de cacerías y procesiones eran una mezcla sin par de composición china y perspectiva y coloración occidentales. Hanlong empleó a arquitectos y decoradores jesuitas para que trabajasen en un suntuoso palacio de verano de estilo europeo, el Yuan Mingyuan, que se erigió en un parque a orillas de un lago en las afueras de Pekín. Ordenó compilar varias obras notables, genealogías, historias, descripciones de rituales que preservarían fielmente y consagrarían la herencia Manchu. Y para recalcar el poder de los Kujota NG como protectores de la religión, hizo construir una réplica del gran templo lamaísta tibetano, el Potala, en los jardines de su extenso palacio de verano en Re, Leol. Con el fin de conservar la grandeza de la cultura china, Hanlong también ordenó que se hiciera una gran compilación de las obras literarias e históricas más famosas del pasado. Llamada los cuatro tesoros en virtud de sus cuatro componentes principales, clásicos, historias, fi, los ofla y obras literarias diversas, no era sólo una selección de pasajes sobre temas determinados, como la Gujintu Suhichen, la enciplopedia publicada bajo el gobierno del abuelo y del padre de Hanlong. Era más bien una antología completa, con doctas introducciones, en la cual las obras seleccionadas se copiaron en su totalidad. Se necesitaron diez años para hacer esta compilación, que cuando quedó terminada comprendía 3.450 obras completas y comentarios sobre otras 6.750 y llenaba 36.000 volúmenes manuscritos. Es uno de los grandes logros de la bibliografía china. La compilación de los cuatro tesoros también fue una especie de inquisición literaria, ya que se registraron bibliotecas privadas y se castigó rigurosamente a los poseedores de obras consideradas ofensivas para los manchúes. Estas obras fueron destruidas junto con volúmenes de geografía o viajes que contenían información que se juzgó perjudicial para la defensa de China. Tan minuciosa fue esta campaña que más de 2.000 obras que sabemos que tenían previsto destruir los asesores culturales de Qianlong nunca se han recuperado. Algunos de los encargados de dirigir el proyecto de los cuatro tesoros también tuvieron la oportunidad de apoyar a las escuelas filosóficas a las que eran adectos, para lo cual omitieron las obras de rivales destacados o se valieron de sus comentarios para subrayar sus propias opiniones filosóficas. En muchas de las manifestaciones y actos de Qianlong cabe detectar un trasfondo inquietante, aunque tenue. Es el de un hombre que ha recibido demasiados elogios y ha pensado demasiado poco, de alguien que ha actuado de cara a la galería en la vida pública, que ha confundido la pompa con la sustancia, que ha buscado confirmación y apoyo hasta para los actos corrientes y que no está realmente preparado para tomar decisiones difíciles o impopulares. En medio de las numerosas glorias de Qianlong empezaban a aparecer señales de decadencia e incluso desmoronamiento. Uno de los cinco clásicos, el libro de los cambios, había previsto esto, como sabría cualquier chino oculto. El quincuagésimo quinto hexagrama del libro de los cambios es Feng. ¿Qué significa abundancia o plenitud? Y su descripción principal dice. La inundancia tiene éxito. El rey consigue abundancia. No estéis tristes. Sé como el sol al mediodía pero el comentario antiguo de este pasaje añade. Cuando el sol se encuentra en el mediodía, empieza a ponerse. Cuando la luna está llena empieza a menguar. La plenitud y la vaciedad del cielo y de la tierra menguán y crecen en el transcurso del tiempo. Cuanto más cierto es esto en los hombres, o en los espíritus y los dioses. El confucianismo del siglo XVIII si se le hubiera preguntado, seguramente Qianlong hubiese insistido en que presidía un sistema confuciano de gobierno con medios confucianos y hubiera podido justificar esta afirmación de muchas maneras. El emperador y sus funcionarios veían las obras de Confucio como depositarías fundamentales de la sabiduría ética. Los clásicos confucianos formaban el plan de estudio básico de las escuelas y ocupaban un lugar central en el sistema de exámenes de Estado. Los valores confucianos de lealtad y piedad filial unían a funcionarios y gobernantes, y a hijos y padres, del mismo modo que, en el campo, las conferencias sobre temas confucianos a cargo de letrados y funcionarios iban dirigidos a unificar al pueblo en la obediencia al Estado. Sin embargo, el confucianismo cambiaba constantemente debido a la adopción o la eliminación de adicamentos. En el siglo XVIII la doctrina empezó a evolucionar en nuevas direcciones, de forma paralela a los cambios que experimentaban la sociedad y la economía. Durante la segunda mitad del siglo XVII los letrados habían estado absortos en la búsqueda de la causa de la caída de la dinastía Ming y muchos de ellos encontraron una explicación satisfactoria en el individualismo extremo y en la creencia en el conocimiento moral y mato que tan populares habían sido en las postrimerías del periodo Ming. Altos letrados funcionarios bajo los primeros emperadores Q.J.M.G., Xunzi y Kang. Xi, además de los propios emperadores, trataron de contrarrestar lo que a su juicio eran las tendencias decadentes de los Ming y para ello reafirmaron los valores esenciales del confucianismo de la dinastía Song, 960-1279. Hicieron hincapié en la época Song porque fue entonces cuando el filósofo Zushi, fallecido en 1200, había dado relevancia a la opinión de que existían en verdad principios subyacentes, b, que explicaban los actos del cielo y llaman la conducta humana. Zushi y sus discípulos posteriores creían que comprender estos principios ayudaría a los hombres a vivir racionalmente y en armonía con el cielo, y justificaría los intentos de los hombres morales de encontrar sentido en una trayectoria pública. Así pues, había una orientación al Estado en el confucianismo de los Song, aunque la ampliación de estas creencias exigía niveles múltiples de especulación cosmológica a los pensadores que investigaban los propósitos del cielo. Además, la conciencia de que tal vez ni siquiera los hombres de mayor moralidad podrían entender nunca los dictados del cielo y, por tanto, inevitablemente no cumplirían con sus obligaciones para con el Estado y la comunidad, produjo niveles complejos de ansiedad y culpa entre los pensadores confucianos. Del mismo modo que los letrados que ocupaban puestos estatales bajo los primeros QJNG habían rechazado elementos del pensamiento de los Ming y encontrado seguridad en los textos y las interpretaciones de la dinastía Song del siglo XII, también los pensadores del periodo QJNG rechazaron las normas de los Song y buscaron certezas en otras partes. En tiempos de Hanlon muchos letrados ya habían empezado a encontrar una nueva seguridad no tanto en algunos textos en particular como en una metodología. Esta metodología, a la que llamaban Jurozen, se ha traducido útilmente por practicar la búsqueda de pruebas, porque llevaba aparejada la verificación meticulosa de datos basándose en rigurosos criterios de precisión. Los letrados del Kaocen intentaban liberarse por completo de la especulación y fundamentar sus estudios en hechos concretos. Dedicaban sus energías a estudios de lingüística, matemáticas, astronomía y geografía, convencidos de que tales estudios llevarían a una certeza mayor sobre las que habían sido las verdaderas palabras e interpretaciones de los sabios antiguos de China y, a partir de ahí, a una mejor comprensión de cómo vivir en el presente los precursores más importantes del movimiento Kanzen, los que inspiraban mayor respeto reverencial a sus seguidores, eran hombres que habían vivido durante el reinado de Kangxi. Uno de los héroes del Kaocen era Gu Yanwu, el leal partidario de los Ming que había tratado de defender su territorio natal contra las fuerzas manchúes. Como señalábamos en otro capítulo, Gu Yanwu acabó haciendo tácitamente las paces con la nueva dinastía QJNG y pasó la última parte de su vida viajando por el norte de China para estudiar aspectos de la tecnología local además de localizar estelas antiguas, de las cuales sacaba cuidadosamente calcos que ayudarían a los letrados en sus investigaciones filológicas. Gu Yanwu también llevaba un registro sumamente detallado de su labor en unos cuadernos que, a diferencia de los diarios moralistas o metafísicos de los confucianos especulativos, estaban repletos de notas precisas sobre textos, fuentes raras, observaciones geográficas y artefactos antiguos. Merece la pena señalar la posibilidad de que ciertos elementos de las ciencias occidentales que trajeron a China los misioneros jesuitas del siglo XVII, especialmente en los campos de las matemáticas y la astronomía, afectaran a las metodologías de investigación de los letrados del Kaocen y dieran a estos la confianza de que existía un reino de certeza que estaba por encima de las escuelas filosóficas individuales. Ian Ruohu, amigo de Gu Yanwu, aplicó técnicas parecidas a la tarea de cotejar la cronología y las estructuras lingüísticas de parte de los documentos históricos contenidos en el clásico confuciano. Sus conclusiones, si bien circularon sólo en forma de manuscritos hasta el decenio de 1740, surtieron un efecto devastador en muchos intelectuales de la época. Van Ruohu probó, con datos cuidadosamente reunidos, que van a secciones de esta importante obra, en la que se habían basado las preguntas del examen de Estado durante muchas generaciones, eran una falsificación posterior y, por tanto, no merecían la veneración de los letrados. En el decenio de 1740 los exámenes en su conjunto ya eran objeto de ataques que los tachaban de ejercicios estériles que no seleccionaban a los mejores letrados para desempeñar los cargos, y la obra de Van Ruohu acentuó la sensación de que el confinicianismo estatal era débil. Las tensiones sociales también mermaron la confianza en el sistema, porque a mediados del siglo XVIII el Estado no había aumentado los cupos de aspirantes a examinarse de forma proporcional al aumento de la población china. Las presiones consiguientes sobre los estudiantes y las dificultades de encontrar empleo aunque se aprobaran los exámenes causaban frustración y desilusión a muchos miembros de la élite culta. Los letrados del siglo XVIII utilizaron las percepciones y metodologías del taocen para iniciar un estudio profundo del pasado confuciano. Muchos de ellos dedicaron gran parte de su tiempo a leer textos y comentarios de la dinastía Han, 206 Ak, 22 de B.C., dado que tales textos estaban mucho más cerca de la época de Confucio que los textos de la época son que todavía usaban las escuelas estatales y, por ende, creía que se acercaban más a los sentimientos verdaderos del propio sabio. Los partidarios de los textos de la época Han se subdividieron posteriormente en grupos, según depositaran más C en los primeros o últimos trabajos intelectuales de la dinastía Han. No eran meros debates abstrusos, sino estudios del pasado que empezaban a abordar los clásicos como historia y a tratar la historia misma con escepticismo agudo y penetrante. La labor de los letrados del taocen también tuvo consecuencias importantes para la política del siglo XVII, puesto que la acumulación de datos que cual hormigas recababan los letrados, como calificó sus estudios uno de ellos, aportó conocimientos de hidráulica, astronomía y cartografia, así como textos antiguos sobre el arte de gobernar que permitieron a los letrados evaluar la realidad QJNG con mayor perspicacia. El movimiento kaocen era ya tan influyente a mediados del reinado de K'hanlon que contaba con el apoyo de una infraestructura entrelazada de comerciantes y editores de libros, impresores, propietarios de bibliotecas y maestros profesionales de las numerosas habilidades que se necesitaban para esta clase de investigación avanzada. A menudo las líneas que separaban los letrados del mundo comercial se adán borrosas, ya que muchos mercaderes se convirtieron en patrocinadores del saber kaocen y acumularon bibliotecas enormes que ponían a disposición de los letrados. Otros letrados del kaocen descendían directamente de familias de mercaderes, y el cual reflejaba el crecimiento de nuevos centros urbanos en China y la difuminación de categorías ocupacionales que antes estaban claramente definidas. En el colosal proyecto de compilación de los cuatro tesoros que acometió el emperador K'hanlon, los letrados del kaocen dominaron el proceso editorial y utilizaron sus nuevos conocimientos para demigrar las teorías del confucianismo especulativo del periodo Song, aunque esas teorías continuaron siendo ortodoxas en el conjunto de los exámenes, y potenciar la reputación de los escritores que trabajaban en una línea kaocen. A cambio, K'hanlon estaba tan agradecido por la cantidad de material raro que estos letrados le proporcionaban que ordenó a los funcionarios que escribieran tres colecciones manuscritas extras de las obras más raras incluidas en el compendio Los Cuatro Tesoros. Estas colecciones se depositarían en bibliotecas de los tres centros principales del saber kaocen, Yangzhou, Zenjian y Yangzhou, para que pudieran consultarlas los letrados locales. Había algo sumamente intelectualizado e incluso endógeno en toda esta labor. Por de pronto, era extraordinariamente difícil y, en consecuencia, permitía a los letrados del kaocen reformular la visión de su propia élite en peligro a causa del número creciente de aspirantes a un título que no tenían empleo en el siglo XVIII. La difícil situación de esa élite y la corruptibilidad y la pomposidad de muchos letrados pagados de sí mismos aparecían captadas de forma conmovedora y divertida en una novela titulada Historia no Oficial del Bosque de Letrados Rizdin Waisi, escrita entre 1740 y 1750 y publicada por primera vez en 1768. Al mismo tiempo, en las postrimerías del reinado de Qianlong, hasta los devotos de la tradición kaocen ya empezaban a comprobar que sus técnicas tenían limitaciones. Uno de los letrados más brillantes, Daizen, si bien supuestamente continuó siendo fiel al kaocen, también comenzó a escribir en términos puramente filosóficos y volvió a una era de especulación sobre los objetivos, las motivaciones y las pasiones de los seres humanos y el significado de la acción moral. Es significativo que sus amigos más íntimos se negaran a reconocer la importancia de esta labor, aunque el examen de estos dilemas era fundamental en la visión que Daizen tenía de sí mismo. Un aspecto de la fascinación que ejercía la cultura en el siglo XVIII era el interés renovado por la educación de las mujeres, tanto entre los letrados como en los debates de las propias mujeres. Estos debates no estaban libres de polémicas. Algunos hombres que dirigían escuelas para mujeres jóvenes fueron acusados de actuar sólo a impulsos de la lascivia y recibieron duras críticas de los publicanos de su tiempo. Los críticas más severos señalaron que los escritos de las mujeres se habían visto desviados, por los valores estructurales de la sociedad en general, de los cauces más amplios para el debate de cuestiones morales, filosóficas e historiográficas, donde en otro tiempo habían gozado de respeto. En vez de ello, las mujeres respondieron a su confinamiento en los aposentos interiores creando una literatura introvertida, en especial una literatura concentrada en ciertos aspectos del amor romántico y las frustraciones que lo acompañaban. En opinión de estos críticos, los últimos tiempos de los Ming no habían sido un período valioso para la conciencia femenina. Lo que se necesitaba ahora era ampliar las mentes de las mujeres para que pudiesen convertirse en analistas exhaustivas del mundo intelectual. Las numerosas antologías de poesía femenina que se estaban publicando tenían un contenido demasiado circunscrito para ser verdaderamente admirables, según tales críticos. El confucianismo no era sólo cuestión de filosofía. La pintura y la caligrafía siempre habían sido complementos esenciales del sistema de valores confucianos, y también en este caso se produjeron en el siglo XVM cambios importantes en el estilo y la materia. Manuales de enseñanza tales como el Jardín de Semillas de Mostaza de 1701 habían puesto las técnicas tradicionales de la pintura china en manos de casi todas las personas moderadamente cultas. De un libro de esta clase se podía aprender rápidamente a pintar de manera pasable una rama de ciruelo, una choza con techo de paja o una cordillera lejana, lo cual permitía a cualquier persona culta pintar un cuadro aceptable. La respuesta de los pintores literarios consistió en empezar a cultivar una mayor sensación de excentricidad e infringir deliberadamente las normas de la composición y el color para mostrar una profesionalidad que en realidad estaba muy planeada. Esa excentricidad había sido un rasgo de la pintura de los leales a los Min en el siglo XVII, cuando se usaba para expresar una postura política. En el siglo XVIII, ya reflejaba mayor conciencia de clase. También tuvieron lugar cambios importantes en la caligrafía. Los descubrimientos de los letrados del Taueben y las reimpresiones de escritos arcaicos, así como la circulación de calcos esmerados de grabados en piedra, permitieron que el culto al pasado lejano dominase el presente. En algunos casos extremos, los pintores plasmaban la caligrafía en sus cuadros como si se hubiera grabado con cincel y conseguían evocar y ser eruditos al mismo tiempo. Así pues, a finales del reinado de Khanlong, a medida que aumentaba la alfabetización en el mundo chino, que era en gran parte pacífico y cultivado, los hombres más cultos, tal vez no por casualidad, desarrollaban nuevos modelos de expresión cultivada que quedaban fuera del alcance de casi todos los demás. Sueño del pabellón rojo El sueño del pabellón rojo, la más grande de las novelas chinas, se escribió hacia la mitad del reinado del emperador Khanlong. El autor, Kao Shuekin, descendía de un chino de las banderas y esclavo que había gozado de riqueza e influencia como favorito del emperador Kangx. Y, más adelante el emperador Yongxen castigó por falta de honradez e incompetencia a la familia Kao, que durante años había vivido a lo grande en Nanking y ahora vio confiscar a la mayor parte de sus propiedades. Así pues, Kao Shuekin estaba totalmente familiarizado con las tensiones entre chinos y manchúes que persistieron durante toda la reinastía QJNG. Murió en 1763 tras haber probado el néctar de vivir rodeado de lujos y la hiel de la gente bienvenida a menos. El sueño del pabellón rojo, conocida a menudo por su otro título, La historia de la piedra, presenta una descripción meticulosa de los Gia, una rica y extensa familia que ocupa una serie de mansiones vinculadas en una gran ciudad cuyo nombre no se indica, y que parece tener algunos elementos de Nanking y algunos de Pekín. Resulta claro que muchos aspectos del relato ficticio de la familia Gia proceden de la historia del reinado de Kangx. Y, los Gia son conscientes de la cultura y el proceder de los manchúes, cumplen misiones financieras confidenciales que les encomienda el emperador y tienen una relación favorecida con la corte, donde una de las hijas de la familia es consorte secundaria. Sin embargo, la novela no se da por satisfecha con ofrecer un retrato realista de la vida en tiempos de los QJNG. Sus dos títulos indican elementos diferentes y complejos en la estructura de la obra. El sueño que se atribuye a Pabellón Rojo constituye una predicción complicada y misteriosa del destino de las principales mujeres protagonistas, que están emparentadas o vinculadas de algún modo con los Gia. La piedra cuya historia se ha de contar es un artefacto milagroso al que los dioses han dotado de vida mágica propia y que vive su existencia en esta tierra por medio de la meditación religiosa de un sacerdote budista y otro taoísta. Puede decirse, simplificando, que el sueño del Pabellón Rojo es una historia de amor. El destino del héroe de la novela, Gia Baoyu, Lía del precioso Jade, está estrechamente entrelazado con las vidas de dos mujeres jóvenes, Linda y Yuhishueba Ochai, cada una de las cuales lleva en su nombre elementos del de Gia Baoyu. Los tres se crían en las mansiones de la familia Gia con muchos otros compañeros jóvenes, pero sus relaciones irídicas terminan mal cuando los padres de Gia Baoyu, que ama profundamente a Linda y Yuh, engañan a su hijo para que se case con Shueba Ochai, que es más rica y más fuerte. Este engaño lleva a la muerte de Linda y Yuh. Al final de la novela, Gia Baoyu, aunque acaba de aprobar el nivel más alto de los exámenes de estado, abandona a su joven esposa y los extensos terrenos de su ruinosa finca en busca de la vida pura de un peregrino religioso. Kao Shuekin escribió la novela con un propósito serio además del simple deseo de entretener. Más allá de su argumento, el sueño del Pabellón Rojo es una narración sobre la búsqueda de la identidad y de la comprensión del propósito del ser humano en la Tierra. La novela también explora los diferentes niveles de realidad e ilusión que se hayan entrelazados dentro de lo que llamamos éxito y fracaso. Como dice Kao Shuekin en la introducción del libro, desde el vacío, que es la verdad, llegamos a la contemplación de la forma, que es la ilusión. De la forma se engendra la pasión. Comunicando la pasión entramos de nuevo en la forma. Y de la forma despertamos al vacío, que es la verdad. Cero, como se dice de otra manera en la misma introducción, la verdad se convierte en ficción cuando la ficción es verdadera. Si bien esto nos induce a pensar que Kao Shuekin intentaba repudiar el realismo mayor apóstrofo, la textura y la estructura de la novela, cuya extensión es de 120 capítulos y contiene centenares de personajes muy bien dibujados además de los protagonistas principales, son tan ricas que, no obstante, ésta puede verse como una especie de resumen de los numerosos elementos de la vida de la élite a mediados del periodo QJNG, incluidas la estructura de la familia, la política, la economía, la religión, la estética y la sexualidad. Incluso teniendo en cuenta todas las libertades de la imaginación del escritor creativo, así como las connotaciones alegóricas que aparecen en todo el libro, el examen de cada una de estas seis categorías aún puede decirnos mucho sobre la grandeza de la sociedad QJNG a mediados del siglo XVI sobre su trasfondo. En el campo de la estructura familiar, Kao Shuekin señala el poder inmenso que tiene el padre sobre los hijos, especialmente en cuestiones relativas a su crecimiento moral y su educación. Es el padre Gia quien erige maestro para la escuela de linaje local, quien interroga a Gia Baoyu sobre sus progresos en el estudio de los clásicos confucianos y quien le castiga si comete alguna negligencia o inmoralidad. Tan terrible es el enojo del padre que basta mencionarlo para infundir pavor al hijo. La madre, en este contexto, carece de poder. Pero la matriarca de la familia, la abuela de Gia Baoyu, se nos muestra como poseedora de mucha fuerza económica e intelectual, capaz de moderar el comportamiento de la familia basándose en el respeto que se le debe por su avanzada edad y su antigüedad generacional. De modo parecido, las jerarquías generacionales dan a Gia Baoyu prestigio sobre sus hermanos o primos menores, al tiempo que le obligan a respetar a sus mayores. En términos políticos, los Gia son poderosos no sólo porque un miembro de la familia es consorte del emperador ni porque desempeñan altos cargos en la burocracia y cumplen misiones que les encomienda el emperador, sino porque su verdadero poder es local, por cuanto pueden utilizar su prestigio para doblegar el sistema judicial a su favor. Todo magistrado rural sabe muy bien que no debe procesar a uno de los Gia o a sus amigos si quiere conservar su puesto. La familia, por tanto, se ve sometida a una especie de influencia corruptora que hace creer a sus miembros jóvenes que pueden infringir impunemente la ley, ese extremo de echar tierra sobre homicidios en los que han estado involucrados miembros de la familia. Este poder político es en potencia un poder que se perpetúa, porque la red de magníficos amigos y las pautas de éxito en los exámenes impulsarán a los jóvenes de linaje a posiciones de influencia, y las jóvenes de la familia contraerán matrimonio con hombres poderosos. En el plano económico, los Gia disponen de recursos que la mayoría de las familias chinas ni siquiera podría imaginar. Su casa está llena de lingotes de plata, rollos de seda, cuadros y rollos de escritura. Sus jardines y sus edificios son espaciosos y sus cofres se llenan constantemente con las rentas que administradores leales traen de las propiedades urbanas y de las granjas lejanas que poseen como propietarios absentistas. Se permiten hacer negocios provechosos de gran complejidad y obtienen ingresos extraordinarios cumpliendo los encargos del emperadar y adquiriendo artículos exóticos de mercaderes que comercian con países occidentales. Tienen también docenas de sirvientes obligados por contrato y hombres y mujeres que hacen todas las tareas en el recinto familiar y forma en el séquito de los Gia siempre que salen de la ciudad. En cuestiones de religión, la familia Gia es tan ecléctica como la sociedad de la época QJNG. El culto meticuloso a sus antepasados, siguiendo la tradición confuciana, es fundamental para el prestigio y la satisfacción de la familia. Los entierros, al igual que las bodas, son ocasiones para el despliegue de mucha pompa y ritual. Los Gia también recurren, si es necesario, a sacerdotes de las religiones taoísta y budista. Celebran las ceremonias que prescriben estas religiones e incluso mantienen un grupo de jóvenes novicias budistas en los alrededores de su residencia. Los Gia practican ritos tanto budistas como taoístas en tiempos de temor enfermedad y a veces piden a los sacerdotes que hagan exorcismos para liberar las casas de la familia de espíritus dañinos e influencias malignas. Durante buena parte de la novela, el propio Gia Baoryu se encuentra inmovilizado por la magia negra de un enemigo, de la que ni siquiera su precioso Jade puede protegerle. Un anciano de la familia se ha retirado a un templo para seguir su propia pauta de iluminación religiosa. Más adelante muere por haber bebido demasiados elixires de inmortalidad taoístas. Desde el punto de vista de la estética, la vida en las mansiones de los Gia es un placer y recuerda la variedad y la elegancia que caracterizaban la vida de la elite en los últimos tiempos de la dinastía Ming. Gracias a su elevado nivel cultural, los hombres y las mujeres jóvenes pueden entregarse a una serie sin fin de juegos de poesía y de intercambio de chistes y acertijos eruditos. La vestimenta, la decoración, los jardines y los sabías de los personajes principales son exquisitos. La preparación del té, el consumo de vino y la cena son una mezcla triunfal de buen gusto y artificio. La música y el teatro forman también parte integrante de la vida de los Gia. La familia tiene su propia compañía de actores y actrices que, siempre que se les solicita, interpretan escenas de obras que ahora son clásicas como El pabellón de las peonías, de Tan Shianfu, el dramaturgo de la época Ming. Finalmente, en el campo de la sexualidad, pocas limitaciones pesan sobre el comportamiento de los miembros de la familia Gia. Los niños y los adolescentes pueden vivir juntos en un mundo juvenil donde las chanzas son en esencia inocentes aunque estén llenas de indirectas sexuales, pero sus mayores son seres lujuriosos y los niños van camino de ser como ellos. Tanto los hombres como las mujeres se valen de sus poderes en la jerarquía familiar para obtener sus placeres sexuales. Los celos acompañan al adulterio, las aventuras amorosas dan pie a asesinatos. Los sirvientes y los esclavos se convierten en objetos sexuales y no pueden protegerse salvo recurriendo a la huida o al suicidio. Los cuadros eróticos provocan grandes pasiones, como en el caso de la iniciación de Gia Baoyu en la vida sexual. Gia Baoyu se duerme después de contemplar un cuadro sensual y tiene un sueño erótico complejo pero gráfico. El despertar va seguido de una reconstrucción del sueño, pero esta vez de manera literal con su criada favorita. Las novicias o los actores jóvenes también se encuentran atrapados en las pautas de seducción y engaño, e incluso en el aula, donde supuestamente se interiorizan los preceptos confucianos, florecen las relaciones homosexuales entre los letrados jóvenes. Kao Shuekin no había terminado su novela cuando murió en 1763, y durante varios decenios la obra circuló en forma de diversas ediciones manuscritas entre sus familiares y amigos. Hasta 1792 no se publicó una versión completa, después de que otros llenaran las lagunas, y fue un éxito inmediato. Cabe suponer que los numerosos lectores de la novela serían hombres y mujeres de clase alta, letrados sin demasiado trabajo y también personas de cierta cultura que vivían y trabajaban como mercaderes y comerciantes en las florecientes ciudades de mediados del período QJNG, que fue en gran parte pacífico. Si bien en el sueño del pabellón rojo hay abundantes ecos de las grandes obras de teatro y novelas de las postrimerías de la época Ming, así como de anteriores tradiciones poéticas chinas, y si bien no sabemos a ciencia cierta qué secciones de los cuarenta últimos capítulos fueron obra personal del autor, la novela continúa siendo un triunfo deslumbrante y original cuya sutileza y magnitud son un anticipo de muchas de las grandes obras de la tradición occidental del siglo XIX. El propio Kao Shuekin se burlaba de su hazaña literaria y se sirvió de un parlamento que pone en boca de la abuela de la familia Ia para especular sobre por qué la mayoría de los cuentos y las obras de teatro tradicionales de China escritos antes que su novela eran tan repetitivos y poco convincentes. Siempre hay una razón para ello, prosiguió la anciana. En algunos casos es porque el escritor envidia a personas que son mucho más adineradas que él, se siente decepcionado porque ha intentado inútilmente ganarse el patrocinio de esas personas y las muestra a propósito bajo esa luz desfavorable para vengarse de ellas. En otros casos los escritores han sido corrompidos por la lectura de esta clase de obras antes de empezar a escribir las suyas y, aunque ignoran por completo cómo es realmente la vida de las familias aristocráticas y cultas, presentan sus heroínas de esta manera sencillamente porque es diez que hacen todos los demás y piensan que así complacerán a sus lectores. Os pregunto ahora, dejando a un lado las familias muy grandes sobre las que dicen escribir, incluso en las familias adineradas medias como la nuestra, cuando oís hablar de semejantes enredos. Es asombroso que no se les desencajen las mandíbulas por contar mentiras tan atroces, puede que Kao Shuekin se sintiera decepcionado durante su vida, pero es improbable que envidiara a quienes estaban en el poder y es seguro que no fue corrompido por las obras de ficción del pasado. Su triunfo fue suyo y de nadie más. La única ironía real, quizás, es que su gran novela añade esplendor al reinado de Khan Long, aunque la mirada penetrante del propio Kao Shuekin podía ver que muchas cosas estaban mal debajo de toda aquella grandeza. Los últimos años de Khan Long como si fuera un eco de la advertencia que hace el exagrama FEN, en los últimos años del emperador Khan Long estallaron una serie de crisis. No siguieron ninguna pauta determinada. Sucedió más bien que una serie de errores de juicio por parte del gobierno coincidieron con niveles hasta entonces insospechados de malestar en el país, y el resultado fue una tensa situación general. Las torpes campañas militares en las fronteras, las rebeliones locales, la corrupción burocrática y el favoritismo imperial fueron las causas de las crisis, que tuvieron lugar en un contexto de desazón intelectual ante los valores culturales tradicionales, falta de medidas estatales para hacer frente a apremiantes necesidades financieras y administrativas y un crecimiento demográfico incesante que sometía el campo a presiones sin precedentes. Khan Long se enorgullecía en público de su sagacidad como coordinador de campañas militares, y la conquista de Xinjiang en el decenio de 1750, aunque fue en gran medida cuestión de suerte, había sido realmente un gran logro. Pero la campaña contra Binania en el decenio de 1760 se gestionó mal, en marcado contraste con la eficiencia con que Wu Sangui había perseguido al último príncipe Ming en la misma región un siglo antes. Y la breve guerra que hizo China contra Vietnam en 1788 y 1789 permite ver muy claramente las deficiencias de la política de los Qing. En 1788 el gobernante de la dinastía Lee en Vietnam huyó con su familia de los usurpadores que se habían apoderado de Anui. Tras refugiarse en la provincia de Guangxi, suplicó la protección de los QJNG. Khan Long respondió rápidamente ordenando un ataque desde tres flancos contra Vietnam, en el que un ejército al mando del general Shang-Chi y marcharía hacia el sur desde Guangxi, un segundo ejército se dirigiría hacia el sudeste desde Yunnan, y un tercer ejército sería transportado por mar desde Guangdong. Los ejércitos chinos del general Shang-Chi entraron en Anui en diciembre de 1788 y declararon la victoria total y la restauración de la dinastía Lee. Khan Long ascendió enseguida al general Shang-Chi y al rango de duque. Pero al cabo de sólo un mes, mientras Shang-Chi y sus tropas estaban celebrando en Anui el Año Nuevo Chino, los rebeldes contraatacaron, mataron a más de 4.000 soldados chinos y obligaron a Su-Chi a emprender una ignominiosa huida a Guangxi. Khan Long comentó pragmáticamente que los le estaban destinados a caer y reconoció la sucesión del vendedor como gobernante legítimo de Vietnam. En cierta manera, esto demostró que China aún tenía prestigio para conferir títulos a los gobernantes de los países limítrofes. Al mismo tiempo, sin embargo, el liderazgo militar chino se vio puesto en entredicho. Este revés señaló el final de los intentos chinos de intervención militar directa en Vietnam hasta la invasión de 1979, que también fracasó. Que algunos generales manchúes aún poseían asombrosas habilidades militares lo demostraron las victorias de los QJNG sobre los gurjas de Nepal, que atacaron el Tíbet en 1790 y 1791. Tropas de los QJNG bajo el mando de generales manchúes llegaron al Tíbet en 1792, derrotaron a los gurias en una serie de batallas y les obligaron a retirarse a Nepal por los pasos del Himalaya. Las tropas de los QJNG mostraron notables habilidades logísticas y combativas en uno de los terrenos más difíciles del mundo. Al firmarse el consiguiente tratado de paz, Nepal accedió a enviar tributos a China cada cinco años y así hizo hasta el año 1908, pero la campaña les había resultado carísima a los QJNG y gran parte del dinero gastado en ella nunca se justificó satisfactoriamente. El encargado de redactar las cuentas fue el mismo general Sanchi y que había dirigido torpemente la campaña de Vietnam. A pesar de ello, Qianlong lo había enviado a Lhasa, lo cual demostró más la fuerza de voluntad del emperador que su perspicacia para juzgar el carácter ajeno. Estas campañas de largo alcance contra estados extranjeros se llevaron a cabo en un inquietante contexto de rebeliones internas, que empezaron en diferentes partes del imperio chino a finales del siglo XVIII. Algunos de estos levantamientos fueron más imaginarios que reales y reflejaron la naturaleza suspicaz del emperador en lugar de una amenaza auténtica para el trono. Así ocurrió en el caso de la alarma motivada por la brujería en 1768, en la cual el emperador se convenció de que un grupo de conspiradores estaban cortando las coletas de víctimas desprevenidas para elaborar con ellas pociones mágicas capaces de arrebatarle el alma a un hombre y hacer aparecer por arte de magia ejércitos enteros integrados por espíritus. Solo después de docenas de detenciones y muchos interrogatorios bajo tortura, a causa de los cuales murieron muchos vagabundos inocentes, el emperador sacó la conclusión de que se había llamado a engaño y no existía ningún complot verdadero contra él. Otros casos, sin embargo, fueron más graves y enteramente basados en la realidad. Uno de estos levantamientos a gran escala tuvo lugar no lejos de Pekín, en la provincia de Shandong cerca de la ciudad de Linkin, punto clave del eje de transporte de grano de norte a sur, a lo largo del Gran Canal. Era una zona próxima a la periferia de la macro región del nordeste, donde desde hacía tiempo se registraba un gran aumento de la población y donde los campesinos desafectos se mezclaban fácilmente con los descontentos gabarreros y los culis que se encargaban del funcionamiento del Gran Canal. En 1774 rebeldes chinos bajo el liderazgo de un experto en artes marciales y curaciones a base de hierbas llamado Anlun se alzaron contra los QJNG invocando el apoyo de la diosa madre eterna venerable. La revuelta mostró así sus vínculos con una tradición de budismo popular clandestino o sectario, el loto blanco, que veneraba a la misma deidad femenina y se basaba en una visión milenaria de catástrofes en la tierra, cuyas raíces ideológicas se remontaban a por lo menos cinco siglos antes. Anlun reclutó a sus seguidores entre gente que se dedicaba a gran variedad de ocupaciones. Muchos eran campesinos, otros, peones rurales, pero había también actrices itinerantes, carreteros, pescaderos, distribuidores de queso de soja, monjes, minoristas de aceite vegetal y un prestamista. No podemos decir que Anlun tuviera un programa político en firme. Aunque le apoyaron algunos campesinos, nunca habló de abolir las rentas, ni de ayudar a los pobres ni de dividir la tierra a partes iguales. Sus seguidores no se revelaron respondiendo a algún programa político concreto de mejoras sociales y económicas, sino empujados por sentimientos generales de antagonismo a las fuerzas dominantes de la sociedad, reforzados por formas sencillas de euforia espiritual. Las enseñanzas de Anlun convencieron a los rebeldes de que podrían resistir todos los ataques de los QJNG. Tal como les dijo, si llamo al cielo, el cielo me ayudará. Si llamo a la tierra, la tierra me dará fuerzas mágicas. Sus cañones no dispararán. Q. Uno de hombres se atreverán a detener Melcoma en los primeros combates parecieron confirmarse las predicciones de Anlun. Tomó varias poblaciones pequeñas e incluso partes de la ciudad de Linkin, y muchos de los soldados manchúes y chinos que se enviaron contra él huyeron o desertaron. Pero el estado reunió fuerzas muy numerosas, entre las que había tropas de las banderas y ejércitos locales de soldados chinos, las llamadas tropas del estandarte verde. Anlun y sus variopintos soldados, armados principalmente con lanzas o cuchillos, no pudieron aguantar los ataques coordinados de estas tropas de los Qing. A pesar de luchar valerosamente en las calles, a menudo casa por casa, los rebeldes fueron acorregados y aniquilados con sus familias. Un rebelde capturado que había huido del incendio del cuartel general de su jefe hizo una vívida descripción del apocalipsis final de Anlun ante las autoridades. Según su testimonio, Anlun encontró la muerte ataviado con una túnica larga de color púrpura y dos brazaletes de plata, con la larga y la espada de dos filos a su lado. Estaba sentado con las piernas cruzadas en un rincón de la estancia, inmóvil, con la ropa y la barba en llamas. El levantamiento de Wanglun fue más importante como síntoma de un profundo descontento subyacente que por sus efectos inmediatos, y debería considerarse junto con otras rebeliones que estallaron en otras partes de China, frecuentemente sin que se declararan con precisión los arabios que las habían causado ni sus objetivos. En el decenio de 1780, miembros de un grupo llamado la Sociedad del Cielo y de la Tierra, que tenía sus propios rituales religiosos y vinculaciones sociales por medio de juramentos de lealtad, se rebeló en Taiwán, se apoderó de varias ciudades y proclamó una nueva dinastía. Al parecer, el levantamiento fue tanto una lucha por el dominio de la economía taiwanesa entre grupos distintos de emigrantes procedentes de la provincia de Fujian como un ataque contra el estado QJNG, pero la reacción del gobierno fue rápida. La rebelión fue sofocada y sus líderes ejecutados en 1788. También en el decenio de 1780, en la provincia de Gansu, hubo dos grandes revueltas de las comunidades musulmanas, provocadas por los adeptos a una nueva secta fundamentalista que se oponía a los funcionarios musulmanes locales nombrados por los QJNG. Ambos levantamientos fueron reprimidos después de combates enconados, como lo fue también una serie de revueltas de las tribus Miao en el sudoeste de China. Pero las luchas resultaron costosas para los QJNG, que, a pesar de sus victorias, no eliminaron las causas subyacentes del malestar religioso, económico y étnico. En 1799, al terminar el reinado de Changlong, rebeldes que afirmaban pertenecer al mismo loto blanco que había animado a los seguidores de Wanglun se sublevaron en China central y lucharon activamente contra las tropas de los QJNG en muchas partes de Sichuan, Hubei, Shaanxi y Enan. ¿Pueden vincularse estos estallidos de rebelión con políticas concretas de los manchúes que les indispusieron con el pueblo? No hay pruebas claras de ello, pero es seguro que a finales del siglo XVIII muchas instituciones del gobierno de los QJNG empezaron a fallar. Los graneros de emergencia a menudo estaban vados, el Loes bloqueaba partes del Gran Canal, las tropas regulares de las banderas se comportaban de forma incompetente o brutal, se abandonaron los esfuerzos para detener los proyectos de recuperación de tierras, proyectos que eran un peligro para el medio ambiente, la burocracia estaba plagada de facciones y la corrupción se hallaba muy arraigada. También es posible que la resistencia de los QJNG a crear nuevos gobiernos de condado en zonas recién colonizadas o densamente pobladas agobiara a los burócratas. Por otra parte, la presión intensa en busca de puestos de trabajo hacía que los que finalmente obtenían un cargo quisieran una compensación rápida de la espera y la angustia, lo cual les impulsaba a presionar a los campesinos de sus jurisdicciones para que pagasen rápidamente sus impuestos y cargas complementarias. Los insurgentes del loto blanco del decenio de 1790, por ejemplo, afirmaron categóricamente que dos funcionarios han obligado al pueblo a rebelarse. También es verdad que en la dirección de las campañas en las fronteras y en la represión de rebeliones locales, los funcionarios de los QJNG se entregaron a un nivel de corrupción insólitamente elevado. Esto fue posible gracias a la colusión entre figuras importantes de las fuerzas armadas y el gobierno civil, que con frecuencia ocultaban la situación real a Kianglong. Y el emperador, tras permitir que el sistema de memoriales de palacios secretos de su padre, QJNG, se volviera impersonal y rutinario, carecía ahora de fuentes confidenciales fiables que le informasen del mal proceder de sus funcionarios. No cabe ninguna duda de que esta pauta de corrupción empeoró después de que en 1N5 un joven oficial manchú de la guardia llama, Toesen se afianzara como favorito de la corte del anciano emperador, si bien él no era el responsable de todo lo que iba mal. Esen contaba a la sazón 25 años de edad y el emperador, 65, y al año siguiente el favorito recibió una serie extraordinaria de ascensos. Hanlong le nombró teniente general segundo de la bandera azul sin adornos manchú y ministro de la casa imperial, viceministro de hacienda y miembro del gran consejo. En la historia de los QJNG no hubo más casos de concesión de tantos nombramientos importantes a un joven. Hanlong siguió colmando de honores a Esen, ministro de hacienda, y, durante un tiempo, ministro de la oficina civil, miembro del gran secretariado, director del proyecto de compilación de los cuatro tesoros, comandante de las tropas de Pekín, supervisor de derechos de tránsito en las puertas de Pekín, y varón. El hijo de Esen se casó con la décima hija del emperador Qianlong en 1790. No es extraño que corrieran rumores sobre las relaciones del emperador con su favorito. Según las habladurías populares se trataba de una relación homosexual e incluso hubo quien dio a entender que Esen era la reencarnación de una de las concubinas del emperador Yongzhen, de la cual Qianlong había estado encaprichado en su juventud. Un diplomático coreano de visita en China, tal vez influenciado por tales rumores, calificó a Esen, que tenía entonces 30 años, de elegante en su porte, guapo y acicalado de una manera que sugería falta de virtud. En 1793 Lord Matarnay, que visitaba China como embajador del rey Jorge III, dijo de Esen que era un hombre guapo y encantador, de entre 40 y 45 años, vivo y desenvuelto. No hay, en realidad, pruebas claras en un sentido o en otro sobre tal relación. Ciertamente Qianlong confió de manera implícita en Esen durante el resto de su vida. Es posible que al principio Qianlong quisiera que Esen fuese los oídos y los ojos del emperador que Kangxi y Yongzhen habían encontrado en los esclavos y los funcionarios que utilizaban el sistema de memoriales de palacio que se había creado poco antes. Así, en 1780 el emperador encomendó a Esen una misión confidencial que consistía en trasladarse a la provincia de Yunnan e investigar las acusaciones de corrupción contra su gobernador general, y en 1781 le envió a sofocar los levantamientos musulmanes de Kansu. Pero Esen, que estaba enfermo con frecuencia, permaneció principalmente en Pekín en calidad de ministro principal y confidente de Qianlong. Los médicos de Esen dictaminaron que sus síntomas se debían a un vapor espíritu maligno que se había infiltrado en su carne, o que ésta había generado, y se movía de un lugar a otro, y que no podían hacer nada por él. Esen recurrió entonces audazmente a la medicina occidental y llamó al médico escocés de Lord Matardney, Uxillan, para consultarle. Guillan diagnosticó reumatismo agudo y una hernia grave, dolencias que habían atormentado a Esen desde la infancia, y recomendó a éste que usara un bragerk. En varios comentarios sobre Esen, tanto Matardney como Guillan indicaron que era un hombre enérgico e inteligente, aunque evasivo. Además, diversas fuentes chinas también muestran que Esen poseía una viva inteligencia, curiosidad penetrante, tacto y un elevado nivel cultural. Pero es cierto que se valió de sus cargos para amasar prodigiosas sumas de dinero para él mismo y ese LLS con pinches. Tenía pretensiones casi imperiales, utilizaba la coacción para obtener favores y exigía honorarios por todos los servicios. Se embolsó millones por medio de informes falsos sobre las necesidades de pertrechos y servicios de las numerosas campañas que se llevaron a cabo durante los últimos años de Qianlong, en especial de las incursiones prolongadas, salvajes y mal ejecutadas contra los rebeldes del loto blanco. Esen alargó así los problemas de la época y contribuyó a aumentar la desmoralización de la burocracia y el pueblo. El dominio de Esen fue aún más fuerte después de que Qianlong abdicara en 1796. La abdicación fue un gesto filial con el que el emperador quiso demostrar que no se consideraba digno de permanecer en el trono más de los 61 años que había durado el reinado de su famoso abuelo, Kangxi. Pero Qianlong no permitió que su hijo ejerciera el poder y durante este período crepuscular, aunque el nombre de Qianlong no se usó en los títulos dinásticos, era su voluntad la que se manifestaba a través del poder oficial continuado por Esen. Cuando Qianlong finalmente murió en 1799, el poder de Esen se vino abajo. El hijo de Qianlong le acusó de corrupción y le obligó a suicidarse. Fue un final triste pero digno de uno de los siglos más intensos de la larga historia de China, un final que realzó la curiosa mezcla de fuerza y debilidad que había en el centro de la dinastía QJNG y que ahora empezaba a ser visible. 6. China y el mundo del siglo XVIII. El control de los extranjeros. El estado QJNG no tenía ministerio de asuntos exteriores. En su lugar, las relaciones con los pueblos no chinos estaban a cargo de varias oficinas y organismos que, de diferentes maneras, señalaban implícita o explícitamente la inferioridad cultural y la marginalidad geográfica de los extranjeros, al tiempo que defendían al estado contra ellos. En el norte y el noroeste, las relaciones con los mongoles, los zúngatos y los rusos eran competencia principalmente de la Li Fanjuang Oficina de Asuntos Fronterizos, fundada por Hong Taiji en 1638. Con un personal integrado exclusivamente por manchúes y mongoles, la tarea de la Li Fanjuang consistía en velar por la tranquilidad en la peligrosa media luna del noroeste de China, de donde habían llegado tantos de sus conquistadores en el pasado. A tal efecto, la oficina forjó un complejo sistema de acuerdos que regulaban las visitas de las caravanas de comerciantes de Asia Central a China. Era común que el emperador casara hijas suyas con príncipes mongoles influyentes, con el objeto de formar una red protectora de alianzas personales, reforzada por guarniciones de los QJNG en puntos estratégicos de la región. A los musulmanes, algunos de los cuales tenían sus orígenes en Asia Central y otros eran chinos, se les vigilaba atentamente, pero en general se les autorizaba a practicar su religión en paz. Y, después de que bajo Yongzhen se estableciera una presencia militar de los QJNG en Lhasa, las tribus que debían lealtad religiosa a la jerarquía budista lamaísta del Tíbet dejaron de ser una amenaza grave. Por tanto, la variedad de tareas que coordinaban los funcionarios de la Li Fanjuang dio a los burócratas mucha debilidad y experiencia en la gestión de problemas de política exterior, e hizo que la Gran Muralla pasara a ser en gran parte superflua como elemento de defensa de la frontera del noroeste. La supervisión de los contactos de los misioneros europeos con China estaba a cargo principalmente de la Casa Imperial, que era una institución burocrática autónoma con sede en Pekín. Este organismo se ocupaba de muchos de los asuntos del emperador, entre ellos la acumulación de oro y plata en lingotes y reservas de alimentos, el mantenimiento de las fincas y los palacios imperiales, las manufacturas de sedas y porcelanas preciosas y el cobro de los ingresos extraordinarios que se obtenían de, por ejemplo, el monopolio de la sal y los derechos de tránsito con que se grababan el comercio interior y el exterior. Frecuentemente eran los esclavos de la Casa Imperial, a menudo hombres de riqueza y poder considerables, quienes trataban directamente con los misioneros y escoltaban a las embajadas pontificias. Su papel general en las relaciones con las misiones subrayaba la opinión predominante de que esta dimensión de los asuntos exteriores era un aspecto del prestigio de la corte en vez de formar parte de la política nacional. Los jesuitas, en especial, dieron su cometido mucho más limitado por este sistema y trataban de recalcar su independencia en las cartas que escribían a sus colegas europeos. Algunos jesuitas, junto con otros misioneros católicos y sacerdotes chinos, trabajaban secretamente dentro de China, protegidos por sus conversos. Todos ellos se arriesgaban a recibir un serrío castigos y los pillaban las autoridades. La interacción con pueblos no chinos en Corea y en la media luna de las fronteras costeras y terrestres del sur de China, en países como Birmania, Tailandia, Vietnam y las Islas Ryukyu, la supervisaban funcionarios del Ministerio de Ritos. Estos países compartían muchos de los valores fundamentales de la cultura china, el calentario chino, alguna forma de escritura adaptada de modelos chinos, tipos parecidos de alimentos e indumentaria, la práctica del confucianismo y el budismo, y las líneas generales de la organización burocrática china. Cargando sus relaciones internacionales con el peso de las costumbres y los símbolos que prescribía este ministerio, China intentaba controlar estos estados sin incurrir en gastos militares excesivos. De los emisarios de estos países se esperaba el reconocimiento oficial del prestigio cultural y político de China mediante el empleo de un lenguaje que reflejara su misión en los documentos diplomáticos y el cumplimiento del ritual de postrarse, Koutou, ante el emperador chino en las audiencias que éste concedía. A cambio de ello, se permitía a estos países llevar a cabo un volumen controlado de comercio con China, principalmente por medio de delegaciones especiales, llamadas misiones tributarias por los chinos, que dichos países estaban autorizados a mandar a Pekín conforme a un programa anual fijo. Después de ofrecer al emperador los regalos rituales, tanto el personal diplomático como los mercaderes que acompañaban a estas embajadas a Pekín recibían permiso para comerciar, aunque todos ellos debían vivir en hosterías que regentaba el ministerio de ritos y tenían que irse de China con sus artículos al finalizar cada visita estipulada. Dentro de este sistema había considerable flexibilidad. Las misiones más frecuentes eran las que procedían de Corea, que llegaban cada año. Los visitantes coreanos se mezclaban libremente con los letrados y funcionarios de los QJNG, y nos legaron vívidas crónicas de la vida social y cultural de Pekín y de las actitudes políticas de los intelectuales confucianos. Las embajadas de Japón, en cambio, habían cesado por completo en las postrimerías del período Ming, y la continuada negativa japonesa a reconocer la superioridad ritual de China, unida a la decisión del gobierno Yokugawa de restringir totalmente la residencia y el comercio extranjero Sanagasaki, dio como resultado que las relaciones oficiales de los Qing con Japón fueran mínimas. La dimensión militar de las relaciones tributarias se hizo visible cuando en 1788 los chinos invocaron su derecho y su obligación de acudir en ayuda de los gobernantes Le de Vietnam. Como hemos visto, los chinos se apresuraron a retirar su apoyo a los Le cuando los rebeldes aceptaron la tradicional posición tributaria de deferencia al estado Qing. En las islas Ryukyu se produjo un caso curioso de realtades divididas. Los isleños se hallaban en realidad bajo el dominio de los señores de Satsuma, en el sur de Japón, pero en las ocasiones rituales seguían procesándose leales súbditos tributarios de los QJNG. Las crónicas del siglo XVIII cuentan que los barcos japoneses se retiraban discretamente para no ser vistos cuando misiones diplomáticas chinas visitaban las islas, pero volvían prontamente en cuanto se iban los chinos. A pesar de que el propio Kianlong pretendía ejercer el señorío universal en Asia, estas tres pautas generales de control de los extranjeros, en el noroeste, con los misioneros y en el sur, compartían algunas premisas fundamentales chinas de gran importancia. En su raíz estaba la creencia de que China era el reino central y que los demás países eran, por definición, periféricos, apartados del centro cultural del universo. Los chinos, por tanto, mostraban poco interés por la información precisa o el estudio detallado de los países extranjeros. Incluso durante los periodos culminantes del caos en la búsqueda de pruebas en el siglo XVIII, el interés de los letrados por la geografía y la lingüística se concentraba en gran parte en territorio chino. Las descripciones chinas de países extranjeros siguieron conteniendo una mezcla exótica de cuentos místicos y fantasía en la cual los extranjeros se equiparaban con frecuencia a mamíferos y aves, y se describían empleando un lenguaje condescendiente o deliberadamente despreciativo. Se consideraba que los chinos que optaban por irse de China para comerciar o viajar en ultramar habían abandonado su país. Y si bien el comercio chino con el sudeste asiático llegó a ser muy extenso, el estado QJNG no mostraba ningún interés por defender los derechos de los chinos allí ni en ninguna otra parte del mundo. Una excepción era el caso de Taiwán, pero la isla había sido incorporada oficialmente como parte de la provincia de Fujian. Los QJNG eran fundamentalmente indiferentes a las ganancias que el gobierno podía obtener del comercio exterior, aunque estaban dispuestos a quedarse con cierta parte por medio de la casa imperial. Desconfiaban de los comerciantes y, corno en el decenio de 1660, estaban dispuestos a tomar medidas severas contra la población de sus costas con el fin de alcanzar objetivos militares o diplomáticos. Se reservaban el derecho absoluto de regular a los extranjeros que comerciaban con ellos, no sólo en lo que se refería al lugar y la frecuencia, sino también hasta en los detalles más pequeños relativos al personal y los artículos que formaban parte de dicho comercio. Estas creencias y prácticas de los que forzosamente tenían que chocar con las de las potencias occidentales, en especial después de que Gran Bretaña, Francia y Holanda, cuya expansión era reciente, empezarán a crear grandes imperios ultramarinos a expensas de los anteriores socios dominantes, España y Portugal. Este proceso de oposición cultural puede observarse gracias a la aparición gradual en China de un cuarto tipo de estructura para el control de extranjeros, llamado comúnmente el sistema de Cantón. En los comienzos de la época QJNG, embajadas holandesas y portuguesas trataron de establecer amplios privilegios comerciales con China, pero tuvieron que darse por satisfechas con el estatus de naciones tributarias, inscritas en el Ministerio de Ritos y autorizadas a enviar misiones comerciales sólo a intervalos estipulados. Barcos británicos aparecieron esporádicamente ante la costa oriental de China a partir de 1635, y bajo los QJNG, quizá porque los británicos tuvieron la sensatez de no buscar relaciones oficiales, se permitió a los mercaderes de esta nacionalidad comercial con los chinos en Zousan, Chusan, Xiamen, Amoy, y Cantón. Todas las potencias occidentales se beneficiaron cuando los QJNG pusieron fin a la política de restricción del comercio en la costa en el decenio de 1680 y, en general, cuando abandonaron la idea de que eran tributarias. En un intento de controlar el comercio exterior e incrementar sus beneficios por medio de la regulación de los precios, en 1729 los mercaderes chinos de Cantón formaron su propio gremio monopolista, llamado Cong, de Góndano Compañías Mercantiles Combinadas. En 1754 estos mercaderes del Hong Mayor Apóstrofo recibieron de los Qin la orden de responder del buen comportamiento de las tripulaciones extranjeras y del pago de los derechos de tránsito. La compañía de las Indias Orientales Británica, fundada en 1600 y poseedora del monopolio del comercio con las Indias Orientales concedido por el gobierno británico, había sido una empresa pequeña que ahora estaba subiendo rápidamente a una posición de importancia mundial al atraer nuevas y considerables inversiones y empezar a conquistar territorios en el mismo subcontinente indio. Durante el reinado de Qianlong sus directivos comenzaron a impacientarse debido a las restricciones que imponían los QJNG, y lo mismo le ocurrió al propio gobierno de Londres. En 1741 los británicos descubrieron la importancia de tener una base en el lejano oriente, los portugueses ya tenían Macao, los españoles, Manila, y los holandeses, Batavia, cuando un comodoro de su marina de guerra, George Anson, cuya misión era atacar a los barcos españoles en oriente, arribó al puerto de Cantón después de que su buque insignia sufriera graves desperfectos en una tempestad. Al parecer, Anson creía que los chinos, siguiendo las leyes internacionales del mar que a la sazón imperaban en Occidente, le tratarían hospitalariamente como neutral y no hostil. Pero la burocracia cantonesa puso docenas de obstáculos administrativos, se negó a entrevistarse con él o acusar recibo de sus mensajes durante semanas y semanas, le cobró precios que él consideró escandalosos por los pertrechos de pésima calidad que le suministró y le negó el permiso para hacer muchas de las reparaciones que él quería llevar a cabo. La crónica que publicó Anson de los supuestos malos tratos de que había sido objeto tuvo mucha difusión y se tradujo a varias lenguas europeas, lo cual provocó una oleada de sentimientos contrarios a los chinos en Gran Bretaña y otras partes de Occidente. La compañía de las Indias Orientales intentó aumentar las oportunidades de comercial y negociar con China y en 1759 envió a James Flint, comerciante de la compañía que había aprendido chino, a presentar a la corte Kim quejas por las restricciones al comercio en Cantón y por la corrupción desenfrenada que allí reinaba. A fuerza de tenacidad y algunos sobornos, Flint, que viajó primero a Nimibo y luego a Tianjin en un pequeño barco de 70 toneladas, el suecas, logró que sus quejas llegasen a Pekín. Según parece, al principio el emperador mostró flexibilidad y accedió a enviar una comisión investigadora al sur. Pero después de que el succes se perdiera en el mar con toda la tripulación excepto Flint, que había viajado al sur independientemente, durante el viaje de retorno a Cantón, el emperador cambió de idea. Flint fue detenido y pasó tres años en la cárcel por infringir las regulariones de los Quint que prohibían navegar a los puertos del norte, por presentar peticiones indebidamente y por haber aprendido chino. La respuesta de los QJNG al aumento del número de comerciantes extranjeros que empezaban a ejercer presión sobre sus puertas a finales del siglo XVIL consistió en reforzar todas las reglas anteriores al tiempo que decían desear que se hiciera justicia a todos los extranjeros. La totalidad del comercio europeo quedó restringida, a partir de 1760, a un único puerto, Cantón, y se prohibió a los extranjeros residir allí salvo durante la temporada de comercio, que todos los años iba de octubre a marzo. Ahora los europeos tenían que tratar exclusivamente con los mercaderes chinos del HOM, que estaban autorizados para ello, normalmente había unos 10, a pesar de que muchos recurrían a las malas artes y a pesar de que también eran muchos los que quebraban por ir más allá de lo que sus propios recursos les permitían. Los occidentales podían presentar sus quejas o peticiones sólo a estos mercaderes del HOM, que se encargaban de hacer llegar los escritos al OPPO, el funcionario de comercio nombrado por la corte. Al igual que CON, OPPO se derivaba de la pronunciación occidental de una palabra QI, da, en este caso la que designaba al personal del gobierno QI. El OPPO, si le parecía bien, podía comunicarse entonces con el gobernador provincial o con Pekín, o podía negarse en redondo a enviar los documentos por una mirillada de razones de procedimiento o impropiedad. Era un procedimiento complejo y exasperante, muy alejado de la clase de igualdad diplomática y comercial entre naciones que las potencias occidentales empezaban a dar por sentado. Las tensiones en ambas partes aumentaron después del decenio de 1770 cuando comerciantes británicos en particular, preocupados por los déficits comerciales que todos los años les obligaban a ofrecer lingotes de plata por valor de centenares de miles de libras a cambio de sedas, porcelanas y tés chinos, comenzaron a enviar a los puertos del sur de China opio cultivado en India para cambiar o allí por manufacturas y productos alimenticios chinos. Lo que estaba en juego se incrementaba todos los años debido al aumento de la pasión por el té tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos. En 1800 la compañía de las Indias Orientales ya compraba más de 10 millones de kilos de té chino con un coste de 3,6 millones de libras. A partir de 1784, los mercaderes de los recién independizados Estados Unidos ya podían comerciar donde quisieran y empezaron a enviar sus barcos directamente al lucrativo mercado de té de China, pero estaban sometidos a las mismas restricciones que los europeos. Fue cerca del final del reinado de Qianlong cuando la compañía de las Indias Orientales, actuando de acuerdo con el gobierno del rey Jorge 111, decidió tratar de rectificar la situación y llevarla en una dirección que creía que estaba en consonancia con la nueva dignidad de Gran Bretaña como potencia mundial. Se escogió como emisario a Lord George McCartney, aristócrata norirlandés que tenía buenos contactos políticos y había adquirido experiencia diplomática en la corte de Catalina la Grande de Rusia. McCartney también contaba con experiencia práctica porque había sido gobernador de la isla caribeña de Granada y administrador de la región de Madras, en el este de India. La embajada británica viajó en un barco de guerra de 66 cañones, con dos barcos de apoyo, cada uno de ellos cargado de regalos caros elegidos para mostrar los mejores aspectos de la tecnología manufacturera británica. McCartney iba acompañado de un séquito de casi 100 personas, entre las que había científicos, artistas, guardias, ayudas de cámara y profesores de lengua china del Colegio Católico de Nápoles. Tras zarpar de Londres en septiembre de 1792, los barcos de McCartney hicieron una breve escala en Cantón en junio de 1793, y se les permitió proseguir viaje directamente hacia Algin y desembarcar allí, ya que afirmaron que su propósito era saludar a Hanlon con motivo de su octogésimo cumpleaños. Una vez en tierra, la embajada fue escoltada hasta Pekín con mucha pompa, pero con el estatus oficial de emisacíos tributarios. McCartney consiguió persistir en su negativa a postrarse ante el emperador en el ritual Koutou y, en vez de ello, accedió a hincar una rodilla y hacer una serie de reverencias. Esta concesión satisfizo a los Kujota NG y en septiembre de 1793 McCartney fue recibido cortésmente por Essen y por el emperador Henry, Leol, el palacio de verano en el norte. En sus audiencias McCartney pidió para los británicos derechos de residencia diplomática en Pekín, el fin del restrictivo sistema comercial de Cantón, la apertura de nuevos puertos al comercio internacional y la fijación de aranceles justos y equitativos. Sin abandonar la cortesía un solo instante, ni el emperador Kim ni sus ministros se dieron ante ninguna de las peticiones británicas. En vez de ello, Han Long mandó un edicto a Jorge 111 en el que explicaba que China no incrementaría su comercio exterior porque no necesitaba nada de otros países. Han Long escribió, Nunca hemos valorado los artículos ingeniosos, ni tenemos la menor necesidad de las manufacturas de vuestro país. Así pues, oh rey, en lo que se refiere a vuestra petición de enviar a alguien que permanezca en la capital, al tiempo que no estaría en armonía con las regulaciones del Celeste Imperio, también estamos convencidos de que no representa ninguna ventaja para vuestro país. McCartney no tenía ningún argumento de peso que emplear. Lo único que pudo hacer fue salir de China por la ruta terrestre designada hasta Cantón y tomar por el camino tantas notas como le fue posible, al tiempo que plasmaba en su diario la impresión personal de que este país de aspecto imponente tenía graves debilidades internas que amenazaban con destruirlo. Sacó su metáfora principal, apropiadamente, del mar que había atravesado a costa de tanto tiempo y tantas incomodidades. El Imperio de China, escribió en su diario, es un barco de guerra viejo, loco y de primera clase que una afortunada sucesión de oficiales capaces y vigilantes ha conseguido mantener a flote durante los pasados 150 años, y para intimidar a sus vecinos meramente por su tamaño y su apariencia pero con hombres inferiores al timón, agregó McCartney, China navegaría lentamente a la deriva hasta hacerse pedazos en la costa. La oposición de China a los objetivos británicos era a la larga inútil, escribió McCartney, porque era en vano tratar de detener el progreso del conocimiento humano, como hacían los Qin. La mente humana es de una naturaleza que se eleva y, una vez conquistados los primeros escalones de la ascensión, lucha sin cesar contra todas las dificultades para alcanzar los más altos En total la compañía de las indias orientales había gastado una pequeña fortuna en la operación sin ganar nada a cambio. No fue un comienzo prometedor de la época de las relaciones diplomáticas cara a cara, aunque a McCartney le fue muy bien. Había insistido en una asignación anual de 15.000 libras antes de acometer la empresa, que le había reportado unos beneficios de más de 20.000 libras. Al menos China no había sido un obstáculo para su propio avance personal. Los extranjeros y las leyes chinas una de las adquisiciones más interesantes del oro McCartney en China fue una copia del código de leyes de la dinastía Qin. Cuando el código llegó a Inglaterra y fue traducido por un erudito que había aprendido chino como miembro del séquito de McCartney, resultó claro lo que había parecido probable a generaciones de comerciantes británicos, a saber, que los chinos y los europeos tenían conceptos muy diferentes de lo que representaba la ley y, en consecuencia, recurrir a las leyes podía exacerbar las tensiones internacionales en vez de atenuarlas. Aunque se basaban en una gran variedad de experiencias previas y precedentes, las leyes chinas eran codificadas e interpretadas por el Estado. No existía una judicatura independiente ni en las provincias ni en Pekín. Eran los magistrados de los condados quienes representaban localmente a la justicia. Una serie de revisiones por parte del prefecto y el intendente judicial de la provincia podía llevar un caso al Ministerio de Castigos de Pekín. Las apelaciones de los demandantes también eran posibles, pero sólo dentro de una jerarquía rigurosa que culminaba en un tribunal de altos funcionarios. Las sentencias de muerte tenían que revisarlas los superiores del magistrado y, técnicamente, el emperador en persona dictaba el veredicto definitivo sobre todos los crímenes que se castigaban con la pena capital. Pero eso no era siempre posible en la práctica y con frecuencia resultaba arbitrario. En las insurrecciones locales se acostumbraba a ejecutar a los rebeldes inmediatamente para desuarir a sus seguidores y evitar la posibilidad de que otros disidentes los sacaran de la cárcel. En los casos en JOS que estaban involucrados extranjeros las ejecuciones sumarias también eran comunes. Los magistrados de condado cumplían en esencia funciones de inspectores de policía, jueces y jurados. Acumulaban las pruebas, luego las evaluaban y finalmente dictaban sentencia. Los castigos para crímenes concretos se prescribían en el Código de Leyes, que los magistrados tenían la obligación de seguir. Aunque a menudo estos funcionarios confiaban en algún miembro de su personal administrativo que era supuestamente experto en leyes, no existía una abogada independiente ni, por ende, abogados. Si alguien trataba de intervenir desde fuera en una causa criminal se le castigaba por su injerencia. Los sospechosos eran tratados en la cárcel siempre con gran dureza y con frecuencia eran apaleados o torturados con prensas de madera si se negaban a confesar. La confesión siempre precedía al juicio, cuyo resultado era, por tanto, previsible, a menos que pudiera presentarse alguna prueba nueva y sorprendente que exonerase al acusado. Dado que las palizas con un grueso palo de madera que a veces se utilizaba para arrancar confesiones podían matar o dejar inválido para siempre al sospechoso, no es extraño que muchos chinos tuvieran miedo a la estructura de la ley, aunque es cierto que recurrían a los tribunales de primera instancia en los casos de discrepancias graves sobre bienes raíces, herencias y otras cuestiones económicas. En la mayoría de las demás disputas los chinos recurrían a mediadores que eran miembros respetables de la comunidad local o líderes de influyentes organizaciones del linaje. Es muy posible que los que se veían amenazados con un pleito en tales casos pagaran para echar tierra sobre el asunto. Y los miembros subalternos del personal oficial del magistrado, los llamados corredores llamens, acostumbraban complementar sus míseros ingresos aceptando sobornos para que no se hablase del asunto. Los acusados de crímenes tales como robo, violación u homicidio también trataban de comprar su libertad con regalos al personal del magistrado o incluso al propio magistrado. La horrible y posiblemente fatal experiencia de pasar una temporada en la cárcel, descripción que, por supuesto, era igualmente aplicable a las sucias y atestadas cárceles de la Europa de entonces, podía aliviarse mediante pagos regulares a los carceleros y el reparto de alimentos entre los demás reclusos. El sistema penal de los kin también mantenía los valores sociales jerárquicos que se propagaban por medio de las enseñanzas confucianas del Estado. Los crímenes contra el emperador y su familia eran los más graves, y los crímenes contra burocratas o propiedades estatales también se castigaban severamente, con la pena capital o prolongados períodos de destierro. Dentro de la estructura familiar el padre que cometía un crimen contra un hijo recibía un castigo mucho más leve que el hijo que cometía el mismo crimen contra el padre, y lo mismo ocurría en el caso de los hombres que ha dan daño a sus esposas, o los parientes mayores que se los hacían a los jóvenes. En un caso en el que un hombre mató a su hijo enterrándolo vivo, el Ministerio de Castigos revisó detenidamente los hechos y sacó la conclusión de que el gobernador había actuado incorrectamente al condenar al padre a ser apaleado. Los padres que mataban a un hijo debían ser apaleados sólo si habían actuado irrazonablemente, según orgulló el Ministerio. En este caso el hijo había dirigido palabras ofensivas contra su padre, acto que merecía la última pena. Así pues, aunque la muerte fue intencionada, fue la muerte de un hijo que había cometido un crimen punible con la pena de muerte al ultrajar a su padre. El padre fue absuelto. De no haber intervenido el Ministerio de Castigos, el padre hubiera podido librarse igualmente del castigo. Después del juicio y la sentencia, muchos castigos podían conmutarse por dinero en efectivo, según la gravedad del delito. Medio tael de plata por 20 golpes con la caña de bandú, 3 taels por 60 golpes, 10 taels por un año y medio de destierro, 720 taels por el destierro perpetuo y 1200 taels por el estrangulamiento o la decapitación. Si bien estas conmutaciones se basaban en escalas móviles de acuerdo con el rango oficial de un individuo o su supuesta capacidad de pago, el sistema beneficiaba claramente a los ricos, para quienes tales sumas eran relativamente insignificantes. Para un campesino pobre o un obrero urbano podían representar los ingresos de varias semanas o incluso años. Asimismo, los letrados que habían aprobado los exámenes confucianos de nivel bajo estaban exentos de castigos corporales y, por ende, se libraban de las temibles palizas que con frecuencia arrancaban las confesiones de los aterrorizados plebeyos. La estructura judicial de los QJNG estaba reforzada por un sistema comunitario de responsabilidad mutua llamado Bao Jia. Un Bao era un grupo de mil familias que se dividían en diez Jia, cada una de las cuales comprendía cien familias. Todas las familias chinas debían estar inscritas en los grupos Jia y Bao, y ser supervisadas por un jefe elegido entre sus propios miembros de acuerdo con un sistema de rotación. Estos jefes debían comprobar la veracidad de los formularios de inscripción de cada familia, en los que se indicaba el número de miembros por sexo, edad, grado de parentesco y ocupación, y encargarse del mantenimiento del orden público en su localidad. Los jefes también supervisaban proyectos comunitarios como, por ejemplo, la reparación de diques, la vigilancia de los cultivos o las operaciones militares. En los casos de crímenes graves o de sospechas de rebelión, estos hombres recababan ayuda de la oficina del magistrado. Asimismo, los jefes debían velar por el pronto pago de los impuestos por parte de los miembros de su baogía. Su trabajo era difícil, frustrante y a veces peligroso. En muchas comunidades, el sistema la anideció porque nadie quería servir en calidad de jefe. Pero la mayor importancia para los extranjeros residía en el concepto general que representaba la baogía, a saber, que todos los miembros de una comunidad eran responsables del buen orden de la misma y que los vecinos o los amigos de las partes culpables podían ser considerados igualmente culpables de los actos ilegales y castigados por ello. Aunque el sistema penal era duro, el nivel de orden público en China probablemente podía compararse con el que en aquel tiempo prevaleda en Europa o en Estados Unidos. Pero en el sistema no había realmente espacio para dispensar un trato especial a los extranjeros. En todas las cuestiones ordinarias, los extranjeros se hallaban bajo la jurisdicción de la Li Tanjuan, el Ministerio de Ritos, los Opos o la Casa Imperial. Si infringían las leyes, los chinos daban por sentado, al menos inicialmente, que los tribunales chinos se ocuparían de ellos de la manera habitual. Varios casos en los cuales las tripulaciones de barcos extranjeros mataron de manera fortuita a algún chino indican que las autoridades locales de los King al principio aceptaron pagos en efectivo en concepto de indemnización. En el reinado de Kangxi, las autoridades exigieron 5.000 tiles después de que la tripulación de un barco británico matara a un chino cerca del puerto de Canton en 1689. Cuando la contra-off-kilderta de 2.000 tiles que presentaron los británicos fue rechazada, el barco abandonó sus planes de comercial y se hizo a la mar. A finales del reinado, en 1722, los chinos aceptaron 2.000 tiles del capitán del King George después de que el ayudante de su artillero matase sin querer a un muchacho chino cuando estaba cazando. En 1754, cuando un francés mató a un marinero inglés en Canton, los funcionarios chinos dejaron claro que estaban decididos a intervenir en los casos que ocurrieran dentro de su jurisdicción incluso cuando ningún chino estuviera involucrado en ellos. Ordenaron el cese total del comercio con Francia hasta que los oficiales franceses entregaran al asesino. Irónicamente, este fue puesto en libertad poco después porque el emperador Qianlong, para celebrar el vigésimo año de su reinado y las victorias de los Qin en las guerras con los zúngaros, había decretado una amnistía para todos los criminales declarados culpables. De peor agüero para los occidentales fueron varias causas judiciales que se vieron en los últimos años del reinado de Qianlong, tras consolidarse el monopolio del Kong. En 1773 las autoridades portuguesas de Macao juzgaron a un inglés que presuntamente había matado a un chino, le declararon inocente y lo pusieron en libertad. Pero los funcionarios chinos insistieron en que tenían derecho a intervenir en los casos de homicidio en los que la víctima fuera china, volvieron a juzgar al inglés y lo hicieron ejecutar. Siete años más tarde las autoridades chinas consiguieron reafirmar su derecho a intervenir cuando un extranjero matase a otro extranjero en suelo chino. Un francés que había dado muerte a un marinero portugués en una pelea fue obligado a salir de su refugio en casa del cónsul de Francia y ejecutado en público mediante estrangulamiento. Los dos casos que más repercusión tuvieron en el pensamiento occidental y que obligaron a replantearse en serio el modo de tratar con los QJNG en el nivel diplomático internacional fueron aquellos en los que se vieron envueltos dos buques mercantes, el Ley de Uges y el Emilie. El primero de los dos ocurrió en 1784, nueve años antes de que la embajada de Lord McCartney llegase a China. El Ley de Uges, uno de los llamados country ships, barcos que eran propiedad de intereses comerciales particulares pero comerciaban entre India y China con licencia de la compañía de las Indias Orientales Británica, disparó una salva cerca de Cantón y mató sin querer a dos espectadores chinos. Cuando el capitán del Ley de Uges declaró que no sabía qué artillero había disparado el cañonazo fatal, los chinos, consecuentes con sus ideas sobre la responsabilidad mutua, detuvieron al administrador del barco. También amenazaron con cancelar totalmente el comercio con Occidente. En un intento de intimidar a los chinos, las tripulaciones de la mayoría de los barcos extranjeros que en aquel entonces comerciaban en Cantón, británicos, franceses, daneses, holandeses y el primer barco estadounidense en surcar aguas chinas, el Mpres of China, registrado en Nueva York, empuñaron las armas y se apostaron alrededor de sus almacenes en tierra. Pero los chinos se mantuvieron firmes. Ante la ruptura total del comercio y la posible ejecución del administrador, el Ley de Uges entregó al artillero que probablemente era responsable de lo ocurrido. Fue estrangulado en enero de 1785. El caso del barco mercante estadounidense Mii, que ocurrió en 1821, fue el primero en el que intereses estadounidenses ocuparon un lugar central. Un tripulante del Mii, que, irónicamente, se llamaba Terranova, dejó caer involuntariamente un cántaro de barro sobre la cabeza de una china que vendía fruta en una barca arrimada al barco. La mujer cayó al agua y se ahogó. Cuando los chinos exigieron que les entregasen a Terranova, los estadounidenses al principio se negaron rotundamente e insistieron en que el juicio se celebrara en el barco. Pero después de que los QJNG ordenaran el cese total del comercio con los estadounidenses en la región de Cantón, el capitán del Emir y titubeó, quizá porque la bodega del barco estaba llena de opio ilegal y temía que se lo confiscaran. Terranova fue entregado a las autoridades chinas. En el juicio, al que se prohibió que asistieran occidentales, fue declarado culpable y ejecutado al día siguiente. Esta sentencia y la rapidez de la ejecución infringieron los procedimientos de los QJNG en los casos de homicidio involuntario. De forma acumulativa, estos juicios, choques y ejecuciones convencieron a las naciones occidentales de que había que obligar a los chinos a renunciar a la jurisdicción en los casos que afectasen a súbditos extranjeros. Sin embargo, era precisamente ahí donde los chinos pretendían mantenerse firmes. La incomprensión contribuyó a exacerbar la disputa, porque la complejidad de la posición jurídica de los QJNG no podía calibrarse del todo con una rápida lectura de sus estatutos. Exigía un estudio detenido que pocos occidentales estaban a la sazón preparados para llevar a cabo. Además, la posición jurídica de los extranjeros en China había evolucionado con el tiempo. Bajo la dinastía Ming, por ejemplo, la ley había declarado que todos los extranjeros que cometan delitos serán condenados de conformidad con el Código Penal Chino. Si tales delitos tenían lugar en suelo chino. En 1646, después de una enmienda de los QJNG, la misma ley decía que todos los extranjeros que vengan a someterse al gobierno del imperio serán, cuando cometan delitos, sentenciados de conformidad con el Código Penal Chino, lo cual llevaba implícita la obediencia plena de todos los extranjeros que quisieran comerciar con China. En el reinado del emperador Yongzhen, otro cambio puso a los extranjeros que estuvieran en las zonas del país supervisadas por la Li Fan Yuan, zúngaros, mongoles, rusos, bajo el control jurídico de dicha oficina y dejaba a todos los demás extranjeros sometidos al Código Penal Chino basándose en que, ya que se han adherido al imperio, cuando cometan delitos deben ser castigados igual que los súbditos chinos corrientes. Finalmente, el Ministerio de Castigos intentó racionalizar los casos en los que estaban involucrados extranjeros, al tiempo que se comprometía a ser justo bajo la ley, y con tal fin añadió en 1743 que en tales casos los procedimientos relativos a la detención y la obtención de una confesión no necesitaban ajustarse a la pauta que se seguía en el interior. Los funcionarios chinos creían que hacer estos cambios era ceder ante los deseos de los bárbaros y ciertamente puede que así fuera en los decenios de 1740 y 1750. Sin embargo, en el decenio de 1820 los occidentales se dieron cuenta de que la ley tal como se había enmendado les privaba de la revisión por un tribunal de apelación y de los atenuantes y con mutaciones a los que, al amparo del código normal, tenían derecho los chinos corrientes que eran procesados. No fueron sólo los extranjeros quienes empezaron a quejarse de que la ley china era deficiente. Desde un punto de vista diametralmente opuesto, a las clases altas y a los plebeyos de China les exasperaba ver la debilidad de los funcionarios de los QJNG ante las exigencias de ciertas dispensas y trato especial que dan los extranjeros. Cuando en 1807 los chinos murieron en una relleta con marineros del barco británico Netshne, los funcionarios chinos y el Taipan británico, supervisor del comercio, hicieron un trato para presentar un chivo expiatorio. Acto seguido le acusaron de homicidio involuntario y le permitieron redimir su pena por 12,42 taels, de acuerdo con la tabla de conmutaciones del código QJNG. Una campaña al parecer concertada llenó Pekín de carteles que acusaban a los QJNG de venderse a los diablos extranjeros. No se sabe quiénes la iniciaron, pero el tema de la campaña sería fundamental en la aparición paulatina de una fuerza nueva en la historia de China. El nacionalismo anti-extranjero. El opio cuando el capitán del Emili entregó al marinero Yeranova a la justicia china para salvaguardar el cargamento de opio que transportaba el barco, se comportó de un modo muy común en su tiempo. Durante el siglo anterior, la creciente demanda europea y estadounidense de té, porcelana, sedas y artículos decorativos chinos no había corrido parejas con un aumento de la demanda china de exportaciones occidentales de artículos de algodón y de lana, pieles, relojes y otras curiosidades mecánicas, estaño y plomo. El resultado fue un grave problema de la balanza de pagos de Occidente. Los occidentales tenían que pagar los artículos chinos principalmente con plata, y esta afluencia ininterrumpida de plata a China, una de las causas de la prosperidad general durante el reinado de Qianlong, alarmó al gobierno británico. En el decenio de 1760, por ejemplo, la plata que llegó a la China de los QJNG superó los 3 millones de Tais. En el de 1770, el total aumentó hasta situarse en 7 millones y medio, y en el de 1780, 16 millones de Tais. A finales del siglo XVIII, sin embargo, los británicos ya habían pensado en otro producto para intercambiarlo por artículos chinos. El opio. Aunque el comercio estaba sujeto a grandes fluctuaciones, las cifras de ventas de opio a China muestran la tendencia general con deprimente claridad. Cada caja contenía entre 59 y 70 kilos de opio, según la zona de origen, de tal modo que en el decenio de 1820 ya entraba en China opio suficiente para satisfacer los hábitos de alrededor de un millón de adictos. Añadiendo a este suministro cierta cantidad de opio que se cultivaba en el país, aunque todavía muy pequeña, podemos empezar a hacernos una idea de la magnitud del problema que el opio representaba en China. Para seguir vendiendo ininterrumpidamente opio en China, eran necesarios varios factores. El narcótico tenía que estar disponible en cantidades grandes. Tenía que haber un medio avanzado de consumirlo. El número de personas deseosas de fumarlo tenía que ser suficiente para que el comercio resultara viable, y los intentos de prohibición que hacía el gobierno tenían que ser ineficaces. Fue la conjunción de todos estos elementos lo que sumió a China en este ciclo especialmente angustioso de su historia moderna. La conquista británica de extensas zonas de India fue lo primero que impulsó la producción organizada y la venta de opio. Instigados por los directivos de la Compañía de las Indias Orientales y favorecidos por el brillante generalato de Robert Kleeve y las habilidades administrativas del gobernador general Warren Hastings, entre 1750 y 1800 los británicos habían logrado dominar gran parte de norte de India, desde Bombay, en e. oeste, hasta Calcuta, en e. este, y contaban con bases complementarias en Madras, donde Lord McCartney había servido en calidad de gobernador en otro tiempo, en el sur. Ansiosos de encontrar un cultivo comercia que proporcionara ingresos a exportado, los británicos descubrieron que la adornidera crecía especialmente bien en ciertas partes de India. Además, abundaba la mano de obra para recoger la savia de las incisiones practicadas en la planta y convertirla, hirviéndola, en la pasta espesa, que era la mejor para fumar. La Compañía de las Indias Orientales estableció un monopolio para la compra de opio indio y luego vendió licencias para comerciar con opio a mercaderes occidentales seleccionados, llamados Country Traders, ya que prefería este medio indirecto de obtener beneficios a participar directamente en el empio del narcótico. Después de vender su opio en China, los Country Traders depositaban la plata que recibían por la venta en las oficinas de los agentes de la compañía Encantón a cambio de cartas de crédito. La compañía, a su vez, usaba la plata para comprar té, porcelana y otros artículos chinos con el fin de venderlos en Gran Bretaña. De esta forma nació un comercio triangular que iba de Gran Bretaña a India, de India a China y de China a Gran Bretaña, en cada una de cuyas etapas podían obtenerse grandes beneficios. El consumo de opio era tal vez el aspecto más simple del proceso. La historia ofrece ejemplos de muchas maneras de consumir derivados del opio, desde macerado en pociones o fumarlo mezclado con otras hierbas, hasta las tabletas de morfina concentrada de finales del siglo XIX y las inyecciones de heroína en la actualidad. Puede que la manera favorita de fumar opio de los chinos, calentar un minúsculo glóbulo de pasta de opio refinado sobre una llama y fumarlo luego con una pipa de tubo largo, al principio fuese popular porque fumar tabaco se había puesto muy de moda a comienzos del periodo QJNG. Las plantas de tabaco procedentes de América Latina se habían introducido en la provincia de Pujian y de allí habían pasado rápidamente a Shandong y a otras partes de China. En rollos del reinado de Kangxi pueden verse docenas de chinos fumando tabaco en pipa mientras pasean por las calles de las ciudades y las marcas de variedades populares se exhiben delante de las tiendas. Es probable que la costumbre de fumar opio mezclado con tabaco llegara a China en el decenio de 1720 con las tropas que volvían de Taiwán tras sofocar la rebelión de Zhu Yigui en 1721. A mediados del reinado de Qianlong cualquier persona que supiese leer ya tenía a su disposición descripciones detalladas de la droga y de cómo prepararla para consumirla. Pequeñas salas públicas donde por unas monedas proporcionaban una pipa de opio que cliente fumaba recostado cómodamente pusieron la droga al alcance de los habitantes de las ciudades y de los pobres. ¿Por qué los chinos de mediados y finales de periodo QJNG empezaron a fumar tanto opio? Como ningún escrito chino de la época habla de ello, sólo podemos hacer conjeturas. Pero sabemos que consumo de derivados del opio surte el efecto de ralentizar y difuminar el mundo que rodea al consumidor, hacer que el tiempo se alargue y se desvanezca, trasladar realidades complejas o dolorosas a una distancia aparentemente infinita. Documentos chinos de entonces inducen a pensar que el opio atrajo inicialmente a grupos atormentados por el aburrimiento o el estrés. Los eunucos atrapados en la red ritualizada del protocolo de la corte fumaban opio y diez mismo hacían algunos de los funcionarios manchúes de la corte que con frecuencia tenían sinecuras o empleos prácticamente sin sentido en la burocracia palaciega. Las mujeres de familias ricas, privadas de la oportunidad de educarse y encerradas en sus casas, fumaban opio. También lo fumaban los secretarios de las oficinas agobiadas por el trabajo de los magistrados, al igual que los mercaderes que se aprestaban a hacer algún negocio y los estudiantes que se preparaban para los exámenes de estado, e incluso los que se presentaban a ellos. Los soldados que se dirigían a luchar contra grupos de rebeldes rurales también fumaban opio. Más avanzado el siglo XIX, la costumbre se propagó, especialmente entre las clases que disponían de tiempo libre y buscaban un medio de esparcimiento social. También los culis empezaron a tomar opio, ya fuera fumándolo o lamiendo bolitas de droga, para vencer la monotonía y el dolor de tirar de grandes cargas día tras día. Patronos astutos pero despiadados, cuando vieron que los culis podían transportar cargas más pesadas si estaban bajo la influencia del opio, incluso se lo proporcionaban a sus trabajadores. A finales del siglo XIX, ya eran muchos los campesinos que también se habían convertido en adictos, sobre todo los que habían empezado a plantar adormideras como cultivo comercial para complementar sus escasísimos ingresos. El gobierno QJNG no estaba seguro de cómo hacer frente al problema. Como ya hemos visto, Johnson, el primer emperador en pronunciarse sobre el narcótico, era consciente de que existía una necesidad legítima de opio como droga medicinal, podía ser particularmente valioso para atajar los efectos de la diarrea o la disentería, pero también de que sus usos no medicinales parecían ser perjudiciales. Encontró una solución intermedia y precaria en virtud de la cual se castigaba rigurosamente a quienes pasarán la droga a consumidores potenciales y a quienes regentaran fumaderos, al tiempo que el opio parafmes medicinales seguía vendiéndose sin disimulo. Durante el siglo XVIII la mayoría de las compras de opio al por mayor estaba en manos de los mercaderes del CON. Pero el comercio pasó a ser más indirecto después de que en 1801 un edicto prohibiera tanto importar opio como producirlo en China, y en especial después de que en 1813 nuevos edictos prohibiesen terminantemente fumarlo. Los fumadores ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.